Él no estaba y lo oyó, lo ha contado todo, tenía hasta notas, ha tomado hasta notas de lo que dije, 13 dijo no sé qué, tal. Sí, lo oyó, lo oyó, él lo oyó, ¿por qué? Porque puede oírlo porque estaba cerca de nosotros, puede oírlo porque tiene nuestra frecuencia y no la general, puede oírlo por mil maneras. Porque, sin embargo, te dice que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no te dice cómo lo saben los otros, ¿no? Eso habéis intuido ustedes, él te tendría que haber dicho, oye, yo lo escuché porque lo escuché por la radio de general, tenía impuesto, no, no te dice ni cómo lo escuchó, no te dice que todo el mundo lo sabe. Probablemente, ¿no? O sea, escúchame, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Pochi, cuando yo estaba, yo ya sabía que Pochi estaba escuchando la radio, o sea, no sé por qué me dice que tal, porque yo lo sabía porque habló y yo lo escuché hablar. Eso es lo de menos. A mí el rollo es, ¿por qué me dice que lo sabe la gente y no me dice qué gente y no me dice más? Porque le meto cuatro tiros, es que no hay más. Yo, lo que yo supongo, lo que yo supongo es que si él lo oyó porque sabe que estaba en la radio general, él sabe que lo habrá oído más gente. Pero imagina más fácil, en vez de suponer, preguntarle, oye, ¿tú cómo te ha enterado? Él se ha enterado oyendo la radio general, eso sí lo sabe. Pero él ha dicho que lo ha escuchado más gente, ¿o no? Él ha dicho que lo sabe todo el mundo, sí. Vale, pues que nos diga cómo lo sabe. ¿Se lo pregunto por la radio? No, no, se lo vamos a preguntar apuntándole con la escopeta, después. No te preocupes. Hostia, no me jodas. Es que, a ver, o sea, hola. Se lo voy a preguntar yo con la escopeta en la cara. O sea, ¿pero para qué va a tomar notas de lo que decimos nosotros? ¿Pero qué cojones, loco? ¿Hola? Le pego cuatro tiros, me suda la polla, eh. Ochi, te quiero mucho, me te voy a matar, lo que hay. Lo que sea, a mí me da igual. Pues que te hace, está volviendo esto. A la izquierda, Agus. Voy con el control de los gacero, ¿vale? No, 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 estaba esperando. Estaba esperando, Agus. Venga, tira, tira para adelante. Yo llevo el mapa puesto de Carola. A mí me da igual, a mí me da igual. O sea, esta es la típica en la que alguien habla y tal. Mira, sí, yo me llevo con ellos, vive y no sé dónde, se le va la lengua y luego la lía. A mí me da igual. Esta es la típica. La cura para que alguien pueda extraer y se pueda ir si él quiere. Lo que no quiero es que pueda haber movidas de que le vengan a robarla, lo que sea, cualquier cosa. No, eso sí que no, entonces. A mí me queda poco. A mí me queda poco. Yo, si hay que decidir que yo me pueda beber la cura, tiene que ser casi ya. Pero, ¿beber la cura qué significa? Beber la cura significa que me curo. Pero no, te da defectos como diarrea. Pero no trae, ¿no? Me curo, pero no trae, bueno, no, claro. Claro, simplemente eso. Ahora, ¿para dónde es? ¿Alguien lo sabe? ¿Derecha? ¿Adelante? No. Vale, vale, ya, ya tengo abierto el mapa yo. O sea, pero para extraer hay que llevar la muestra en mano, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que... Y la muestra es la que te permite extraer. Yo creo que el tío habrá que tener que beberla, ¿no? A mí extraer, la verdad, me da bastante igual. Diréis, no, es que es el fin del tal. Pero tío, loco, o sea, no sé. Yo prefiero que se la beba y nos traerá otro y ya está. Es que me da igual. A mí como si nos traigo. Bueno, ya sabéis que he visto estas cosas. Yo quiero que la gente juegue y se lo pase bien, ¿sabes? ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, claro, pero no estoy hablando, no estoy hablando. Perdón, perdón, que no estoy hablando. Digo que la cura es como el ticket de salida y hace falta esa cura para extraer. Thorman y Serpia me han dicho que por ellos me la dan su cura para que yo me cure. Que prefieren que yo me cure y a ellos extraer. Pero yo digo que si vosotros preferís la cura para extraer... Si tú te curas... A lo que en mi pregunta es si tú te curas no puedes extraer. Pero si queréis que me la tome, hay que decidirlo ya. Pero el que te la tome simplemente es para que no mueras. Pero tampoco tendríamos ninguna atracción, ninguno. Nadie. Igualmente, ahora habría que pelearnos todos por una cura, ¿no? Bueno, es que una cura nos da una extracción, no más de una. Ah, vale. Pero uno, pero uno. A ver, mira, voy a hacer un resumen, ¿vale? Si conseguimos seis curas, yo me tomo una y os escapáis cinco. Si conseguimos cinco, Serpia me da la suya o os escapáis cuatro. Si conseguimos cuatro, Zorra me da la suya o os escapáis tres. Si conseguimos solo dos, es lo que os digo. Si vosotros queréis extraer, me lo decís y yo no pasa nada. Os extraéis sin problema, pero si queréis, si vais a acabar decidiendo, no. Prefiero que te salves tú, aunque nos quedemos aquí, hay que decirlo ya. Entonces me tomaría la que tenemos en casa. Hombre, yo, a mí me da bastante igual extraer, si soy honesto. Lo intentaré hacer porque es el fin de la serie, ¿me entiendes? Pero yo prefiero que juegues tú, ¿me entiendes? Oye, que estés aquí vivo. O sea, no tiene ningún sentido dejarte sin cura, ¿sabes? Hola, hola, o sea. What the fuck? No, digo yo, no sé. Yo tengo que tomarme la cura ya, no puedo esperar más porque estoy en una de las últimas etapas. A eso es donde voy. Pues tómatela ya. Yo por mí sí. O sea, ¿quién va a decir que no? No sé, no sé, no sé. Bueno, no sé. Igual la us quiere extraer, yo qué sé, no sé. No, pero vamos a ver, vamos a ver, un momento, un momento. Si tú tomas la cura y nosotros podemos conseguir otras curas a lo largo de los días, ya está. Tomatela y punto. Y si no la conseguimos, pues nada, F, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Vale, yo tengo una pregunta, vale. ¿No? Si tú no te la tomaras, ¿quién extrae? Pues uno. Agus, uno. Habría que sortearla, habría que sortearla. ¿Sería por sorteo o por voto? No, hombre, no, Agus, o sea, el tema, Agus, el punto es acumular la máxima cantidad de curas posibles para poder extraer, ya está. O sea, hay que decir, se la tome la hora y seguimos peleando por conseguir el resto, ya está. O sea, ¿sabes? Pues por eso creo que es mejor que se la tome y que nos ayude 13 a encontrar el resto de curas. Ya está. Y si la conseguimos bien, si no, potanés. Si la quieres guardar, podrías traer tú, dilo ya, y yo sé que estoy condenado. A ver si consigamos una hora, pero dilo ya. Pero que no se trae, pero vamos a ver, pero sí. ¡Santaje emocional! No te va a morir en dos minutos. No, no, claro, para mí no me va a ser. No se trata de que yo guarde la cura para que yo extraiga, es para que extraigamos a alguien. No es porque yo me quiera salvar. Es porque ahora es mito sí que tenemos un pase de salida. Mira, si te lo damos... Estoy preguntando uno a uno si preferís que me la tome o no. Si te lo damos a ti para que te cure, para que continuemos buscando, y mañana sacamos otra cura, y resulta que muerden a otro, estamos obligados a dársela también. Nunca, al final acabamos muriendo todo el mundo, ¿no? Agusa, escúchame, dame otro día en serio. Que tío, se lo estoy poniendo a cada uno por separado. Carola, Serpiz, me han dicho que sí. Entonces, lo que te pregunto es, ¿tú quieres guardar? No, yo sí quiero llegar a... Yo o ni a quien... Bueno, tú o ni a, porque nosotros ya han dicho que sí. Uno cualquiera, uno cualquiera. No, uno cualquiera no, porque nosotros ya han dicho que me la dan. Que sí, que vale, bueno, pues ya está. Si habéis votado todo, por mucho que vote yo, no vale para nada. Que no hemos votado, yo estoy diciendo si tú quieres. Si tú la quieres para ti, me lo dices, y yo no me la tomo. Pero que no es para mí. Que no es para mí, 13. Que yo estoy hablando que si yo te doy la cura, vale, te salvas. Y con eso somos uno más para buscar cura. Y mañana resulta que sacamos otra cura. Y ahora resulta que muerden a Zorman. Estamos ya obligados, no habría, vamos, no habría marcha a Trades, que habría que darle también la cura a Zorman y otra vez no tendría bien. No, yo te he escuchado ya. Tiene un punto de razón. Que es 13, que yo te he escuchado, que sí. Tanto Serpiz como Zorman y como Carola ya dicen que vale, que me la tome. Vale, que ya eso lo sé. Vale. ¿Y si ni ellos votamos que no, pero si en mayoría que sí? No, no va así. Yo les estoy poniendo a vosotros. Si vosotros decís uno de los dos que no, no me la tomo. Es así de fácil, así que dime. Si no, no hay más. No tienes que darle más vueltas. A ver, yo digo, tiene un punto, un toque de razón, Agus, en el sentido de que si nos muerden, nadie va a salir nunca porque estaremos todo el rato consumiendo las curas, ¿no? Pero también te digo una cosa, es que esto al final es a nivel de lo que decía yo. Yo sinceramente, a mí porque me da igual, es que sí, me importa un poco lo de… A nivel persona, a nivel moral, yo te doy la cura y no tengo problema ninguno. A nivel superviviente, entiendo la situación, pero también te vuelvo a decir lo mismo, que si la idea es sobrevivir y estamos aquí poder llegar a la final y cuando lleguemos no tenemos cura de un momento en todo el mundo. Yo estoy priorizando que él juegue la serie, ¿tú me entiendes? Claro, esa es la cosa. Pero tiene sentido lo que dice él, ¿eh? Yo tenía el pase y en vez de quedarme en mi casa, fui con todo el mundo. Y morí y al final es con mi pase. Por eso os pregunto que qué hacemos. Yo sinceramente, por la… Yo haría una cosa, crearía un precedente, vamos a ver. ¿Cuántos días quedan? ¿Tres o cuatro? No sé cuántos días quedan. Bueno, da igual, quedan los 23 días para poder encontrar quizá un par de curas más. A mí me da igual extraer, me quedo en este mundo con el cocoñote y, ¿sabes? Yo ya estoy muerto, ¿sabes? Si tengo que dar la mía o hay una de sobra, me quedo con el cocoñote y moriré feliz porque esta vida ya está perdida, estamos todos muertos ya y no lo sabemos. Así que yo por mí se la daba a menos 13 ahora. Y con 13, con toda la fuerza absoluta, y 13, también te digo, tienes que firmar un pacto. Yo te doy la cura, te damos la cura, pero tienes que jugar hasta las 12 de la noche, mínimo. Mira, hasta las 12 de la noche no puedo jugar. O a la una. Oye, pues para recién y ver si que estuviste hasta las 12, ¿eh? No me venga con ese rollo. Porque ahora el primer día ya abrí a las 7, cabrón. No, no, ahí no puedo ir a temas de red y no metas. ¡13! ¡Tu mujer no tiene que entender! ¡Estamos todos muertos! De hecho, os dejo hablando, que la niña se va a dormir. Voy a darle un beso, ahora vengo. ¡Solo se preocupa de su hija! ¡Ya no se acuerda de mí, Agus! Nos bajamos del cose y ya estáis solucionados el tema. ¡Solo piensa en su hija, Agus! ¡Ya no es como antes! ¡Ay, qué bueno, loco! Yo, ya... Yo no te voy a mentir, Carola. Sí. La misa me ha quitado hasta las ganas de ir a la misión. Mira. Escucha. Vamos a ver, tu pie. Esta gente, desde que yo he entrado, tiene en el post y se metió en la casa. ¿Vale? Pero es tan acojonado que niña se ha quedado en la casa para cubrir el... Supuestamente el carajo este, ¿vale? La muestra que tenemos. Ya. Porque no se fían ni de pochi ni de la pocha. Pero, sin embargo, se lo montan en el coche y se lo llevan. Ya, eso sí que no lo entiendo. Igualmente, te digo, el pochi hay que echarlo. Eso es lo que hay. En la realidad. Porque no podemos ser más. Fin. Somos lo que somos y punto. Y ahora ya veremos lo que hacemos con nuestra vida. Pero el pochi está afuera. Porque el pochi anda aquí para allá, yo... El pochi quería echarlo yo, pero me daba cosa. No quería ser borde ahí en la casa. No, eso no es ser borde... Hay que cambiar de frecuencia ya. Se le coge y se le dice... Pochi, tío, lo sentimos, estamos a full. Aparte, yo le dije, tú puedes ir ahí en una casa de abajo y veremos si es de confianza. A ver, ¿podés poner radio? Un momentito. ¿Podés poner radio? Que estamos en el pueblo, tío. A ver si no está por aquí. Es lo que hay, chicos. Tampoco íbamos a ser más, ¿eh? Es lo que hay. O sea, no... Yo no me fío del pochi, la verdad. O sea, hay que estar de un lado para otro hablando tal... Uf, no me... No sé, no me huele bien. Lo siento. ¿Serpi? Es raro, tío. Si estás con gente, estás con gente. No sé, no... Apuntando las cosas que decíamos por radio, compa... No sé, todo muy premeditado. Muy raro, tío. Es demasiado raro, loco. O sea, que igual, tío, la verdad y... ¿Dónde estáis? Pero, tío, apuntar las cosas que hemos dicho, como decirnos... ¿Os han escuchado? Y yo tengo pruebas. Es como muy forzado. No sé, muy raro, tío. Lo siento. No me fío, tío. De verdad, tengo pelos en los cojones, tío. No me fío. No me fío, tío. Es raro. Es rarísimo, tío. ¿Quién va a apuntar las cosas que hicimos nosotros sabiendo él que ya sabíamos que estaba en la radio? No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Es rarísimo, loco. Es muy raro, tío. O sea, ¿qué hizo? Ir al voz, al resubido y anotar las cosas. Es raro, ¿no? No sé. Pero el sitio donde es. Dame un punto de referencia. Es que no lo entiendo, lo siento, tío. Serpi, ponte el hecho, cabrón. No sé, no tiene sentido. Lo siento mucho, chicos. Y no me hagáis meta, porque yo me baso en mis... Esto si me dices tú. Yo vi en directo de Pochi y no estoy diciendo no. Me suda la polla. Yo me baso en lo que yo veo del juego. Y ese tío está afuera. Eso no. ¿Y hizo disparo? Aquí, 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 aquí. Derecha, aquí. Están aquí, están aquí, derecha. Están aquí, derecha, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale. Ok. Vamos, vamos aquí, vale. Hay bastante zombie, pero no muchísimo, ¿eh? Vamos. Zombie por detrás, cuidado, ¿eh? Le doy yo a este. O sea, me... O sea, me... Una barbaridad, ¿eh? Pues con los tiros, dime tú. ¿Quién está disparando? Oh my God, pues no ve lo que hay por ahí. Ahí, Zorman. Creo que vamos a disparar, por disparo, ¿eh? Me suda la polla. ¿Pero habéis looteado ya o estáis limpiando? Casi es más peligrosa el arma que otra cosa. ¿Por qué aún no deleteo? No puedo, no puedo. Vale, se viene a por mí, se viene a por mí. Rápido. ¿Habéis looteado ya o qué estáis haciendo? Vaya puta mierda, loco. Pero... Ser pida looteado... No entiendo, tío. No pones radio, ¿por qué no pones radio? Hay que priorizar el loot. ¿Dónde está el loot? Pero es que los mismos ya han looteado. Sí, sí, sí. Creo que menos 13. Venga, vámonos. Ah, ya. Pues venga, vámonos, monta, 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 monta. Nos vámonos, vámonos. Va, va, va. Go, go, go. ¿Dónde está menos 13? ¿Dónde está menos 13? Corre, Agus, que vienen dos, ¿eh? Sube. Qué desorden, colega. Sí, ya lo veo, ya. Ya es mejor la escopeta para hacer estas cosas, ¿no? Igualmente, ¿cuántos habré subido con esos tiros? Déjame ver. Puntería. Una carrerita por la carretera. Bueno, sube, pero un poquito. Sí, mejor la escopeta. Voy a enseñar tiros, ¿eh, chicos? Ahora, en cuanto pueda. Voy a ir a hacerme zombies. ¿Tenemos todo el loot, entonces? ¿Tenemos otra vacuna o qué? Coño, pues vamos. O sea, vamos a salvar lo importante y después si quieres venimos a lootear o lo que sea. Pero ya tenemos lo importante. Vale, pero la cura la tiras, entonces. Encima, ¿no? ¿La otra? No lo sé, no sé qué hay dentro. Es un maletín. El PDA, el PDA. La PDA para decir no la info. Ah, vale. No, pero que está en el maletín. O sea, vamos a tirar para base y lo miramos allí, ¿no? Vale, necesito... Eh, Serpi y Zorman, ¿me oís? Ay, me falte, Dios. Serpi y Zorman. Nada, se han quitado todas las radios. No dan nada de distancia. ¿Qué coño es eso? ¿Eso qué? Soy yo, soy yo, soy yo. Para subir la recarga, me faltaba un puntito. Vale, pues tengo que salir con la escopeta a subir esto, ¿eh? Eh, señor Flea, con los 11 meses de Prime. Muchas gracias, tío. Es lo mismo de ayer, ¿eh? Instrucciones y una PDA. Sí, 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 sí. Tiene esos. Vale, apaga la radio, por favor, un momentito, ¿vale? ¿Apagada, qué? ¿La tenéis? Vale. Ahora resulta que este pavo sabe que hemos cogido otro más. Ahora, ¿qué le dices? Que no venga con nosotros a recuperarla, a encontrarla. Tío, claro, es que la cosa es el rollo. ¿Por qué cojones habéis traído a este tío aquí? ¿Por qué cojones habéis traído yo? Claro, es que no sé, tío. Yo no quería traerlo y mía tampoco. Pasa que Serpi, cuando entra en plan... Es que Serpi siempre la misma historia, tío, de verdad. Ahora tenemos un tío montado que desconfiamos de él, que sabe perfectamente que ya no es que tengamos una, es que tengamos dos. Y que tampoco sabemos de qué palo va, que lo mismo ahora le dice por frecuencia a con alguien que tenga liado, oye, esta peña en su casa tiene dos. Y van a ir ahora mismo a tal sitio. Pum, venga, solucionado. Es que claro, es que ahora sí el tío realmente lo está traicionando, que yo... A mí me da igual que venga ahora Pepe y me diga chicos, yo vi el stream de Pochi y no os traicionó. Me suda la polla. Yo me tengo que basar en lo del juego. Y este tío, ahora mismo, solamente por el hecho de haber anotado las cosas que decíamos. ¿Qué puto sentido tiene eso, colega? Este tío teníamos que haberlo que matarlo. Instantáneo. Lo siento mucho. O sea... Oye, eso puedes hacerlo. Cuando se baje puedes pegarle cuatro tiros. Claro, pero luego viene el factor de... Claro, le jode la serie al chaval. Es una movida, pero... Claro, claro, claro. Mínima hay que echarlo, pero es que ahora sabe que tenemos otra cura, colega. Es que la movida es que Serpi lo ha traído al puto evento después de esta movida, tío. ¿Qué coño? Serpi, te quiero mucho, pero me cago en tus muertos. Es que no tiene ni dedo de frente. ¿Sabes? En plan... Oye, no nos podemos fiar de Pochi ha aparecido por aquí. Nia, quédate. No venga al evento. Cubre tú la casa. Vale, perfecto. Pochi, vamos por el coche. Vamos por el otro. ¿Eh? O sea, pensad esto. Pensad esta circunstancia sin haber visto el directo de Pochi o sin información de Twitch. ¿Qué haríais, tío? ¿Te lo cargas o no te lo cargas? Hombre, pero de libro. De libreta. Lo siento, tío. Es de puta libreta. Y es la típica muerte que igual luego es inocente. Me da igual. Yo me lo cargo de libro. Solo por los detalles, tío. Lo siento, loco. Eso es matarlo. Para eso disparamos. Le damos al SEO. O sea, está el que se nota. Estaba todo insistente en estar con nosotros y no sé qué. Y ahora de repente está con otra gente y escucha que han hablado que no sé qué, que no sé cuánto. A saber lo que... Lo lo siento mucho, ¿eh? Es que no tiene lógica. Lo del Serpi no tiene lógica, tío. Ni cero. Por mucho que esa buena gente dirá que yo lo quiero, pero es que no tiene lógica. Es que de superviviente meto a Osama Bin Laden y le da un plato de lenteja en su puta casa. ¿Me entiendo o no? O sea, es que me cae muy bien porque la barba la tiene peinada, pero me fuda la polla, sabe que tenga la barba peinada. Sí, 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 sí. Os leo esto. Hostia, 10 páginas, André, lo leo yo y luego os lo digo. Y cuidado, ¿eh? Punto para Serpi, le entiendo. Es normal. Yo, en parte, también el hecho de que se quedase por allí era porque también, joder, el chaval estaba insistente. ¿Qué le dices? Chicos, ¿entendéis? El chaval... Lo que tenemos en casa no es la cura, ¿eh? Seamos realistas. Estaba insistente, se quería quedar con nosotros. Tenemos un hijo puta metido en la cabeza. ¿Y qué haces? Lo peinas. Es que es complicado, ¿entiendes? Porque estaba solo, yo qué sé, tío. Es un chaval que me da lástima. Me dio pena, tío, pero es que esta hermovida no. Porque esto de estar por ahí con gente, enterarse de una cosa de... Uf, uf, lo siento. No, tío. Y apuntar lo que hemos dicho, tío. ¿Qué cojones? Eso no tiene ningún sentido. Muy bien, pues serán diferentes. En casa tendremos una... ¿Sabes? En la que salía y esta será otro tipo de... La culpa no es mía. La culpa no es mía, Sismo. La culpa es de Pochi que debe morir. No mía. Si Pochi quiere estar conmigo que no esté haciendo esta cosa de apuntar. ¿Me entiendes? ¿Qué carajo? La culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es la de él. Me lo cargo y punto, cojones, me está apuntando. Si me está insistiendo y quiere quedarse y no sé qué que voy a estar con vosotros, pues mire, tío, que ha quedado. ¿Hola? Claro, igual su rol es traicionarnos, pues puede ser, o estar ahí como topo, ¿sabes? Tío, es que a ver, seamos honestos, chicos, estuvo todo el día insistiendo en estar con nosotros. ¿Qué coño hago, tío? Loco. Hostia, colega, es que no sé, dime tú. Vale, porque tú te echas la polla, vale, ok. Estuvo todo el día siguiéndonos, coño, no me jodas. Hostia. Es que hola. ¿Qué hago, tío? Le digo que no, encima luego en el chat me llamarán que soy un egoísta. Es que loco, tío, de verdad. De hecho, ya le di indirectas para que se fuese y ya leí yo en el chat, tío, tal, no sé qué. Es que de verdad, eh. A ver, vamos a ver. Claro, si lo mato, le jodo la serie y si no lo mato, es que ese es el rollo, tío. ¿Qué pasa? Yo te digo una cosa, yo ahora mismo, esto sí, porque está la influencia de salud, de salud o como chat. Yo de salud lo que necesito es fumar y comer. ¿Seguro? Yo estoy perfecto, a mí no me pasa nada. Vale. Estoy ok, me pone aquí la muñeca interactiva. Pero yo del tema este te digo yo, si aquí no existiese, si ahora mismo en este juego, esto fue su servidor aleatorio de rol y a mí ahora mismo no existiese ni Twitch, ni la movida de joder en la serie del chaval de tal, yo a este tío me lo cargo instantáneo, lo siento mucho. Yo te voy a decir una cosa, 13, te voy a decir una cosa, ¿vale? Si tú quieres sobrevivir, yo ahora es mito, te digo que sí y hago que Nia te diga que sí, pero con una condición, le metes dos balazos al posi. Que para eso lo habéis metido en vuestra casa vuestro grupo, no mi grupo, porque yo vivo con Carola. Si ustedes habéis hecho que la responsabilidad caiga entre todos nosotros por culpa de nuestro grupo y tú eres el que te quiere salvar, yo te digo que sí si te lo vas a dar un tiro. Problemas y soluciones te toman la cura tal y como llega a casa. Escúchame, es que yo no es que me quiera salvar. 13 lo va a dar hechas, es muy bueno 13. Y yo lo entiendo, yo tampoco haría. Exactamente, que te quieres salvar y a la vez continúes que tengamos la oportunidad de poder irnos todo el mundo. Te lo compro, perfecto. Que no es eso, que no, es que déjame hablar. Venga, te dejo hablar. No es que me quieras salvar, es que necesito saber si me voy a salvar para hacer una cosa o no hacer una cosa y hacer otras cosas. ¿Me explico? Si tú quieres la cura, dímelo, no me la tomo y empiezo a planear qué voy a hacer con lo que me queda, porque me queda una puta mierda de tiempo, ¿me explico? Tú quieres vivir o quieres morir. No es que yo me quiera salvar. Pero igual no te puede dar, cabrón. A ver. Claro, claro, estamos dando la huerta a la tortilla. Claro. Ahí, venga. Igual no te da 13, quieres jugar y quieres seguir vivo, coño. Claro, o sea, no puede decirlo ahora. Cuanto más rato estoy vivo, mejor, pero no es que me quiera salvar. Tengo otros planes y muero. Ya lo he hablado con Servio, o sea, tengo un plan también pensado de qué ir haciendo hasta que muera, que será cuando sea. No entraría mañana, entraría el jueves para curar el tiempo y ahí pasarían cosas. No sabía qué va a ser, una cosa o la otra. Y no me digas que me da igual en la vida, te da algo igual. En una balanza lo pones y algo que te dice me da igual. Tú vas a decir que tengo las dos opciones a mi elección, estás diciendo que puedo elegir cualquiera de las dos cosas cuál elijo. Hombre, tú eres el que decide tu vida. Elijo tomármela para poder jugar mañana, pasado y al otro, claro. Y poder, por ejemplo, encontrar la cura, ¿no? Si vamos todos juntos habrá más posibilidades de que podamos ganar en los eventos y que podamos al mejor conseguir cura para todo el mundo. No, pero extraer no quiero, eso sí que no quiero. Extraer no quiero. Pero si tenemos cura para todo el mundo, ¿por qué no traemos? Esto es como un vídeo de TikTok, 13, ¿tomas la pastilla azul o la pastilla roja? ¿Cuál decides? A ver, extraer el final yo creo que no quiero. Ahora, si entre morir o no morir, prefiero no morir ahora para poder jugar mañana y el viernes. Pero no es que quiera, o sea, yo prefiero que si vosotros queréis extraer y queréis esa cura, pues yo me da igual, no me la tomo. Vamos a ver. Lo único que necesito saberlo es ya por el tema del tiempo que me queda. es poco. Vamos a ver, yo ya te digo, 13, primero, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? Exactamente. Pues me quedarían unas 3 horas IRL que las guardaría para el jueves. A ver, dale, dale, te quiero, dale. Sí, sí, pero ¿por qué no usamos 102.5 para comunicarnos y por qué no revisáis la PDA? Pues ¿por qué no vamos para casa y hablamos allí que es el punto de comunicación? Sí, vamos a casa, por favor. Tío, lo de Sherpie es una puta idea ¿por qué lo meto en el coche? Ayer, pero no os disteis cuenta, mira, porque al final a mí las cosas también te digo, al final las tendré yo que decir. Porque a algunos no os dais cuenta. Voy a decir una cosa, ayer, cuando Pochi dijo de venir, de cuando me dijo de ir a lutear por ahí sitios, cuando Pochi me dijo de irse conmigo, ¿qué hice yo? Fui con él, me lo llevé conmigo. Os lo pregunto, porque tú lo que notaste es que no, ahora no puedo. Parece que lo tengo que explicar todo. ¿Qué creéis? Que no tengo pelos en los cojones, ya. ¿Qué hice? Pasa que lo disimulo muy bien. Vale, pero vino conmigo Pochi a algún lado, ayer. Y era una misión normalica, que no era ni siquiera ir a por una jodida medicina. Yo no puedo ir con un tío que no conozco de nada a lutear, porque me ha pegado cuatro tiros y se acabó la película. Tú me entiendes. Pero por campo, cabrón, tú llevas un handbag. Es claro, va bien. No hay más. Que yo las cosas las disimulo muy bien. Pero si es que, claro, lo que te digo, yo que si el chaval se nota que quiere buscar un grupo y está solo y necesita estar con alguien, yo le digo, vive ahí. Pero de ahí a esto hay un trecho enorme. Aparte, yo dije que había que ver cómo iba la cosa y cómo nos fiamos y ya el primer día hay una duda. No me jodas, ¿pa qué lo llevas? Pueden interrogarlo. Es que no hay nada que interrogar. Va a decir lo que queremos oír. O la verdad. Pero quién sabe si es la verdad. Tú que has visto el voz, pero yo no he visto el voz. Yo no sé nada. ¿Me entiendes? Este tío, lo repito, sin la influencia de que, obviamente, seamos ya fuera de tal, le joden la serie al chaval si lo matas. Este tío hay que matarlo. Literalmente, te lo quita de encima y es un problema menos. De verdad lo digo, ¿eh? Y muy gordo. De verdad, ¿eh? Si te olvida de Twitch y toda la pesca. Totalmente, o sea, bombarden a Pochi, sí. Ojo, y sin ningún tipo de resquemor hacia Pochi, que igual Pochi dice la verdad. Tío, sabe distinguir también, ¿eh? ¿Qué cojones acaba de pasar? Acaba de morir. Pochi. ¡Lo ha matado Rubius! ¡Eh! ¡Lo ha matado Rubius, eh! En el chat. Es verdad. Pues ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Agus, cuidado, ¿eh? ¿Esto se puede saber en el juego que lo ha matado Rubius? No se ha oído ningún tiro, ¿eh? Debe de poderse saber. Ala, pues ya está solucionado el tema. Pero no hemos cruzado el tiro, tío, ni nada. Claro, ¿y Serpi? ¿No iba con él? Enciendo la radio. Habla por radio. Serpi, ¿qué ha pasado? Serpi. Locos. Esto huele rarísimo. ¿Qué coño hace este tío aquí matando a Pochi? ¿Hola? Serpi, Serpi. ¿Qué ha pasado? Esto es aún peor. Sí, ¿qué ha pasado? Esto es aún peor. Ah, vale, vale, vale. Nada, no rayéis, Agus. Me dice que Pochi se quedó en el drop para pillar munición y eso, y le ha matado Rubius porque han ido para allí. Ay, Dios santo. Bueno, pues un problema menos, ¿no? Bueno, lo pone en el chat. Pone Rublox killed Pochi, pum. No, y tanto que pum, sí. Pochi, ya está en el tema, ¿no? O alguna cosa. Pero... Bueno. ¡Pues ya que da buen día! ¿Se ha matado Rubius o alguien que trabaja en Roblox? Una de dos. ¿En Roblox? Sí. ¿Tenéis agua aquí en el coche? Yo me hago caca. ¿Tenéis agua en el coche? ¿Alguien? Vaya protis. No, ahora llegamos. Yo... Llegamos ya. Me quiero ahora mismo, pero porque se... Vamos a ver. Y se quedó cogiendo la munición porque yo no estoy entendiendo nada, tío. No entiendo nada. Ay, Dios santo, tío. Bueno, igualmente... Lo habremos mufado, no lo sé. Pero ha muerto justo cuando estábamos planeando matarle. Ha sido como muy bello. Yo pensaba que le había matado alguien en el coche. Tú te habías bajado y le habías pegado cuatro tiros o algo, te lo juro. Yo pensaba que le había matado Serpi. La verdad. Escucha, Serpi, tú y yo vamos a tener una sala ahora cuando lleguemos allí de colegueo, de supervivencia militar, como lo quieras llamar. Sí, sí. Cuidado, ah. Te va a tocar cobrar, sí. Hago un inciso, eh, Agus. Importante que escuches esto, eh. Y Terce también. Yo entiendo a Serpi, eh. Yo en parte... Joder, te viene un chaval que te dice estoy solo, tío, tal. Te insiste mucho en estar contigo, en irse contigo. Joder, yo lo entiendo. Ahora, te digo una cosa. Yo ayer me dijo en reiteradas ocasiones de venirse conmigo y no fui a ningún lado con él. ¿Tú me entiendes? Claro, es que hay límites también, ¿sabes? Lo que entiendo es lo que nosotros hablamos. Y cuando nosotros hablamos al principio dijimos, vale, vivimos nosotros. Sí, sí, no te preocupes. Vivimos nosotros. Sí, sí. Y si tú te lo traes, lo metes y lo montas sin consultar ni opinar ni pedir opinión de... Oye, tal. Vamos, venga, vamos. Lo montamos en el coche, nos lo llevamos al evento. Porque ¿sabes qué? Que lo que él hace no es lo hace para él, entre comillas. Perjudica todo el grupo, que es lo que me jode. Él puede decidir y hacer ese amigo de quien le dé la gana. Pero en el momento que tú a un tío me lo montas en un coche y me lo pones a lo mía, que me lo quería meter en mi coche, que la gracia es que me dijo, no, tú vete con Agu en el coche. Y le dije, no, no, yo no me monto con gente que no conozco. O sea, encima me lo mata, me lo manda en mi coche conmigo. ¿Sabes? Yo me voy con Zorman y con Trece, Agu que se vaya con él. No, no, Trece, ahí que ir a casa ya. Te dejo en la guantera agua. A ver, espérate. No, el asiento de atrás, el asiento de atrás, por favor, que no llego. Hostia, pero aquí hay mucho zombi, tío. No llegas, no aguantas esta casa, Trece, por Dios. Es que estoy enfermo y estoy súper enfermo y sediento. Ahí está, ahí está, gracias. Trece, eres una carga, debes morir. Vale, te la dejo ahí, otra vez. Hostia, te ha sudado la polla, Trece. O sea, ¿podéis aparcar en algún lugar así tranquilito? Un momento, tengo que comentar una cosita. La sudada polla, ¿hola? Pero tiene que ser aquí o puede ser en la caza o algo, que nos van a morder. Por eso te digo, en un lugar tranquilo, me espero, pero cuanto antes mejor. Vale, en casa, en casa entonces. La sudada polla. ¿Pero puede ser en casa o no quiere que se enteren los que están en casa? No, 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 es que a ver, es que hay que hacer un reinicio. Es que llevo esperando un ratillo, pero es que hay que hacer un reinicio lo antes posible porque han actualizado un mod a las ocho en punto y hay gente que no estaba pudiendo entrar. A ver, estamos al lado de casa, pero si tiene que ser ya... Métele, mete el gas, mete el gas, Agus, mete el gas, mete el gas. Meterle gas, meterle gas. Venga, vale, no te arduas. Ores, Sinizur, Sinizur con el pelazo que tiene, loco, con el pelazo que tiene Sinizur y se le va a caer, tío. Qué lástima, bienvenido al mundo del agobio. Rubius no está en stream, ahora ha matado ¿alguien más? ¿Cine? No, a ver, habrá sido... Rubius está jugando off stream al juego, creo. Y joder, le habrá pegado un tiro y ya está, sin más. Lo habrán visto ayer looteando y lo han matado, ya está. Es que no entiendo por qué se ha quedado allí el tío, sinceramente. Pero mira, sinceramente, me quito un peso. Yo, os voy a ser honestos, a mí no me... Yo no soy capaz de matar a este tío porque os lo he dicho mil veces, como fue lo de los Squid Games y mira que esto ya es un juego de PvP de supervivencia que no tiene nada que ver con los Squid Games. Yo no soy capaz de matar a un tío que está jugando en una serie, a no ser que sea un PvP, pero un tío que está conmigo con el que ya he generado... Uy, 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 uy. Tú me entiendes, pero de forma forzosa mataría, como lo maté al otro tío cuando dije o lo mato yo o mata a Serp y a mí. No hay más. Pero de... Si no hay motivos para matarle más allá que una cosa que sospeches, no puedo. Lo siento. Si no tengo por qué matarlo, no lo mato, tío. Es que no me sale porque es un chaval que está... que está haciendo contenido en Twitch. Tú me entiendes. Y le estás jodiendo tres días de contenido. ¿Sabes? Si suponemos que estamos en un mundo apagado, tenemos que entender que esta posición es complicado. ¿Eh? Tienes que decidir si confiar en lo que te consigues en el camino. Es difícil porque la idea es sobrevivir. ¿Qué? Yo le daba la cura a a Veros13. Creo que tiene mucho que dar. Y eso, tampoco lo podéis obligar a estar hasta las 12. Tiene familia, pareja, hija. No lo veo justo. Oh, my God. Eh... A ver. Me cago en mis muertos. Featowers, me estás diciendo en serio que te has tomado mi comentario de que estuviese hasta el 1 de la mañana en serio, aun habiéndolo hecho con risa. Pierdo totalmente la fe en la humanidad a día de hoy. Ahora entiendo porque la gente cuando hablo de cosas no entiende nada. Cada día lo entiendo más. La gente no entiende ni el sarcasmo, ni el humor, ni la ironía. Para que veáis, esto se aplica a tantas cosas en Twitch de cosas que tú dices que se malinterpretan. De verdad, pensadlo. Porque yo entiendo que hay mil y unas perspectivas de personas diferentes que entienden las cosas de su manera o lo que sea. Pero imaginaos lo que tenemos a veces que leer o vivir. Esa es la movida. No, no, en serio, no, no. Yo también lo dije de media broma. Ah, vale, vale, vale. Ok. Vale, te tomo la palabra. Porque no me creo que hayas pensado que eso iba en serio. Tampoco entiendo por qué harías media broma de algo que ya era broma. ¿Sabes lo que te digo? Es raro. ¿Me entiendes? Es raro que hagas media broma de una broma. Porque ¿cuándo para la broma? ¿Sabes? Pero te tomo la palabra porque entiendo que me parece surreal que hayas creído que eso iba en serio. ¿Cómo yo voy a privar? O sea, le he dicho literalmente que quiere más a su hija que a mí. ¿Qué cojones, tío? ¿Hola? Loco, piénsalo, ¿sabes? Es absurdo aquí. ¿Pero qué cojones, tío? O sea. ¿Sabes? Es que está fumada. Pero te tomo la palabra, ¿eh? No te rayes. Te creo. Si me dices que estabas de coña te creo perfectamente porque no me imagino que te haya escrito eso, la verdad. ¿Sabes? Te creo, te creo. Ahí estoy malillo, ¿eh? Chicos. ¡Amigos, Pochi ha muerto! Ahí está. Tienes que cagar. Es que estoy entre cagar y fumar y lo de ver que tengo que subir rápido al hacer el pozo, ¿eh, chicos? Lo necesito. Necesito subir al 7 hoy, ¿eh? La carpintería hacer el pozo. Urgentemente. Bueno, habéis visto, ¿no? En fin. Yo qué sé, chicos. Ahora hablemos con Serpi. Ahora hablemos con Serpi. Eh, Pochi hizo muy bien. Sí, claro, por supuesto. Eso está. Pero es que aquí creo que cualquier persona con dos dedos de frente ni IRL... ¿Vale? Grande. Ni IRL le puede recriminar en absoluto a Serpi ni a Pochi. Cada uno hace lo que hace y si no hiciesen lo que hiciesen tampoco te diría tanta gracia la serie, si lo piensas, ¿no? No tiene más, ¿sabes? O sea que... Y yo a Serpi lo entiendo que haya hecho eso porque yo también en parte también le dije quédate por ahí cuando fui yo que dije que no iba a quedarse nadie. Tú me entiendes, pero me da pena porque, tío, es que, seamos honestos, estuvo todo el día detrás de mí. ¿Es la verdad o no? Es lo que hay. Entonces te viene un tío tantas veces. ¿Qué haces, tío? A mí me cuesta decir que no porque sé que más allá de eso hay un creador de contenido que igual o no se le da bien el juego o tal, pero yo he visto que se le da bastante bien el juego. Entonces digo yo ¿sabes? Me parece raro, ¿sabes? Como, no entiendo. Entonces yo lo que hice pues simplemente es ir no ir a los sitios con él y lo visteis. Y aún así algunos que estáis diciendo hoy no, es que es un traidor. El otro día que yo me acuerdo de los nombres pensáis que soy tonto y yo no me como una aquí, ¿eh? Muchos de vosotros me habéis puesto el otro día en plan tío, pero vete con él, avisa a Pochi. Ya. Ayer sí, hoy no, ¿no? Es que... Es que... Es que... Es que... Y ya sabes que hablo de ti y el que lo has puesto, ¿eh? Que tú tontito no eres. Es que... ¿Sabes? Ya, era bromita, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que a eso voy. Claro, hoy no se confía pero al otro día sí. Ya. Claro, me atrapaste en cine, claro, claro. Que yo lo entiendo, ¿no? Porque te genera como buena onda y no lo digo como algo malo que hayáis dicho eso otro día, ¿no? Porque hoy os he convencido que era tal. Habéis creído en él y a lo mejor realmente no era un traidor pero tal y como están las cosas ahora mismo ese tío es malo para nosotros y ese tío debería haber muerto. Yo siempre pensé que debiste matarlo la primera vez. No, matarlo tampoco, Diego pero echarlo sí. Bueno, incluso matarlo porque sí. Matarlo también porque realmente sabía dónde estaba mi casa. Es verdad. Pero no puedo, loco. Ya sabéis cómo soy. Yo siempre pensé que debiste matarlo la primera vez. No puedo. Eso en otros contextos de la vida vale pero aquí no puedo. Yo no puedo cortar la serie a un tío de contenido, lo siento. A no ser que yo esté en un airdrop y me haga un arma ahí me lo cargo sin pestañear como fue el otro día el chaval este, ¿no? Pero un tío que está ahí desarmado que pide perdón que no hay un... no estamos combatiendo por nada. ¿Sabes? No puedo. Lo siento, soy demasiado empático, tío. Ya lo he dicho mil veces. Me cuesta mucho... Me cuesta. Yo siempre pensé que debiste matarlo la primera vez. Sí, 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 sí. No empecéis, por favor, ¿eh? A repetir los mensajes, coño. Me he rayado. Paola, gracias por el tiro 1, niña. Sebas, con los 13 meses también. Muchas, muchas gracias. Severesa, con los 5 meses también. Muchas, muchas gracias. Yorno, con el Prime, grande. Y Sergi, también con los 4 meses. Muchas gracias. Irene Hearth, con los 17 meses. Muchas gracias. Y dirás tú, bueno, pero es que tal. También te digo, ¿eh? Yo soy comentario en estos con vosotros. Si no hay gente así en el mundo, estamos apañados. Si no hay gente... Yo, mira, a mí a veces... Pues mira, tío, es por si me verjudica a mí, ¿no? Pero si no hubiese gente como yo, lo digo en serio, a mí para allá afuera. Si no hubiese gente como yo en el mundo, vale, estaríamos. Porque ninguno pensaría en uno, ni otro pensaría en otro. O sea, lo que te digo. Entonces, yo a ver. Blindunbet, con el Prime. Muchas gracias. Aparte, aquí tampoco pasa nada ni se hace nada malo a nadie en Twitch al final. Camila, con el Prime. Muchas, muchas gracias. Irra, con el Prime también. Muchas, muchas gracias también. Señor Flea, con el Prime, 12 meses. Muchísimas gracias. Gracias, Galahad, con los 22. Saluditos, weón. A weonao, la concha de la tula, ¿no? O la concha... No, la concha de tu madre es argentino. Con la weá y la chucha tuya. Rina, con el engañazo. Muchas gracias. Grande, Rina. Muchas, muchas gracias. Y Nico, con los vistos también. Muchas gracias. ¿Y por qué no insultas? Porque los chilenos insultáis por cualquier cosa. Puede ser. Yo te digo, hola, buenos días. Y tú me dices, oh, popo weón. ¿Cómo que po weón? Weón, tú, muerto, pisao. ¿No? Solo te he preguntado a la hora. ¿Cómo que po weón? Hijo puta. Ah, weón es amigo. Pues os lo he dicho, ¿no? ¿Y a weonao? Ah, weón es como tío, como wey, ¿no? En mexicano. Yo pensé que weón era como huevón. Y en España huevón es como que... No es nada, tampoco demasiado malo, pero tampoco es bueno. ¿Sabes lo que te cuento? Qué curioso. Es como tontito, ¿no? Claro, como tontito. El weón tiene muchas interpretaciones. Todo depende del tono de voz y el contexto. Pero si el tono de voz de un chileno es exactamente... Pues weón es exactamente igual. O sea, yo... Bueno, yo lo interpreto así. Yo no le veo la diferencia al weón con tonos de voz, la verdad. Yo creo que se entiende como malo y bueno dependiendo de lo que le hayas insultado antes. Yo creo que el chileno te insulta muy fuerte y te dice weón y es malo. Pero si no te insultas demasiado, porque algo te insulta... El chileno siempre te va a insultar algo. Aunque sea de colegueo. Es como el argentino, tío. El argentino de verdad, ¿eh? Te puede querer lo más grande del mundo. Pero te va a llamar pelotudo y lo que haga falta antes también. ¿Sabes? Aquí en España, por ejemplo, los insultos son fuertes y duros cuando se dicen. Pero como que se entiende mucho cuando algo es un insulto. Bueno, no, tampoco sigue caso porque se te puede llamar alguien... Ah, tontito. Claro, es que se dice tontito, ¿no? Calla, tonto. Muy seco, ¿no? Es como que no hay, ¿sabes? Bueno, sí, depende un poco, ¿no? Sí, depende del contexto hablado. Depende, la verdad. Sí, depende, sí. Pero yo sí que noto como mucha más cantidad de palabras malsonantes por minuto por parte de un chileno que un español. Esto es la realidad. Y tú como chileno eres el primero que lo dices también. De verdad, la cantidad de insultos por minuto que suelta un chileno es una frase y me parece precioso porque yo también soy de hablar muy mal, la verdad. Sí. Mira, el hueón ha huevonao. Un pelotudo es lo mismo que un hueón. Ya, el pelotudo sí que me había explicado que pelotudo es como... A ver, tenéis que entender que yo no tengo ese contexto, ¿no? Porque no he nacido en ir, entonces no entiendo el rollo. Depende totalmente del tono de hueveo. El pelotudo es buena onda, ya no sé que no es malo. O sea, puta que eriweón se puede tomar como de hueveo como insulto dependiendo de quien te lo diga y la entonación al decir. O sea, puta que eriweón se puede tomar como de hueveo. ¿Sabe lo que te digo? De hueveo, o sea, hueveo de qué. Han dicho hueveo y lo primero que he hecho es llevarme la mano a mis partes. O sea, es que no... Claro, me cuesta. Hueveo es como de broma, ¿no? Es como de colegueo. Vale, colegueo. Es como de broma, ¿no? De hueveo, sí. Bueno, eso lo entendíamos, bueno. Está ahí, sí. Decir como está ahí, ¿no? Estás es está ahí, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, estás, tú estás... Está ahí. Mola, el chile no mola mucho. El acento es muy bonito. A ver, no, si hay insultos, lo que te digo, que creo que... Lo que noto es que los insultos, por lo general, en países de la... LATAM tiene una aplicación más de buena onda que de mala, me refiero. En España, cuando hay un insulto, en su gran mayoría es un insulto, pero cuando en LATAM un insulto tiene más toques de colegueo que en España. Eso sí que yo lo noto, ¿sabes? En España cuando se insulta, se insulta, ¿sabes? En LATAM noto que el insulto es como más de coñeo y me gusta, porque yo también soy un poco así, ¿eh? Yo insulto mucho de coña, ¿sabes? No me lo tomo como algo grave, ¿sabes? Por eso, cuando, por ejemplo... Por eso, por ejemplo, nunca mi sprint me resultaría... Hay mucha gente a la que le pasa, ¿no? Que yo me ha pasado que, joder, macho, que leo por ahí el sprint que no para insultar. No, es que yo le entiendo porque tiene ese rollito él, ¿sabes? Tiene el rollito y a mí me gusta realmente estar así como de pique, ¿no? A no ser que te digan, oye, tío, me está molestando que me insultes constantemente, ¿sabes? Ahí sí, pero como eso no pasa, pues... Comodidad absoluta, ¿sabes? ¿Están en Discord esta gente? No. Buah, pues qué salvada nos acaba de hacer. Fuera bromas, ¿eh? Nos acaba de hacer una salvada el Rubius. ¿Cómo te lo cuento? ¿Por qué es una música de Stranger Things? No, era de Rust. Soy argentino y para mí sprint se pasa mucho con las puteadas. Es que, claro, depende de la perspectiva y cómo seas tú. Pero yo, que lo conozco y tal... Sí es cierto que se pasa en el sentido de que usa muchas puteadas. Se toma como muchas confianzas, pero tú sabes que él es así. Y lo tienes que aceptar. Y él, y tú, realmente, ¿qué necesidad tienes tú de decirle, a lo mejor, de hablar con él? Si a ti te parece que... Tú me entiendes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la libre decisión de con sprint no llevarme bien. Pero lo conozco. Sé cómo es. Y por eso me llevo bien con él. Es un chaval súper bueno, ¿sabes lo que te digo? Por eso... ¿Sabes? Aparte que también pensad. Sprint no deja de ser un chaval que hace contenido. ¿Vale? Y en Twitch... Es un poco como Shokas. Yo, por ejemplo, con Shokas en Twitch es una locura la cantidad de sandeces que dicen cuantas palabrotas. Pero como yo, ¿eh? Yo llevo toda la vida siendo así también, ¿eh? Diciendo muchas burradas. Pero, joder... Yo lo conozco en persona a Shokas. Yo sé cómo es. Y no dice una puta palabrota. A sprint también lo conozco en persona. Es que tenéis que entender que sí. El streamer hace una cosa que cree... O que considera que es divertido y gracioso. Y putear a veces genera ese rollito, esas risas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y yo, por ejemplo, también lo hago. Pero hay que entender y discernir esa realidad. Voy a entrar ya en el servidor, ¿eh? ¿Sabes? Y yo me quedo con la gente que conozco en persona. Y lo que me transmiten. ¿Sabes? Yo lo que veo en Twitch... O bueno, me creo lo justo. ¿Sabes? En plan... No como a nivel de lo que me esté ofreciendo y nada. Sino... Tú decides que ver. Si tú ves que un tío putea mucho y no te cae bien como putea... No le veas. Es así de simple. ¿Por qué creéis que yo, por lo general... Juego casi siempre solo con gente de mucha confianza? ¿Sabes? Aunque así hay gente que dice como que yo me arrimo a no sé quién. Sí, yo sí. Que soy la persona que más solo juega en todas las series y en todos lados. Lo decía, pero aquí a nadie le vale. Porque yo soy una persona que soy muy mal hablado. Tengo un idioma que... Un tipo de lenguaje que vosotros ya habéis entendido. ¿De qué onda voy? Y sé que con vosotros tengo confianza. Y sé que lo entendéis. Y sé que la gente que me rodea lo entiende. Pero cuando estoy con gente desconocida, ¿sabéis cómo me callo? Siempre. Y me cuesta muchísimo interactuar. Y cuando veo un grupo de mucha gente en la que veo que hay gente que no conozco... No me meto. ¿Entendéis? Y lo sabéis. Y ahí está el rollo, tío. ¿Sabes? Porque sé que hay gente a la que le puede incomodar mi forma de hablar. ¿Y tengo yo la culpa? No. Pero yo evito ese disgusto. A alguien. ¿Sabes? Simplemente. Simple y llanamente. De verdad. Luego, cuando alguien me conoce, pues ya va viendo un poco la roya y ya me siento un poco más cómodo a la hora de poder decir alguna cosa. Porque a mí, naturalmente, me salen cosas. Y a lo mejor me sale un día, naturalmente, una cosa que a alguien le ofende. Y no quiero. Porque para mí no es ofenderle. Pero él le puede entender así y tiene derecho. ¿Entiendes? Bien. Vamos allá, chicos. Ahí está mal y yo, mi personaje. A ver. Agitado. Nervioso alterado. Hay que fumar. Lo primero. Ay, sí, que va el agua. Vale, necesito comer. Pisantes enlatados. Vale, esto lo voy a dejar arriba también. Voy a coger el tabaco. ¿Dónde está el tabaco? Que no lo veo. Digo, ya está. Ya me han robado el... Cuando abra un paquete, me los carga. No, se abren aquí, ¿verdad? Cuando abra un paquete de tabaco, se me van a mi inventario. Claro, ¿por qué Rubio no está en directo? No, no lo sé, chicos. Le gustará jugar más a este juego off-stream. No lo sé. Igual, yo que sé, en stream no le gusta hacerlo. O lo que sea. Vale, ¿qué hacemos? No va a llegar, ¿eh? 100% no llega aquí la cura. Sí, sí llega, sí llega. No, 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 se va a poner mala. Que es un día. ¿No hemos podido instalar en la nevera? Yo tampoco hablo con Rubius diariamente, no te lo puedo decir. ¿En esta serie se puede hacer eso de Star of Stream? Sí, supongo que sí, chicos. ¿Cómo puedo? No sé, tío, no estoy entendiendo. He abierto un paquete de cigarrillos y no sé dónde están. Esperando. No íbamos a reiniciar justo en ese momento cuando estaba toda la tensión. Me cago en Dios. ¿Era eso? Tengo 200 cigarrillos, cabrón. Aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y me quedó otro pack, ¿eh? Quiero volar la puta punta de la... Perdón. ¿Oye, me escucháis? Pues ahora sí, joder. Está prendiendo la maruja, creo, aquí, Agus. Hay que... Tengo que subir al nivel de... Me voy a ir ahora a lutear casas a algún pueblo lejos. Me voy a farmear camas y a subir el nivel, chicos. Claro, por estar nervioso tiene sentido. Que si tú saltas una valla, falles por los nervios, ¿no? Qué guapo, tío. Eso me mola mucho, ese debuff. Serpi. A ver, mira, no, no. Os voy a callar la boca, ¿vale? Porque vais a decirme... No me interesa ir gente de vida, Pepino. Serpi, escucha, escucha, escucha. Espera, espera. No, 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 espera. Déjame, déjame empezar. Escucha, escucha. Déjame empezar a hablar. Déjame empezar a hablar. Serpi, Serpi, déjame. Serpi, que hablo yo y luego hablas tú. Es un segundo. Escúchame, que no te voy a decir nada tal. Escucha, Serpi. Importante. Que no hace falta que me aclaréis qué rol. Serpi, idiota. Nominado, strip. A ver, la cosa. Escúchame. La cuestión, Serpi. Ya se acabó los slams. A partir de hoy, no se vuelve a ni siquiera... Que esto fue... Cuidado, te lo voy a decir. Fui yo que le dije al chaval, quédate por aquí y vive cercana. Pero no molestes mucho y tal y que no tal. Ahora, cuidado. Yo te digo, la movida aquí fue que el tío, ayer, estaba muy insistente en quedarse. ¿Vale? Estaba todo el rato, oye tío, puedo ir con vosotros. Entonces, yo qué cojones hago. Te da como lastimica y te da solo el chaval. Bueno, total. En tempito y flauta, yo ayer tampoco fui con él a ningún lado. A pesar de que decía... ¿Te acuerdas, Zorma? Que decía, ¿a dónde vais? Y yo decía, bueno. Y hacía como tiempo. Y al final, Zorma, ¿quién fue solo por ahí a lutear? Tú y yo, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Porque me dicen longuis. Porque la cosa, Serpi, era no haberlo llevado a ningún lado. A ver, ahora da igual porque ahora ha muerto. Y ahora, lo que te quiero decir, Serpi, es que entiendo también tu punto porque tú no quieres que el chaval esté solo. Todos te queremos. No, no, no. Todos te queremos. Pero ahora hay que debatir una cosa más importante. ¡Pochi ha muerto! Y estamos felices porque no hay que matar a nadie. Entonces, ¿qué hacemos con 13? Vale. A ver. No, te voy a atajar, ¿vale? Porque estás muy equivocado. Pochi estaba aquí solo para que Dios diera la información que nos dio a nosotros. Yo estaba reforzando el Jambi y vino para daros una información. Serpi, pero en el momento en que él te dice que tiene apuntado lo que hemos dicho en radio, me cago en Dios, ¿no te parece raro, colega? Chicos, siento deciros esto, pero tenemos la misión. Nos la pueden quitar. ¿Hacemos la misión y luego hablamos? No, no deberían poder quitarla. Ay, bueno, sí, porque hay dos minutos. Escuchadme, vuelvo a repetir. Hay dos drops. Yo creo que los drops llevan al mismo punto. Sí, vamos ya, venga. No lo podemos ni confirmar ni desmentir. Así que vamos a hacer la misión primero. Vale. Enganchadme el remol, que le meto... Le meto... Pero yo, ¿qué hago? ¿Dónde está Agus? ¿Qué hago? Dale con Agus, tío. Tío, tómate la 13. Que no vea, pisa. Hombre, cabrón. Tómatela. No, es que quiero hacer la psicológica, pero vamos, que yo no estoy muy de acuerdo. No te voy a mentir, porque es que... Agus, que no es la puta psicológica, cabrón, que lo estoy preguntando. Sí, 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 sí. Es la psicológica. Serpi, o sea, Serpi, 13. Inyéctate la vacuna en el prepucio. Llegará antes al cerebro. Vale, pero yo quiero verlo. Se dice que los hombres pensamos con el pene. Si los hombres pensamos... Serpi, si los hombres pensamos con el pene, tiene que funcionar alguien sin inyectarse en el pene. ¿Vale? 13. Lo leí en un libro de anatomía humana. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Espera, voy a avisar a Silly. Paso, paso, paso. Agus, me cago en la puta, ven. Agus, tío, ven. No quiero que mis papás se peleen. Ya. A mí me rompe el corazón, pero no quiero darle más vuelo porque estamos en el string. Está matando a todo el mundo, escúchame. Vamos al evento y después, calmadamente, debatimos todo. Cambiar de frecuencia, esto sí que lo recomiendo, que cambie de frecuencia, ¿vale? Porque supuestamente sabe la frecuencia también y todo el tema. Utiliza otra frecuencia a partir de ahora porque tampoco sabemos si él le ha dado la información de esta frecuencia a alguien más. ¿Dónde estás? 13. Vale, importante. Antes de ir al sitio, solamente uno va a bajar a por el loot. Va a coger el loot y se va a venir, ¿ok? El resto cubrimos la entrada. ¿Entendido? Me pela los cojones la nevera. El que tenga la nevera, que vaya a lootear. Que lootee todo el tirón y el resto arriba. Cuando llega abajo, lootea todo, sube al coche y nos piramos. Nada de hostia de quedarse media hora allí. ¿Entendido? Vale, Carola, no puedes hacer eso porque pueden haber enemigos debajo y hay zombies abajo. Tienen que entrar dos y que luego se van a entrar. Si hay enemigos abajo, estará abierto, entiendo yo, ¿no? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No tienes que entrar en un sitio. Pero zombies sí que hay. A ver, dale, dale. Si alguien quiere ver si explota o algo. Pues me alejo un poco, no vayase. Bueno, te he avisado a Sili, pero... Dale, que hay que matar a alguien que viene. Se viene. ¿Y si era bait? Tiene mucho líquido esto, ¿eh? ¿A qué sabe? ¿A papaya? Sabía como a mango, no sé. A papaya. ¿Te contiró o no? Sí, sí, por si acaso, 13. ¡Cuidado, se levanta! De momento no tengo nada. De momento me siento, me siento. Por si me mareo. 13, no te levantes. Tengo hambre, lo cual es buena señal, supongo, ¿no? Tócate el pene, ¿te ha crecido? Hambre de comida o de cerebro. No, la nota igual, ¿eh? Un par de milímetros. ¡Nos quiere comer! ¿Cuántos milímetros dices? Un par, más o menos. Anda, fantasma. A ver, encíllamela, a ver. No me fío. Cuño. Buena polla, ¿eh? 13. Igual tarda en hacer efecto. Igual tarda en hacer efecto. De momento estoy normal, voy a jugar un cigarro. Vale. A ver, lo que estaría interesante es dejar a 13 y Agus que hablasen y solucionasen las cosas, como un matrimonio. Claro. Bueno, hablas con... 13, tú quédate quietito, que no vas a decir que te doy un vahío en el camino y te transformes y me muerdas. Anda ya. Mañana ya viene donde tengas que venir y sigues vivo, pero ahora cámate. ¡13! Yo iría, yo iría, lo digo en serio. O sea, si le hace falta ayuda, ¿qué? Dios. Mira, yo voy a dormir al coche. Me he pegado cojones. Me he pegado cojones. Gracias por la publi. Bueno, como te has suscrito, te lo voy a poder comprar. Te lo compro un poco la publi, que la has hecho tú realmente. Yo no he hecho ninguna publi, pero te lo compro. ¡Gracias por los dos meses de Bright, tío! Un abrazo. Muchas, muchas ideas, tío. Me alegro, menos 13. Nos debes una jeringuilla a todos, 13. Más vale que des tu vida por el grupo ahora. Bueno, he luteado la de antes. He ido yo a lutear la otra porque sabía que si no pasaba nada tampoco se moría. Por eso he ido yo a lutear el maletín. Bueno, eso no cuenta a menos 13. Hemos ido todos. La menor. Y hemos hecho cada uno una misión. Ya, pero tu misión es que mañana, cuando vayamos a... O pasado. Cuando vayamos a un sitio, tú vayas al otro. ¡El pasado, 13! ¡Sí! 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 Es decir así, Zorman. Yo, yo... Claro, yo ahora puedo entrar y ayudar en los eventos, claro. Tenemos el conejito de indias. Ahora sabemos que si nos muerden, miramos cuántos días tarda menos 13 en volverse loco. Ya ha hecho efecto rápido, ¿eh? ¿Qué es este mote? ¿Qué es eso? Vale, ¿nos vamos? ¿Qué es esa mierda de brevita? Acá me, tío, niña. Serpi, ¿nos escuchas? No. Que ni se intuye que es... Vale, vamos, lo tenemos todo. Falta algo. No, yo estoy mimiendo. Yo también voy a mimir. Uf, yo también debería, ¿verdad? Pero, tíos, de verdad, por favor, escúchame y no me interrumpáis. Vamos a quedarnos. Nadie más. Tres arriba y otro abajo. Luteando, ¿ok? Ya está. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Pues somos seis, entonces. Yo puedo ir en la cara o me baja. Somos seis. Vale, pues tres arriba. Puede ser en la cara. Perdón. Cuatro arriba y uno abajo. ¿Vale? ¿Seis o cinco? ¿Cuántos somos? No, no podemos ser seis. Estábamos allí. Cinco. ¿Hago qué? Cinco. Vale, pues eso. Cuatro arriba. Vale, sí. Para, para. Y dos abajo, si puedo hacerlo así. Sí, somos seis. Si no, no. Sales y te cierro luego, ¿vale? Es que no sé cuántos somos. ¿Cuántos somos? Ay, qué gracioso. ¿Cómo salís? Somos seis. Vale, pues cuatro arriba y dos abajo. Pero, ¿cómo que seis? No, porque aún se queda. A ver, somos. Uno, dos, tres, cuatro. Somos cinco. No, seis, chicos. Chicos, tres arriba y dos abajo. Fin del misterio. Los dos de abajo rushean el loot, se lo llevan y nos pilaos para casa. Como si tenéis que pegar bombazos con la escopeta. Me sube la polla. Limpiáis a bombazo limpio con los zombies de abajo. Habéis cogido agua antes de salir, porque creo que había una crisis de agua bastante grave. Sí, pero hay que rushear. Hay que ir rápido. Sí, sí, es así, hay que hacerlo así. Y lo voy a repetir otra vez, como un puto pesado. Me sube la polla. Yo iría por esta general, por la izquierda. Para dar el camino largo. ¿Quién conduce, por favor? Estaba conduciendo yo y necesito que otro conduzca. Yo necesito dormir un poco. Al menos dos minutos. Yo no sé el sitio. Si me guía alguien... Eh, Carola, eh... Tira. Según coges el cruce, tira a la izquierda. Luego ya te digo yo... Sí, es mucho rato hacia la izquierda. Mucho rato, vale. A ver, voy a repetir otra vez. Soy un puto pesado. Lo digo. Somos cinco tíos, ¿verdad? ¿O cuántos...? Bajo yo... Serpi, por favor, un momento. ¿Cuántos somos, Serpi? Somos Torman, Carola... A ver, un momento, un momento, un momento. Joder. Por favor. Vale, somos cinco, entonces, ¿no? Perfecto. Bien. Tres arriba, dos abajo. Fin. Y los dos de abajo se limpian. La entrada de seis zombies, full escopeta. Full rusheo. Y los tres cubriendo, ¿ok? De fuera. Ya está. Ese es el plan. Otra, puedo hablar. Un segundo importante. Es que si no... Dos supply box, dos cajas de suministros... Que no había dado cuenta con todo lo de la vacuna. Me acordaba... Tengo la puerta abierta. ¿Cómo la cierro, chicos? A ver, ¿las? Dejarás el coche. El meterado del zambi... El meterado del zambi es... La ciudad de dentro. Con la V, ¿qué más? Sí, como si tiene... Sí. A ver, tengo la puerta del piloto abierta. ¿Cómo la cierro? ¿Qué menú tengo que abrir, chicos? Tienes que parar y subirte con calma. Este coche... Necesitas tardar un poquito más. Se me acaba de soltar el remolque, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? A ver. Loco, de verdad, ¿eh? ¿Quién está aquí? ¿Quién es este? Ay, la madre que me parió. Vale. Pero si es que están durmiendo. Es que... ¿Por qué se quita el remolque, tío? De verdad... Yo no estoy durmiendo. No te rayes. No estoy durmiendo. Yo es que he estado diciendo una cosa, pero no... ¿Y tú qué, Serpi? ¿Serpi? No sé. Serpi, ¿dónde está? Me ando. Me ando. Serpi, ¿estás durmiendo o no? Me para en un sitio más seguro. Sí, en cuanto acabe de dormir, te relevo. No, despérdate ya. Uy, tenemos que bajar. No hay más. O sea... Vale. Venga. 3, 2, 1. ¡Abajo! ¡Abajo! Ay, Dios mío. Limpiad. Limpiad con calma. Yo voy a coger el coche en breves para engancharlo. Es que tengo que hablar así, porque si no es imposible. Me refiero... Tengo que... A mí no me gusta hacer esta cosa de interrumpir ni nada, pero es que si no, no hay organización, tío. Hay que ir paso por paso, ¿no? Y ir sacando temas de conversación constantemente. Esa es la movida, ¿sabéis? Os lo digo para que... ¡Hala! ¡Arelado, chicos! Todos arriba. Bueno, he estado mejor. Venga, dale, anda. Yo paso ya de esto. Os lo digo para que sepáis que yo estoy bien, ¿vale? Pero... En la caja de suministros de allí arriba había dos supply boxes con un montón de cosas. Las he dejado en el maletero. Hay katanas ahí dentro, hay hachas de bomberos, hay un montón de cosas. Vale. ¿Vale? El maletero está. Con el supply box hay que abrirlo. ¿Alguien le puede decir dónde se puede subir o que se suba conmigo detrás? Que me está rayando. A la izquierda. Por el otro lado. Por el otro lado. ¿Y qué quieres decir con lo de los supply? Si no podemos ir, Drece. Dale, dale. Ahí. No. Las llevaban encima, me olvidé de sacarlas con lo de la vacuna y están en el maletero. Oño, de verdad. Dale, dale. ¿Por qué no puedes entrar? ¿Estás mugeado? Es que no me sale ahora. Hemos cogido cazas que tienen muchas cosas dentro y están en el vehículo. Vale, ok, ya está. Vale. Perfecto. Pues luego hay que moverlas, pero ahora hay que ir a eso. Son armas blancas, por si aquí me falta. Se puede hacer un suministro antes de que... Cuando hagamos la perimétrica. No, 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 no. A ver, vamos a ver, Serpi. Ah, la perimétrica, vale. Entonces, vamos... Vamos a establecer la gente que... Escucha, ¿quién lleva escopeta de este coche, por favor? Yo. Yo. Perfecto. Trece y Serpi bajan al sótano los dos y se limpian el puto sótano a escopetazo limpio. Nada de pararse a hostias de MLE. Todo full escopeta. Limpiáis todo de zombies, si hay o de personas. Cogéis las muestras y subís del tirón. Y nos vamos todos. Y los tres restantes arriba. Si es igual de angosto que ayer, Carola, prefiero limpiarlo a hacha. Porque la escopeta... Es que, Carola, tú no has bajado. Hay mucho zombie abajo, ¿eh? Por eso digo que limpies a escopeta. No, no, no. Carola tiene razón. Lo que hay que hacer es... Serpi y yo, voy yo, dos tiros, pa' atrás, Serpi delante, dos tiros, pa' atrás, yo delante, mientras vamos recargando. Es bueno. Con la escopeta matáis a cuatro zombies a la vez o tres. Dejaos de hostias. A escopetazo limpio. Sí, sí, hacemos eso. Vamos alternando. Luego Serpi y yo. Y vamos recargando. El que esté atrás va a recargar. Bien, entonces, los tres restantes, Nia, Joy, Thorman, arriba haciendo perímetro y limpiando los zombies de fuera. Sí, 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 sí. Los dos de abajo, lo voy a reiterar. Rusheáis del tirón. Vais matando lo antes que podáis. Cogeis las cosas y pa' arriba. Y nos vamos. Sí, yo lo único que pido es que seáis rápidos. Exacto. Vale, Nia, ¿tienes apuntado? Bien, listo, ya está, coño. Ha quedado. A ver si... A ver. No, pero es de A0 algo. Estaba por D. Por D, por D. O sea, en estas cosas cada uno tiene que tener muy claro en la cabeza lo que tiene que hacer. Con que lo sepa, ya solo tiene que ceñirse al plan. Y tenemos que confiar nosotros, ya está. Saber que el otro sabrá lo que tiene que hacer. Fin. Es así. Me gusta, pero que sepáis... Que sepáis que yo en ningún caso estoy como ni cabreado, ni nervioso, ni nada. Simplemente me pongo así porque somos mucha gente y muchas voces. Me pongo yo, digo lo que hay que hacer y punto. Acordaos que la nevera solo se puede usar desde la 104, ¿vale? Sí, estoy yo. Por una vez mando yo. Me sube la polla. Por una vez, que yo me caigo mucho. Pero sabendo, ¿eh? Estoy cansado de que 13 me digan lo que tengo que hacer. Me he madurado. No, y encender nevera. Eso es que está apagado. ¿Vamos a cambiar de frecuencia finalmente, gente? Sí, a la 17. Y no hables ni por radio siquiera hoy. Ahora. Estamos juntos. Sí, pero dejadla puesta por si a vos pide ayuda. No, no se escucha una nada. No se va a escuchar. Era un aviso de emisión y yo no se escuchaba. Nada de radio. Fin. Yo al final he dejado de escuchar. Lo sí que he hecho. Me he metido dentro de la casa, he cerrado las puertas y he metido muebles en las puertas. Y me he puesto a apuntar a las puertas. Porque no se escuchaba. No podía ir a la rescate. Zorman, ¿has hecho tu reza...? Si pasaba algo, era muerte. ¿Has rezado el cocoñote hoy? Hoy no le he rezado. Me cago en la hostia, Zorman. Colega, que estás infectado. ¿Cómo que estás infectado? ¿Se te ha pasado ya? ¿Te han mordido? No, no, no. Yo estoy bien. Zorman ya ha pasado las horas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ya ha pasado típica hora. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, Zorman. ¿Y recuerdas por qué, Zorman? No, le dejaste a Lucía allí. ¿Viste cómo funcionó? Sí, sí, sí. Desde luego esa fue la clave. El cocoñote existe, Zorman. Esta es la prueba. Gracias, cocoñote, por salvarme. Gracias, cocoñote. Y nombre del coño, nombre del hijo y de toda la familia del coño. Sí. Este me interesa. El cocoñote. Oye, Agusta ha sido rayado, ¿eh? Estaba rayado, rayado. No, no, no. No, no. No, no. Chicos, no le dejo mucha importancia. Lo hablamos luego, por favor. Sí, eso no, ahora sí. Agusta ahora sí, pero este momento, atención, nos queremos todos, hombre. Es que es normal, tío. Es que menos trece. Ya sé por qué sobrevive siempre menos trece a todos los juegos. Porque es manco. Lo que pasa es que le cae bien a todo el mundo. Sigue retenido, sigue retenido. Hostia, Zorman, cállate. No, no, izquierda. 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 No, no, principal, principal, recto. Principal, principal, principal. El amor, mejor el amor, Zorman, dilo. Bueno. El poder del amor. El año pasado te salvé yo con el tic que te lo di, ¿te acuerdas? Es verdad. El amor y el chantaje emocional. Escucha, acótalo, ¿eh? Bueno, el chantaje emocional es evidente mortal. Que trece es como ese novio tóxico, ¿eh? Te chantajea emocionalmente y te usa un poco la manipulación. El chantaje emocional fue mío, ¿no? De trece. No, bueno, pero de ti ni a mí me lo creo porque se te da bien ahí un poquito de... Venga, ya nos conocemos. El pobre Zorman se montó una película que yo era como en plan, ¿qué haces? Zorman, dásela trece. Ni a manipuladora. Sí. Le dimos vidilla, ¿eh? Eh, yo solo les dije... Solo les dije, Zorman, somos cinco en este grupo, ¿vale? Cuatro de la casa, se nos han muerto dos. Yo quiero que los tres que quedamos vayamos los tres. Y fuimos los tres. Ni a manipuladora. No digas eso. Un poco así. Por fuera, Kauai, por dentro está más podrida que yo. Trece, se terminó ser... ¡Que no! Se terminó ser menos trece. Escúchame, por ahora no tienes que hacerlo. A secas. No puede ser tan traíjar y tan adorable. No es una... Pero si no sea adorable. Bueno, porque hace... A ver, es adorable porque hace ni a su. Joder, tampoco... Ni a su. Vale, sí, es adorable, sí. Vale, tienes que seguir Zerping todo el rato recto hasta... Bastante. Bastante. O sea, esa es la base principal. Oído. Ugu. Ugu, kawaii. Kaira Masei. No lo creo, pero si hubiera gente dentro, ¿nos tiramos a tiros o nos piramos? A tiros. A tiros. Claro, la cosa es, si hubiese gente abajo, lo sabríamos de algún modo, habría alguien fuera. Cien por cien, yo creo. No tiene por qué, pero si bajamos... A ver, tomando... Gente disparamos, ¿eh? De primeras. Sí, sí. Tomando este rodeo, dudo mucho. O sea, me preocupaba ir por el atajo, o sea, por donde fuimos arriba, porque... A ver, lo de que el chat diga que la muerte fue por PVP es un poco meta, pero bueno, supongo que esa información se puede buscar. Sí, lo es. Pero supone que lo ha matado a Rubius en el eso. Por eso he tomado la ruta larga, Nia, para no cruzarnos y empiezan a peinar para buscarnos, conociéndoles eso que están haciendo. Tienes un cigar, dame un cigarito que me comen los nervios. No, yo no fumo. ¿Alguien tiene un cigar? Mira el maletero del... Ah, no, estás atrás. Claro, bebé. Me lo tienes que poner en el asiento delantero derecho, que eso lo puedo lutear. A ver... No, no, la caravana no la puede lutear, que yo... Me lo pone, me lo pone. Tienes tabaco para 15, compartiendo. 13, por favor, 100 personas, ¿eh? No, tengo tabaco para uno, pero lo comparto igual, no pasa nada. No, hombre, te hemos dado la puta inyección, faltaría más. No, está en casa, no le he pillado, no le he pillado, está en casa. Pero será rata, colega. No, no, no. ¿Todos veis la guantera? Catalán tenía que ser, de verdad. Carola no, porque está en la caravana. Baja, Carola, coge... Chicos, que puedo lutear el asiento delantero derecho, que lo pongáis ahí. Ah, vale. Claro, claro. No, pero el asiento delantero derecho de la caravana. No se entera. Tienes que salir, Carola. Ah, me fue un porro. Tiene 500 eso dentro, Caroline. Ah. Súbete ya a ese coche y ya está. Sí, pero es que no tengo sitio. ¿Dónde falta el asiento, chicos? ¿Dónde falta el asiento en ese coche? Vale, aquí, 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 aquí. Toma, 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 toma. Aquí, pillalo, píralo, carale el suelo. No, ahora aquí no puedo subir, ni a que son... No, ok, no entiendo. Hostia. Siete cig... Eso es que alguien ha posado un item en los asientos. Carola, luego nos revisamos nunca más. Siete cigarrillos, trece. Oye, estas que lo rompes, eh, compartiendo. Es que tengo pa' uno, ya os lo he dicho. Eh, sí. O sea, ¿cómo que pa' uno? ¿Tanto tenéis que fumar? Le hemos dado la puta cura. Y se está haciendo el rácano, tío. Espera, espera, un momento. Dios mío, tío. ¿Necesitáis tanto? Será hijo de puta, loco. Vosotros no estamos descomiendo las aventuras de Quijote. Se han hecho panza de todos los caprichos del niño donde tengo que ir yo a sacrificarme. Pero si te doy contenido gratis, Sergi. ¿Qué dice? Encima, encima ha creído. No, es que es madre mía. Joder, sí que fumáis, eh. Siete cigarros. Con lo que me ha molado, tío. Ha estado limpiando... Digue, sigue. No lo he contado. Hemos ido a una herrería y ha estado Sergi limpiando. Ha matado fuera como cien zombies, tú. Derece has cambiado. Cuando seguían tus vídeos de RAS no eras así. Pero lo del coche ha sido a esto. Ah, no, eso era la katana. Es verdad. Es que hemos preparado a Carola. A Carola. ¿Cómo? ¿Le has preparado a Carola, Carola? Y he sujetado a un Carola muy caliente. Es bastante normal, de hecho. Pero esto ha estado normal, Edicentro. Sí, sí. Estamos luego. Sí, sí. No, escucha. Desprendo endorfinas. He sido a un Carola muy caliente, correcto. No sé si existen las endorfinas, pero suena bien. O sea, sí, ¿no? Endorfinas son como un tipo de hormonas, ¿no? La cosita que sale por ahí por el cuerpo, ¿no? No sé. Pero la cacerola. Mientras estabas de chill y yo aguantando una horda. Bueno, que sí. No es momento de abrir el cajón de mierda. Ah, ¿no? No. No tendría nada que decir, la verdad. Estamos todos vivos, así que... Faltaría más, Nia, que tú tuvieses algo que decir. Que tratamos como una reina. Ah, ¿me tratáis como una reina? ¿Qué? Hombre, quiero decir... Los pibes nos insultamos 24 horas. A ti no se dice nada. Como un animal. Si no fuera por Nia, estaríamos bebiendo meao. Sigue reto, sigue reto. No es tan cierto eso, ¿eh? Sí, se están esquivando a zombies. La grifería se ha ocupado ella. La siguiente a la derecha que veas... A ver, no, esta no. Más adelante. Después de esto, la siguiente a la derecha, como un camino de esos, ya bastará. Está abajo. Me voy a callar, ¿eh? Me voy a callar. No, no, tranquilo. Uy, no me gusta ver un coche... Un zombie muerto, ¿eh? Es el primero que vemos. No, zombies muertos hay por todo el mapa. O sea, zombies que están puestos por escenario de un muerto, sí. Ah, vale, vale. Pensaba que zombie muerto significaba que había pasado. ¿Ese también? ¿Con sangre? Diría... Mira, gracias a Pochi sabemos dónde vive Sunset y sabemos dónde vive... Eh... ¡Ay, me falta, Dios! ¡Asaltémosles! Vamos a por Sunset en compra y hacemos un asalto a escopetazo limpio y los matamos. Les limpiamos. Ya, ya, no hacen nada hasta que lo hacen. ¿Qué quiere ser la carnaza, Nia? Antes de morir, Pochi me confesó que se tuvo que sacar de para porque el estilo de vida de para era poco tryhard. ¿Pero te estás creyendo lo que te dice Pochi? ¿Un tío que ha apuntado en una libreta lo que hemos dicho en radio? Pochi nos ha dado una cantidad de información... ¿Pero estáis borrachos o qué? Eso es verdad. No, eso tú. ¿Apuntó en una libreta todo lo que dijimos en radio? Sí, coño. Es que... Y, Carola, en ningún momento se quería quedar con nosotros. El trato... El trato antes de morir era... Él desinteresadamente nos iba a dar las balas de escopeta y yo le iba a blindar el Jambi. Encima desinteresadamente. ¿Estamos borrachos o como una cosa? No, 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 no. Te puede decir, te puede decir, Thor, man. Él dijo que nos trajeron a munición sin pedir nada. Dije, en agradecimiento... Seguro que alguien hace eso sin pedir nada, sí. Escúchame, escúchame. No, 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 no. No pidió nada, en serio. Escúchame. Yo creo que eran buenas intenciones. Ahora también te digo. Vamos a rolear un poco, Quillo. Es decir, si te ves en esta situación... Yo te digo yo que no me fío de Pochi ni de coña. No, no, es que hay que rolear. Creo que no nos tenemos que fiar de nadie. Siendo como es un mundo apocalíptico, no hay que fiarse de nadie. Mía, tú me viste. Estuve con la escopeta en mano todo el rato mientras estaba Pochi en casa. O sea, mi intención era... A ver, escúchame. Todo el mundo aquí sabe que sí, que Pochi hace tutoriales de LOL, que es un tío altruista. Me suena la polla. Primero, hay dos factores aquí. Primero, juega a LOL. Ya es rarito esto, ¿eh? La cosa. Aquí el rollo... Por eso, por eso te lo digo. La cosa, tíos, si nos seguimos ahora mismo a la vida misma de la supervivencia plena y olvidamos que esto está dentro de Twitch y que hay gente que ve los vídeos y toda la pesca, ese tío tiene que haber muerto hoy, a nuestras manos, 100%. Sí. Nada más. Sí, pero... Está bien, Kio. Y en el siguiente camino igual que este... Está bien porque lo ha matado a Rubio, es que... Está bien porque lo ha matado a Rubio, es que... Y lo de LOL lo digo porque yo he sido... LOL player. Y eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. El camino de LOL es duro. Tenemos que seguir en carretera, no en camino. Y estamos relativamente cerca, ¿eh, chicos? Ya. Sí, estoy desentoxicado, pero un día de estos vuelvo a entrar ahí y la lío. Es que... Ya, el Tarkov también. El Tarkov también es duro. Yo vengo a cargar mientras juego LOL 2.1. No tenía ninguna intención de dejarlo. También te digo que estaba leyendo el libro. No te rayes, hombre. Estás bien. Estaba leyendo el libro y se ha acercado a la nevera cuando ha desaparecido menos 13 de esa zona y se ha quedado ahí un rato mirando. Ya, está hasta la polla LOL, pero no puedo dejar por curro. Eso es muy jodido, ¿eh, tío? Eso es muy jodido, ¿eh? Que está muerto. El muerto LOL y el vivo al bollo. No sé si es verdad que está hasta la polla, pero si es cierto, eso es muy jodido, ¿eh? Todo recto, todo recto hasta que ahora bajaremos y cuando empezaremos a bajar a tu lado izquierdo encontrarás un camino. Ese es el que tienes que tomar. Y ya estamos en la zona. Un camino, camino. Cuando te paro dice falopa LOL, literalmente. No, no. Es que literalmente es droga ese juego, ¿eh? Eres muy buen juego, ¿eh? El LOL es un juegazo, tío. Bueno, siendo honestos, es de los mejores juegos de la historia, es lo que hay. Esto es una realidad y ya está. No hay más. Ahora es durísimo. A ver. ¿En tu opinión? No. Con conocimientos de... Con conocimientos de juegos... Es muy buen juego. Buenísimo. Sí. Entendiéndolo como un videojuego, ¿no? Es buenísimo. Está muy bien planteado. Mola mucho. Está hecho, yo creo que para todo el mundo. Agua si tengo. Te lo dejo en la guantera. Pero es durísimo. No, no es lo mismo el juego, Aikyong. Cada partida tiene cientos de miles de millones de posibilidades. No es lo mismo el juego. Cada partida es un puto mundo, Aikyong. Puede seguir una línea, pero cada partida es un puto mundo, tío. Te lo dejo en asiento libre, que no hay guantera. No llego. No es lo mismo ese juego para nada, de hecho. Bien. Get ready, guys. No habléis ahora, silencio. Sí, la comunidad. Pero como todo. Todo el juego mainstream se va a la mierda. Os lo digo, ¿eh? Yo juego Hell's Loose, que es un juego shooter así rollo ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y la comunidad es chiquitilla. No ves servidores súper llenos. A veces es difícil entrar porque lo que se llenan, se llenan. Pero eso es un juego, tío, que es súper chill, tío. Yo, por ejemplo, en ese juego creo que de las horas que tengo jugadas solo me he encontrado a un idiota. Y es muy complicado, ¿eh? De verdad, lo digo en serio, ¿eh? Las comunidades chiquitillas de gente que juega bien y son nichos son las mejores. Cuando te vas a un juego mainstream, es horrible, loco. Horrible. Mola mucho el Head of the Luz. La gente se me rolea. Yo a veces me tengo metido ahí a decir, ¡necesito un médico! Y te viene... Aparte me meto en servidores de LATAM. Que la gran... Es cierto que la gran mayoría de la gente me reconoce por la voz. Intento cambiarla, ¿sabes? Pero... Y es buenísimo. Siempre viene un argentino, ¡che! Te banco, te banco, carajo, no sé qué. Te dice lo típico, ¿no? Porque juego mucho en servidores de LATAM, ¿no? Más que de España, de hecho. De hecho, el tontico que me encontraba era español. En Latinoamérica, muy bien la comunidad de Head of the Luz, ¿eh? La verdad. Por lo general, súper... La gente lo vive mucho más. Y me gustó más el servidor latinoamericano que el español, ¿eh? En Head of the Luz. Te lo prometo, ¿eh? En España es donde me encontrar al imbécil. Era un tío que estaba como haciendo el imbécil por diciendo tonterías y tal y matando compañeros, ¿sabes? Poco ves de eso. Vale. Un segundo. Tíos, abajo ya, abajo ya, por favor. Hay que limpiar a pie ya. Para, para el coche, para el coche, para el coche, para el coche, para el coche. Sí, sí, que lo coloquen ellos bien. Te llevamos para abajo. Yo me encargo de eso. Entrar, entrar. Venga, let's clean. Aquí no ha venido nadie, te lo digo yo. Nadie cerraría la puerta. O están dentro o no han salido. Recordad el plan. Vente, Carola, aquí hay unas cositas, ¿eh? Vente. Sí, sí, habrá, seguro. Aquí hay unas puertas, ¿qué es? Puede que no. Estoy muy asustado, no es muy bien el motivo, eh. Abre. Vale. Limpio. Uy, aquí hay cositas, ¿eh? La cuerda hace falta para hacer el pozo. Uy, qué bien. Uy, las cosas que hay aquí, Dios santo. ¡Oh, para el pozo! ¡Oh! 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 Buah, la de cuerda que se ha acabado para hacer un pozo de Zorman, de puta madre. Hoy me calzo el pozo de antecasa. Ay, puta madre, aquí cuerda más, ¿eh? Aquí más cuerda, vía, vía, vía. Sí, 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 graba también tenemos. Cubre fuera, Zorman, lo doy yo, ¿vale? Zorman, te están hablando en la casa. Corre, corre. Oh, mira, machota. Como yo. Rastillo para hojas. Otro martillico. Buah, goce, ¿eh? Este luteído para lo que tenemos que hacer ahora, que ya es el game, que es construir cosas. Mira, chapa metálica. Chapa metálica pequeña. Otra mascarilla antipolvo, que me gusta mucho la mascarilla, eso es exquisito, no me gustan los viruses. Un destineador y un bidón de gasolina. Que esto pesara como si un muerto, ¿no? Imagino. Vale, he luteado otro bidón de gasolina, lo voy a dejar en el maletero. Sí, sigue cargando. Confírmame, Carola, si estas vallas se pueden saltar. Eh, no me deja. No, estas no lo creo ni de coña, ¿eh? Son demasiado grandes. Voy, rompo yo, yo soy la que tiene para romper. No me entra, no me lo puedo creer. ¿Y aquí detrás lo puedo guardar, chicos? Dime que sí. No me va a entrar. Sí, cabrón. Venga, va, aparta. Dejadme, dejadme, que yo tengo para romper esto. Cierra. Esto me lo voy a llevar yo. Ya he roto las vallas. Venga, cubrí. Chicos, estoy solo fuera, ¿eh? Cubriendo. Zorman, cubre con este, porfa. Es que a lo mejor no es esta, ¿eh? Y a lo mejor es esta acción anterior. Las chapas. No, pone abrir puerta. Vale, perfecto. Vale, guardo esto. Zorman, cubre. Zorman, otra suerte abajo. Si esperamos fuera. Listo, la gallina está entrando al greñero. Hay munición. ¿Qué pasa? ¿Y ese coche? Hostia, sí, ¿eh, cabrón? Tengo, tengo, tengo. Piedad, piedad, que tengo, tengo. 13 Serpi. Atentos porque hemos visto un coche aquí fuera, ¿eh? No sabemos de quién puede ser. Sí, pero está estrellado en el árbol, no entiendo. ¿Entramos o no entramos? A ver, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. 13, escúchame. Puede haber gente abajo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado. Esto es verdad, ¿eh? A ver, yo creo que ese coche... Eso no creo que sea rando. Yo creo que es falso, falso. Yo creo que es falso, pero vaya. ¿Tú crees? Tiene pinta, pero bueno, creo que vaya bien. Bueno, por ahí, por ese hueco, entra, ¿eh? Bueno, sí, no, no, no tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Me acerco al coche, Zorman, y le echo un ojo? ¿Al maletero? Vale. Te cubro. Te cubro. Un abrazo. ¡Adiós! ¡Hostia! Hasta luego. Bueno, esto es muy peligroso. Puede haber un zombi. No, no, no me meto ahí ni coña. Lo siento. Sí, hace bien. Yo creo que eso no es de nadie. Qué tensión, ¿eh, Karola? Me la apoya a este puto juego, Zorman. Es que no tiene ningún sentido. Es que yo esto no he sentido con ningún otro puto juego del mundo. Por eso le estoy dedicando 24 horas al día, tío. No, a ver, yo sí le he sentido un juego, pero este te lo hace sentir mucho, la verdad. Y realmente, gráficamente, no es inmersivo, ¿me entiendes? Sí, no es inmersivo, pero es que puedes... Tienes que estar tan atento a todas las cosas de la vida real, como si fuera todo super realista, que... Que es que eso es lo que lo hace tan inmersivo. Ajá. Pero, además, la tensión es absurda, tío. ¿Qué juego más inmersivo que este has vivido? Mira, de ponerme super tenso y tal... El Tarkov, por ejemplo. El Tarkov. El Dave Zeta. Uf, también. Escúchame, el Tarkov tiene la mecánica, una mecánica que es impresionante y no entiendo cómo no hay un montón de juegos que la están utilizando, tío. El hecho de irte a una instancia, lootear y volver a tu base, que ahora lo está haciendo el Darker, el Zero Silver... No, hay más juegos. Hay más juegos de ese palo, pero lo que pasa es que el que ha triunfado es ese porque es el mejor, yo creo. Y mira que es un poco ñosta en cuanto a funcionalidad, pero bueno. O sea, van muy mal los servidores y tal, pero bueno. Es un dios. No, no, es la polla. Yo no he dado mucha caña, pero... Zorman, si viene un tío follado en coche, tú ponte aquí. En la valla, que aquí nos puede atropellar y nos lo ventilamos, ¿sabes? Ponte detrás de la valla del otro lado. Ok. Porque si viene todo follado y entra, no va a ser que te reviente. Vale, pero tiene pinta de que el otro drop les ha mandado a otro sitio. Es probable, pero yo entendería que todo convergiese en el mismo sitio, ¿eh? Sí, puede ser una cosa o la otra, pero ahora mismo creo que... Es que si no, hemos tardado mucho, tío. Claro. Igualmente. ¿Y ha vuelto a bajar? No, estoy aquí. Ah, vale, vale, niña. No, estoy aquí. Cae la noche y hace frío. Haz que al sol al sabio amigo mío. No te vaya a meter en lío. No, no, ni de coña. O sea, voy a intentarlo. No lo probéis. No lo probéis porque si os matáis. Ya, igual me pincho. Sí, sí, sí. A ver, los zombies desde luego te aseguro que no. Ahora, las personas igual se pinchan seguramente. Ya hayan carlos o ya han venido. Sí, esta, por cierto, Zorman. Luego, si te apetece, vamos con la escopeta y nos subimos tiro. Sí, sí, sí. De hecho, es una área pendiente que tengo hoy. Vale, pues mira, Zorman, hazme una cosa. Luego, si quieres, hacemos nuestro típico viajecito. Nos vamos los dos. Me cubres mientras voy limpiando para subir carpintería al 7 y subimos tiro con escopeta. ¿Qué te parece? Me parece genial, tío. Venga, let's go. Y escúchame, también me molaría mucho hacer, aparte de que tú hagas el toso, me molaría muchísimo que hiciéramos un sótano. Un sótano del alcohol y de los porros, tío. En mi casa lo tenemos, coño. Hay que hacer la vuestra. Ah, que tenéis uno. O sea, cabrón, ¿dónde me has invitado todavía? Porque aún no está inaugurado. Pero, escucha, te hago yo uno en casa que lo tengo para hacer el mediano. ¿Sabes? El grande. Si quieres. Vale, 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 perfecto. O si no, usamos el mío. Estoy muy mojado, eh. Sí, tienes que secarte. Voy ya, un segundito. Cúbreme, eh. ¿Y cómo te secas? Da igual, te vas a volver a mojar. Eh, no lo sé. Si os ponéis desde aquí, ¿veis? A ver. Eh, yo igualmente soy el vendas y el curas. Y llevo vitaminas encima, eh. O no, justo ahí me lo has olvidado. Ah, por Dios. Vale, estoy un poco seco ya. ¿Y cómo hace para secarte? No, me he ido fuera y ya está. Me he ido de ahí dentro un rato y ya está. Vale, papita. Gracias. Ahí no ven afuera o sí. No, pero es para secar un poquito porque... Para que no me dé catarrillo, ¿sabéis? Porque te bajan las defensas y tal. Supongo que el juego sea lo mismo. Lo cual es Emma. ¿Tres? ¿Quién más ha muerto? ¿Quién más ha muerto, Zorman? ¿Pochi y Sunset han muerto un tercero? Zorman, nos suda la polla, eh. La verdad. Que nos suda la polla. Que te quiera sacar un S+. Ah, coño, perdón. No, pero escucha. Zorman, ¿quién más ha muerto? ¿Hoy? Estaba hablando todo el rato. Todo el rato estaba hablando en voz alta. Me cago en todo. Ha muerto... Cochi. Y ha muerto alguien más. ¿Y Sunset? Ah, como receta del server... No sé quién era, pero era... No sé qué TV. Un placer visualizarlos, señor Carola. Que vaya bien su tarde. Igualmente, caballero. Me agrada la estima que tú me muestras directamente de una forma perpleja. Y perplejo me hago yo. Me seco y si quieres sabes tú. Sí, venga. Ya estoy seguido. Ya, pero 100 bits, eh. Un abrazo enorme, tío. Muchísimas gracias por esos 100 bitazos. Shanshik. Sí tardan mucho en salir, eh. Los del sótano. Chicos, ¿queréis que entren para ver qué ha pasado y salgo corriendo? Echa un vistazo, onda, sí. Echa un vistacillo, anda, niña. A ver si están bien. ¿Sigo? ¿Me escuchas, niña? Sí, sí, echa un vistacillo. A ver cómo van. Porque tardan mucho. Que digo que si entro para tomar información y salgo corriendo. Sí, sí. Entra, entra. Que tarda mucho. Vale, voy. Y... Pero entra. Si está todo bien, subes otra vez. ¿Qué opinas de que menos 13 se haya tomado el antídoto? ¿Cómo? ¿Qué opinas de que menos 13 se haya tomado el antídoto? La putada es que sienta un precedente. Porque si a ti mañana te muerden, ¿no habría que dar de mí el antídoto? ¿Tú me entiendes, Zorman? Sí, pero claro, es que... Carola, es que ese es el único problema. Es lo único que dije yo. Si a partir de ahora... Después de esto de menos 13. Si alguien se infecta y tenemos otra cura. Es que se lo vamos a tener que dar. Pero es que ya tendríamos que hacerlo. Al coche, Zorman, vamos. Ya, eso sí, Zorman. Eso sí, verdad. Venga, 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 venga. Go, 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 go. Señores, ya tengo el efecto secundario de la vacuna. Ya estoy, estoy. Sí, tienes miedo siempre, ¿no? Tengo claustrofobia. Y cuando me interesa entro en pánico extremo total. Ocho, no puedo subirme esta mierda, loco. Vale, entra en el otro. Muéstras en la nevera. Espera, que es que... Es el primer efecto que has visto. Menos tres, igual tienes más. Es que es por la puerta, Karola. Salte, Serpi. Salte, Serpi. Espera, espera. Lo tengo, lo tengo. No, lo tengo ya. Bueno, vale. Ya está, ya está. No, que me voy a quedar vigilando yo la muestra. Y se va al otro lado. Yo de verdad. Comproba la nevera, ¿vale? Y la he encendido. Mira a ver si... Sí, la acabo de encender yo también. Sí, sí, sí. Apagar nevera, listo. Yo estoy dentro ya, ¿eh? Está tomando el pelo. También soy miope. Dale, dale, dale. Ya, ya. Si arrancase... ¡Eh! Se ha soltado. Se ha soltado el carro. Dios, qué bugueado está la mierda. Que luego suba ya, por favor. Me dejar aquí, ¿sabes? Ya te debo tres. ¿Cómo? Ah, sí. Es decir, que me acaban de volver a atacar y no me han hecho nada. ¿En serio? Grande, Serpi. No, no, grande tú. Eres el que me ha reforzado la chaqueta. Cuidado de frente. Es una señal de que vas a salir esta vez. Cuidado de frente. Si viene un tío tofollado a lootear... Sí, el siguiente camino es muy peligroso. Sí. Nos vega una hostia que nos deja secos. Os voy a repetir. Si nos disparan, no os alteréis. Estamos blindados enfrente. Si disparan por atrás, alteraros. Ya, eso sí. No, yo en cuanto vea de frente gente, bajo. O sea, automático. Cuando paráis. Y cuando volamos a base, mi cometido es blindaros el resto del género. Y ya dejaros todas las puertas blindadas. Por si os disparan, que él sube, vaya. ¿Qué pasa, tío? Loco. De verdad, este coche. Nada. Que alambo. No, es el carro, Carola. Los carros, no sé por qué, de vez en cuando se chocan. Zorman, cuando lleguemos... A ver si tienes cuero y tal. Pues si no, farmeamos full cuero. Armamos a tope la ropa de cuero. De todo el mundo. ¿Qué te parece? Sí. Ahora, cuando lleguemos a base, hablamos. Venga. Yo voy a entrar en otro partecito, Zorman. Sí, sí, sí. Yo no preocupéis. Hemos hecho muy bien, chicos. Fenanito, ahora de los dos meses, un abrazo. ¿Cuánta gente queda jugando al servidor? Quedan bastantes aún, ¿no? O sea, no hemos de tanta gente como tal, ¿no? O sea, aún hay mandangón, ¿no? Oye, ¿qué tal ha ido ahí abajo? ¿Es como el anterior o estaba más guapo? Más grande, pero igual. Me gustó más el de ayer. Me parecía más Umbrella. Este era más laboratorio normal. Bueno, pero que lo sean diferentes. Fenanito, muchas gracias. Sainshink de nuevo. Gracias a Juko Basque con el Prime. A ti para siempre, niño. Zoray, con los cinco meses. Zoray, gracias por los cinco meses. Grande. Si fueras zombi, te salvaría, por supuesto. Te mantendría escondido en una pequeña jaula y te daría de comer partes del cuerpo de otras personas a las que mataría sangre fría. Ah, vale. Muchas gracias, tío. Y hagas a Katia, niña. Gracias por los siete meses. Siete meses de una relación de amor-odio. Bueno, lo de amor te lo está inventando un poco, ¿eh, Katia? Porque últimamente todos son decepciones. Sí, sí, descansa. Descansa que te lo mereces. Me pasa lo mismo con Roy. Está ahí últimamente muy, 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 muy irascibles todas. Me tiene hasta un cojón, ¿eh? Eh, gracias a Katia, niña. De verdad, un besazo. Eh, gracias también a K... Cabezón con los cuatro meses. Hola, tío. ¿Cómo estás, guapetón? Bienvenido. Muchas gracias. Y Eze Álvarez también. Gracias por los 13 meses. ¿Qué ves? Z. Zombie. Una cosita. ¿Qué cosita es? ¿Qué cosita es? Árbol. Empieza por L. Laxo. ¿Cómo? Lerdo. No. Lefa. ¿Cómo? O sea, no es que la vea, pero... Por Dios. Quedas eliminado. Vale. Son nuevas reglas. Quedas eliminado. Lemón. Eh, ahora a la izquierda, ¿eh? La primera que veas a la izquierda. Era lluvia, ¿no? Y todo recto hasta la izquierda. Pito, pero Pito empieza con P, cabrón. A la autopista. ¿Lluvia? Sí. Es que son cosas muy, 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 muy simples. Pero... ¿Simples? Son horribles. Hoy yo no me he dado cuenta, ¿eh, niña? Estoy pensando. Árboles no es plantas, no es coche. No hay nada en el coche que empiece por L. Eh, era... ¿Tengo que seguir por aquí? Sí, Lelo. Yo estoy aquí, niña. Recto hasta la autopista. Cuando llegues a la autopista... Yo soy Lelo. Empiezo por L. Sí, no, por la autopista. Gracias, Ize por 100 bits. De verdad. Feliz cumple para ti, niña. Muchas, muchas gracias. De verdad, Ize L. Bienvenidísima, gracias. De verdad. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué le he tirado? ¿Qué cosita es? Empieza por G. El punto G de Quevedo. Vuelve a quedar eliminado, Carola. Vale. Gracias, eh. ¿Cómo se llama este coche? ¿Y Zarwizar con dos meses? No, es un hammer. ¿Handy? Eso, pues ya está hammer. Es con... Es con... Es con... Y con dos emes, ¿verdad? Nah, soy prolíglotas. Gordo. El punto G, sí. De Quevedo. No, 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 no. Lo último que he dejado. Oh. ¿Qué es lo último que has dicho? Repite. ¿Carolillo? Oh. Ya sé. Ya sé lo que ves, ¿verdad? Guapo. O sea, yo, ¿no? Oh. Oh, ya meté. Ya meté. Ya meté. Ya meté, Cudasal. Ay. A Serfí, le gustó yo. Dios, Dios, Dios. ¿Por qué no os besáis? No, no, no. Yo... ¿Cómo? Ah, vale. Vale, sí, sí, sí. Que se encuentra mal. Sí, sí, ve. Descansa a 13. No, no, no. Nos vemos a ir hasta que te hagan tepes. Quédate ahí, que tengamos. Sí, Lee, cuando quieras. ¿Qué te pasa a 13? Comprueba, Nevega. Estoy mal yo. Me duele un montón la cabeza. Sí, sí, la estoy comprobando. Ah, IRL. Joder, macho. Sí, IRL, IRL. Fuck. Está todo bien, ¿eh? O sea, es que perdimos. Mejora, te pollo. Venga, tío. Venga. Se lo lleven. No quiero dejarlo aquí, tirao. Sí, sí, tranqui, tranqui. Está malillo, ¿no? No se tendría que haber tomado el antídoto. Sí, tío. Le ha empezado a doler en la vida real por eso, ¿eh? Ha traspasado el teclado, el puto antídoto. Sí, ¿eh? Todo igual. Hostia. Creo que han sido muchas emociones, también, tirao. Bueno, un día que no te escuché. ¿La nevera estaba funcionando? Sí, sí, sí. ¡Madre, Sazge! Ya. Si ahora zombi, IRL. Mañana llega y hace directo siendo zombi. Yo no lo veo ya. Si le matamos y le quitamos la sangre, igual todavía nos queda antídoto. Espera, sí que lo veía. Si yo te lo veía, lo mejor sí que se ha quedado. Aparte se lo ha inyectado en el pito, como le he dicho yo. O sea, que habría que succionar por un punto concreto. Me encanta el emoticulo de la tortuga, tío. Tú traumatizada y el gato. Es buenísimo. La tortuga, tú. De trauma. La cara que se te queda cuando ves algo raro, literal, tío. Es buenísimo, tío. Ay, Dios. Dimi Pelifab, ¿qué película es, tío? Es que quiero ir al baño. No sé si me o no. No la ubico, eh. Es que de hecho te voy a ver. Vale, yo no tardo mucho, ¿vale? No tardo mucho, pero... Ah, vecinos invasores. A ver, vecinos invasores. Vecinos invasores. Creo que la he visto, ¿no? Creo que he jugado el juego, de hecho. Oh, ¿os acordáis del juego del Nintendo DS de vecinos invasores? ¿Qué juegazo, no? Ese lo jugué yo, cabrón. ¿Qué? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. Vale, no veo nada porque estaba tabulado. Ahora sí que veo. Eh... Veo... Empieza por... P. Por la P. Sí. Carola, de verdad, es que eres muy predecible y encima estás enfermo de la cabecita. ¿Qué pasa, cabrón? Carola, pero por Dios. Estás jugando al veo-veo y te estás levantando el pantalón para verte el pene. En verdad pensé en pino, porque hay pinos por el mapa, pero al dicho pene me ha gustado más. Ah, vale. Y eso. Hola, buenas tardes. Hola. He meado el fondo de la caravana, eh. Mi pregunta es, ¿quién es el que peor piensa? Ahora, ¿el que deduce que mi palabra era pene o el que lo piensa? Zorman. El que te conoce. El que te conoce, no. Ah, Zorman, eh. Te he puesto una inclusión. No sabes qué decir, eh, tonti. No, vamos a ver, Carola. Yo me meto en tu mente. Mira, piensa que algo es corte. Perdón que es corto el segundo. Radio. ¡Agui! De haber sido la palabra que... Sí, justo estaba haciendo eso. Agus, ¿estás en radio? A ver si encuentro el... Decir los invasores... Nintendo... DS. Oh, míralo, tú. El puto juego de ADS. Nah, todavía no. Buah, chaval. Anda, que no le he pegado yo ahora esto. Es que antes tampoco estaba, ¿eh? Yo creo que está ahí callado. Fuah. 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 Mira, 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 mira. Fuerte. Mira, esa es la de ese. Tenías el mapa general con los ítems. Y luego el juego. Fuah. Que... Agus, como quiera. Y tenías que ir haciendo... Buah, que locura la de ese, chicos. Yo es que no quiero más el rollo ni malas cosas. Quiero disfrutar. El problema del plan de Agus... Que... No funciona. Y de hecho la administración la ha denegado. Qué guapo, tío. ¿Qué? No me entero, no me entero. No, el corre tanto nuestro. Agus tenía un plan. Agus tenía un plan para los viales. Ajá. Es la de amigos invasores. Y cancelado porque la administración nos la ha denegado. ¿Y cuál es el plan? Como Agus no lo ha dicho, prefiero no decirlo. No, sorry. Del juego sale la imagen, Carola. En la peli... Es el... Ah, es del juego. Este año... Madre mía. Sabes que a mí me da igual decirlo, pero es por... Bueno, y este juego, chicos, creo que lo hemos tirado todos. O sea, está chinado. Sin que haya hecho nada, pues imagínate si ha jugado. ¿Y este juego qué? Pero ¿sabéis lo más importante? Que Carola nos va a invitar a beber. ¿A que sí, Carola? No, 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 no. Que he jugado con... ¿Quién no tenía este juego, colega? Eh... El Nintendogs, tú. La madre que me parió. Esto yo he jugado como un hijo de puta. Que te... Que te tenías que entrenarlo y rushearte el parque de la ciudad y levearlo para hacer los saltos, tú. Me fumo un porrazo, chaval. Me fumo un porrazo, loco. Que decías, chiqui. Y a mí no me hacía caso. Y yo como... Como decía mal chiqui, no me entendía. Decía, me cago en tus muertos. Y entendía. Como... Bueno. Guay, sería la... Miren, se tenía que comer la lamparilla, tú. Es verdad, tú. Qué bueno. Hijos de pu... Pues está jodido porque en todo este tramo no hemos visto ni un coche. Estoy... Estoy bien, chicos. Pero estaba viendo... Estaba leyendo una cosa sobre la recesión económica. Vale, pero nos vas a invitar entonces, ¿no? Perfecto. Eso lo he escuchado y mi alcohol no se toca. No, no, no. Que el alcohol tuyo... Me ha salido un artículo súper interesante sobre la recesión económica y no he podido evitar indagar. Vale, cuéntanos. Pues sí, la recesión económica, ¿no? Significa el receso mismo de la propia economía, ¿no? Y, pues bueno, afecta a diversos países, ¿no? Y ahora mismo, pues está la cosa muy tensa, ¿sabes? Así como muy escueto, muy resumido, ¿eh, Nia? ¡La inflación, Nia! ¡La inflación! ¿Ah, sí? Sí, la lluvia se va. Quería bajarme la lluvia porque es que no se escucha. ¿Se puede bajar la lluvia? No, eso es mentira. Yo tabulo y escucho mismo. Sí, sí. Dale, perdona, escapar. Escape, dale a escape. No, no, ya lo he hecho. Y verás que ahora... ¡Oh! ¿Y no me escuchas a mí sin lluvia? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Qué placer! Pero también podéis darle a opciones y bajar los... ¡Oh, qué gusto! ...de la naturaleza. Mira, ¿Nintendogs? ¿Qué Nintendogs era, tío? Voy a probarlo en 113. Ah, claro. A lo mejor yo estoy en 113. ¿Dónde está? ¡Mira tú! No, estaba yo en 113. Joder, este tío se ha hecho un speedrun. Mira, esta era la movida. Dios santo, loco. Mirad esto, tío. Cuando hacías la ruta de paseo, colega. ¡Dios mío, chaval! La nostalgia, colega. ¡Guau! Y mira que el juego era simplón, pero de niño todo te entra mejor en la cabeza, tío. Es como que te parece mucho más grande. Está haciendo un speedrun este hijo de puta. ¡Mira, mira! ¡Ibas con el perrete! ¡No, hombre, no! Yo eso no lo podía hacer, loco. Ah, era porque le costaba al principio correr. Tenías que hacerle pequeños tirones, ¿no? Y llega a un punto que el perro iba todo el rato corriendo. Era Jesucristo. Pobrecillo, loco. Pues ya deberíamos escucharlo. Estamos relativamente cerca. A ver. ¡Buah! Lo de la carrera de saltos. Si era un pro. Mi perro era un puto pro, ¿eh? Me las ganaba todas. ¡Dios! ¡Dios! Porque entre eso hay que es lo de la mochila. Al final no funciona. ¡Ajus! ¡Ajus! Estamos todos bien y volvemos. Tenemos la muestra. Vale, han contactado con él. La misión es un éxito. Sí, sí, sí. Llevamos un rato hablando ya. Nia, por favor, controlame el mapa. La siguiente a la derecha. La siguiente que veas a la derecha. Y ya estamos en casa. Ya, ya. Es que sé que estamos teniendo, pero... Los pibes jurados... ¡Buah! Sí, tío. Los jurados de Nintendogs. Nada, la polla, tío. Eso creo que ha jugado todo el mundo, ¿eh? De... De... Quien haya nacido en los dos mil... Mil novecientos y pico. Mil novecientos... En el noventa... De los noventa pa... Pa' arriba, ¿no? Un poco mil no... Noventa pa' arriba, ¿no? Hombre, en el mil novecientos lo dudo, la verdad. Si ha nacido mil novecientos... ¿Has visto guerras más que otra cosa? Sí. Vale, vale. H-U-I-D se llaman. ¡Ah! Ha visto guerras. En el novecientos ha visto guerras, la verdad. No sabemos, y si alguien se quiere autosuicidar, pues nada. La generación Z, sí. Lo que no vi esta vez fue nada de información. O sea, no obstante, estoy con la mosca sobre la oreja... Porque el papel... Bueno, sí. Del ochenta y siete... Que... Sí, también lo habrás jugado, porque los juegos si te gustaban, te gustaban. Pasa que es cierto que... Al final, la infancia era lo que te hacía como tener curiosidad en los juegos, ¿no? También un poco. Si eres mayor y tienes que hacer y tal. Hombre, pues es lo que te digo, ¿no? No había tanto móvil como ahora. No hay tanto acceso a las tecnologías como ahora, ¿sabes? Estamos cerca del cruce ya, ¿eh? Ya, gato. Porque igual no te interesaba el gaming de niño. O no tuviste la oportunidad o la opción, ¿sabes? Pero si estás muy enlazado con los videojuegos, sí. Era el juego más común de tener en la DS. Sí, yo he visto los polis que corren y son... Uf, toca pelotas, ¿eh? Por lo que sea. No, en Project Zomway, al principio izquierda, ahora... Si no, gato, mira, escúchame. Era pobre, dice, mira. Llevo jugando juegos de PC toda mi vida. En el ciber de mis padres y yo por mi cuenta en portátiles. No tuve mi primera compu hasta los 22 años. Una compu que me tirase el rust sin quemarme el portátil. Hasta los 22. Y era amante de los videojuegos yo, ¿eh? Tardé muchísimos años en conseguir un ordenador. ¿Sabes? Por lo que sea. Yo tenía consola. Era lo más económico. Y a la hora también te pedí a tus padres. A tus padres entraba mejor por los ojos. Una Play, que son 400 pavos limpios que un PC que te vale mil y pico. Tú me entiendes. Esa es la movida, ¿sabes? Yo era más... Yo tenía la Play. La gente ha jugado a la Play. Yo tenía PlayStation 3, PlayStation 2, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Me ha dado un barrio. ¡Ayuda! 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 ¡Ya está! Era un poquito de drama. Os explico. Cuando caís cerca de un coche, pues se buguea y os quedáis en el coche. Pero no pasa nada. ¡Anda! ¡No drama! Le he bailado encima a Karola. ¡Joder, Nia! ¡A ver, me he dejado un segundo más! ¡Te querías cajar en su cara! ¡Uguu! No, en su pecho. ¿Cómo? Nia, ¿cómo que uguu? ¿Te cagó un dios? Me querías echar un hordo. Aquí haces cosas muy raras. ¿Dónde está? Busquen hecho de menos. Está en su casa. ¡Aguu! ¡Agustín! ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Sí! ¿Dónde está, Agustín? O adentro, que yo ve que no vea, loco. Misión exitosa, Agustín. Nada. Los huevos están en el nido. Ya tenemos los huevos en el nido. Y también el sitio, Agustín. Oye, en este mueble os he guardado el maletín y las notas que se las había dejado alguien de ustedes. En toda la entrada de vuestra casa aquí he tirado el maletín. Las dos notas. De la pedida y todo. Bueno, Agustín. ¿Algo que comentar? ¿Algo que comentar? No, yo nada. Es que estaban muy rayados, tío. Yo he luteado cartuchos de algo en la casa. Yo tengo cartuchos de escopeta que voy a pasar con duda. De 223 que es para pistolas. ¿Cómo? No de acuerdo. Pero tenemos, tenemos. 223. No recuerdo, pero tenemos eso. 223. No, es el rifle de caza. O ya. También os digo una cosa. Chicos, han vuelto a recolocar los muebles. Cuando habéis bajado, que aunque yo haya venido con martillo y cosas que vengo preparada, en todas las casas habían cosas para que entrarais. Habían también un martillo, clavo, sierra y una linterna, que es la que llevo. Oye, voy a hacer un par de preguntas. Si algún día… ¿Se cabreó ni así? Si algún día no podéis entrar, está en la casa. Todo está en la casa. Va a poder hacer la misión, ¿vale? Hoy lo haré. Sí, Agustín. Lo haré de nuevo. Yo voy a volver más un todo discurso. ¿En serio ni eso era yo? Oye, una pregunta. Carola, cuando nosotros veníamos en el coche, ¿no? Sí, dime, hago. ¡Uh! 13 no dijo que la cura hecha que tenemos en la casa no era la correcta. 13, pero 13 estaba bajo los efectos de dolor de cabeza en la vida real, que está malillo, ¿eh? No creo que fuese… Sí, o sea, el 13 se ha curado y tiene efectos secundarios. Es miope y ¿qué era lo otro, chicos? Que vale, que vale. Que sí, pero que cuando él venía en el coche preguntándome si estaba de acuerdo, me decía que la cura que tenía en casa no era la correcta. No, porque se ha que esto es malo. Y aparte, en la… Claro, en la nota, porque se la quería tomar, y en la nota, si la leéis, pone no tomar en ningún caso. ¿Por qué ha decidido tomársela a esto? Si nadie sabía de aquí que esto podía curar o no. Hombre, porque no tenía otro remedio. Era un fiti fiti, Agustín. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Si lees la nota, ¿dónde tienes la nota? No, no, no. Estamos confundiendo tocino con velocidad. Lela, lela. La nota que tú tienes, Agustín, es la que saqué yo de tu primer búnker. Y esa habla de dos muestras fallidas. No obstante, en el drop… No, 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 sí. En el drop, las notas del drop, ahí está. Las dos notas del drop. En el drop estaba ese código, y además Silly nos confirmó que ese vial que se tomó sí era correcto. Escucha, escucha. Lee la nota, Daniel. Es que la estoy buscando. Ah, no, las dos notas dicen que no tomas bajo ningún concepto. Pero Silly nos dijo que si las tomábamos, nos curaban. O sea… Ah, o sea, Silly fue el que lo dijo. O sea, a ver, te lo disocio, ¿vale? Las notas ponen… Vale, no, chicos, chicos, chicos. No, 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 no. No, espera, que lo voy a leer, lo voy a leer. Chicos, qué marda. Dios, tío, paremos de discutir por movidas, por favor, escúchame, escúchame. Da igual, la cura funciona, ya está, fin. Hay que buscar más y huir de este sitio. No, necesito un segundo, hay que atender. Hay problemas, ¿vale? Agus y Garrola, no sé hasta dónde sabéis. Problema uno, el pirómano, no sabemos quién coño es. Lo último que me quemó fue la casa de Baiti, la antigua casa de Baiti. Sospecho que es él. Y sospecho que si se vuelve a acercar, lo siguiente en arder va a ser esto. Dos, que era lo que quería comentar antes con Agus. El pavo este no vino aquí para quedarse ni para mendigar. Y si lo iba a hacer, no se lo iba a dejar. Vino para decir todo lo que habíamos dicho por radio y que se había filtrado. Ergo, ahora somos una puta diana. Ah, y número tres. No podemos hacer lo que queríamos, Agus, lo de los paneles solares. Me dijo que a la mierda. Pero, pero, ¿por qué dice que somos una puta diana? ¿Quién lo sabe? En teoría, cualquiera que te hubiera pinchado a la 102. Pero él te dijo que lo ha hecho por la 102 o por la general. Pero, mi pregunta es, ¿el tío no dio datos de quién cojones? Escucha, Serpi, él me cago en Dios. No puede decir, se ha liqueado esto, se sabe todo esto y no ha decidido nombres de quién lo sabe ni hostias, tío. Porque no... No, porque él no sabe quién está en la radio. Solamente nos ha avisado que él lo ha escuchado porque está en la radio. Y lo ha anotado en una pequeña libreta, ¿no? Los datos. Pero, ¿qué cojones, loco? No, pero yo me refiero. Él ha dicho que lo ha escuchado por la general o por la frecuencia de nosotros. Por la general, por la de eventos. Si lo sabe él, lo sabe para. Y si lo sabe para, lo sabe el grupo de Sunset. Este radio está mal. Para que no se escuche absolutamente nadie, tenéis que apagar todo. Vale, pero Sunset ha muerto. Así que eso te pone a menos también, ¿eh? Sunset ha muerto y el resto de palacetamón no sale de casa. O sea, que da igual. Vale. Tenemos la ubicación también de la base de toque de Sunset. Nos la ha dado. ¡Será mi limbo ya! Aproximadamente una casa grande en la zona del norte de las casas pijas de... ¿También me lo ha dicho él? Él es lo que estaba diciendo. Fue, tío, de verdad. Vivía con Tania y de su cuerpo. Estoy hasta la polla de hablar de un mismo tema todo el rato. Por favor, escuchadme. Esto es muy sencillo. Si nos vamos a quedar, nos mudamos. ¿No hay más? No, 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 nos quedamos. Pues ya está, listo. ¿Cómo no vamos a mudar? Pues ya está, listo. Si quiere más. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de que nosotros dejáramos la radio abierta? Pues... ¿Van a venir a matarnos? ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Que vengan! Yo es lo que he dicho. Yo es lo que he dicho. La radio no dice dónde vivimos. ¿Cómo coño van a llegar aquí? ¡Claro, claro! Escucha, es que estoy rayando sin motivo. ¡Viva la vida! ¡Woo! No, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho. Siempre que nos vayamos de excursión, alguien que se quede aquí cargado hasta los dientes. Y punto. Ya está. Si viene alguien, lo que voy a hacer es meter el cañón de mi escopeta por su ano y apretar el gatillo con una fuerza que posiblemente se forje un nuevo ser a partir de lo que era antes. ¡Es lo que va a ocurrir! Exacto. Eh, vale. Igualmente. Yo buscaría un plan de contingencia para esconder los huevos. Sí, portuano. Por ahí mismo. Vale, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Si conseguimos, por ejemplo, cuatro curas... ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero romper el melón, como dice uno que yo conozco. El melón hay que romperlo. Yo me piro. Si conseguimos cuatro curas entre todos... Yo me piro. Yo me piro. Os lo juro. O sea, si conseguimos más curas, perdón, menos curas de los que somos, yo soy el primero porque me salvé el año pasado y no... Amigos, no, 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 no. Yo me sacrifico por el grupo. Me quedaré a vivir aquí solo con el cocoñote y ya está. Y que me lleve la peste. Yo lo dije ayer cuando conseguimos el primer huevo. Yo voy a repetirme. Pelear por quien se quiera, ¿sabes? Yo no voy a pelearme tampoco, ¿eh? Que se vaya el que quiera ir. Exactamente. A mí me pegan los cojones. A ver, si hay que decidir, que se vaya otro por mí. Ya está. ¡Alegria! En mi caso... En mi caso, la decisión está tomada. Yo me quedo. Más que nada. Yo dije que mi vial iba a poner a 13. Pero tú eres hipo, ¿ya? Yo estoy en tierra. Toma, dísela la cara. Es que, Serpi... Da igual. Que nos quedamos todo el mundo y nos morimos todo el mundo. No sé por qué estamos cogiendo los viales, ¿sabes? A ver, chicos. Hombre, escucha un momento. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Esto es muy sencillo de entender. Vamos a ver. Quedan muchos días. ¿Podemos morir? Quedan muchos días. Sí, podemos morir y podemos conseguir... Es que estoy rayando de verdad. Conseguimos los viales. Imagínate que conseguimos cinco viales. Ya está. Estamos todos free. Menos uno. Pues ese uno soy yo. ¡Alegría! Porque me quedo con el cocoñote. ¿Y sabéis quién inventó el cocoñote? Yo. Así que me coméis la polla. Tengo derecho. Te has dicho que el cocoñote no es real. ¡Niña, Dios! ¿Cómo cagas, joder? ¿Cómo puede cagar una cosa que dice Ugu así? ¡Dios! A verla. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo puede cagar esta tía así diciendo Ugu y Niasu, tío? ¡Dios santo! Carola, ¿has dicho que el cocoñote no es real? ¿Que lo has inventado tú? O sea, no es que lo he inventado, sino que yo soy el que os he dicho la leyenda. Entonces me merezco quedarme aquí con él. Otra cosa, y esto es paranoia mía, pero por si. Yo no sé qué vamos a hacer lo que quede de día. Intentaría no ir al norte. Me quedaría por el sur. A mí me gustaría subir tiritos. Pues yo iría a matar al lago, por ahí que hay un montón de zombies. ¿Tú qué vas a ser el cocoñote? No, es un cocoñote falso. Eh, por cada vez... ¡El conde! ¡Gracias por la lluvia, joder! Mira, tío, yo... No quiero estar aquí más. A ver, vamos a hacer cosas. Dividámonos, bien. Zorman, el plan. Sí, por eso. Vamos a subir puntería, importantísimo. Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Qué vas a hacer? Son las 12.40. Yo esperaría por la mañana. Está lloviendo de noche a matar a Cris. Es verdad, y se acerca la hora del cocoñote. Parche a toda la ropa, Zorman, de todo el mundo. Vale, escúchame. Es lo que te quería comentar. Necesito hilos. Porque si conseguimos unos cuantos hilos más... Vale, ¿cómo se consiguen los hilos? He matado a zombis. Yo lo remiendo y lo consigo yo, que tengo subido. Acompañadme a rasgar zombis. No, no, no. Acompañadme a rasgar zombis, para que no esté nada mientras rasgo unos cuantos zombis, que ahora consigo mucho hilo por cada ropa. Zorman, pero escúchame, por favor. Subo al nivel 8, que estoy a punto, y con nivel 8 os hago una ropa de la hostia. Pero, Zorman, escúchame. El plan es ese. Cogemos escopetas. Vamos a matar zombis. Te matamos una rea de zombis. Y todos esos zombis los limpias. No, tío, pero es que ponernos a subir ahora con la escopeta, por la noche lloviendo, es una locura, Carola. Sí, pero... Vamos a hacerlo de la ropa primero, y después mañana le damos. Vale. Es verdad, yo voy a limpiar camas, tú. Pongo lo muerto. Yo voy a limpiar camas. Para subir. ¿A qué? Coño, te estoy diciendo. O sea, pero para rescar telas hay que matar zombis, Zorman. Pero cuantos más matemos, más consiguen. No, vamos a un sitio, cogemos la escopeta y te mato ahí a lo que se mueva. Y tú también. Eres un cagón, Zorman. Ay, Dios, no empieces, ¿eh? No empieces. Cosas como que, nia. El pozo, por ejemplo. Pero a ver, vamos a ver, por favor, tío. Vamos a ver, estoy diciendo que tengo... Vamos a ver, yo tengo que ir a subir madera. Zorman, ¿te acuerdas con lo que te dije? Vente conmigo a subir madera. Subo al 7, hago el pozo, que ya tengo todos los materiales. Y ya toma por culo. ¿Sabes? O sea, ¿por qué tienes que subir madera? Porque... No, tengo que subir al 7, nia, de carpintería. Pero si tenemos 5 cintas, con 5 cintas llegas al 7, ¿no? ¿Cómo que...? A ver, ayer me he puesto todas las cintas que había en mi casa. No sé si queda alguna más por ahí. Vale, para un momento, para un momento, para un momento. Dale al icono de la vida. Mira, mira, nia, escúchame. Nia, escucha, nia, escucha. Tengo 3.147 puntos al nivel 7. Y me quedan... Son solo 4.500. Si me encuentras otra cinta, que sea... Dale, por eso, por eso, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Por eso. Dale a recursos de aprendizaje en información. Y vete a VHS. Bajas abajo del todo y dime qué cinta te falta. ¿Las que están en blanco son las que has visto? Las que no están en blanco no las has visto. ¡Uy, ansiedad! ¿Te repito? Información de personaje donde el corazón... No, ya estoy niña, pero... ...de cursos de aprendizaje... Hay una cinta que es cinta de mamá VHS... Y no he visto a mamá la película. No me gusta mucho la de mamá, ¿eh? Muy buena. Es que no veo la que dices tú en blanco. Están todas en grises. En VHS bajas y Woodcraft te pone todas grises. No, casero no, vete a grises. Ah, perdón, a VH. Al final, al lado de SD. Ah. Vale, mira, he visto los calzones, episodio 1. Los calzones, episodio 2. No, baja, baja, Woodcraft. Sí, sí, he visto el Survival, el episodio 3. He visto... No, no, pero bájame abajo. Sí, sí, sí. Mira, pues, niña, me he visto hasta el episodio 7 de Woodcraft, tía. ¿Sabes? Todos. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 no, me falta el 1. Vale, voy a ver si tenemos el 1. Pero no serás tú, Goz, ¿no, niña? Voy encendiendo la tele. Vale, en esta casa no está el 1. Vamos a la tuya, vamos a la tuya. Vamos a la mía, niña, vamos. No sé si me veo el 1. Aunque también te digo, ¿cómo es posible que en el episodio 1 esté la clave para subir al nivel 7? ¿Sabes? Pues, sí, yo creo que por lo poco que te queda llegas. Yo creo que sí, niña. Si fuera más lo que te quedara, lo tendrías jodido. Porque en estos niveles es difícil. Aquí están. Yo creo que tenemos todos los de Woodcraft. No, la nuestra. Sí, sí, está 100% aquí el de Woodcraft, eh. Mira, a ver, Woodcraft, episodio 1. Aquí lo tengo, me la meto, eh. Pues, a ver. No, no me la meto, la meto. Y me voy a quedar yo también, que yo no lo tengo. Es sencillo, y no tienes que salir a mojarte fuera. Me lo enseñó Agus lo de esa pestaña. Gracias, Agus. A ver, a ver, a ver, a ver si subo. No, pero ya tengo el aumento de la experiencia, chicos. No rolléis, ¿veis? No hace falta el libro. Baja primero aburrimiento y ahora nos meterá el bonus. Voy a echarme un cigarrillo. ¿Te importa que fume? No, dale, dale. Ya estoy acostumbrado. Sois todos fumadores, si no me equivoco. Hay que preguntar. Estoy viendo la tele. ¿Qué nevera? Oye, no me está creciendo, eh. Me estoy preocupando a ti. A mí, de momento, me ha crecido un poco, creo. No lo suficiente, nunca lo suficiente, niña. Es que... ¿Qué? Mira, me ha subido, sí, me ha subido. Ahora sí me ha subido, vale. Tarda un poquillo. Pusemos los dedos para que te sirva. Estamos todos viendo cómo sube carpintería. Yo también estoy subiendo. En cuanto tenga esto, me calzo el pozo ahí fuera. Entonces nadie me acompaña por tela. Ay, Dios mío. Zorman, coño, ¿pero qué has dicho que es de noche y no vas? Pero Zorman, por favor. He dicho que no me voy a poner a subir puntería como un cerdo ahora en la noche. Solamente quería coger 15... Vamos ahora, dame 15. ¿Pero no os parece igual de riesgoso ir a matar zombies para lootearlos? No, no estoy entendiendo lo que dice. No, te ha subido mucho, ¿no? No, no, mucho porque es la 1. Vale, pues voy a las casas de al lado y me farme otro que haya. Sí, empieza a romperlo todo y ya está. O sea, no parece exactamente igual de riesgoso. Ir a matar a un par de zombies. Es que no entiendo, o sea... Es que en cualquier fallo puede morir. Es que me parece lo mismo. De hecho, con la escopeta es incluso más fácil matarlos. Es que no entiendo. Arriesgado es igual. ¿De noche va a ir? No entiendo, o sea... Es que incluso matamos de apagar un tiro. No perdemos el tiempo. Limpiamos con las escopetas. Y subimos puntería mientras conseguimos la tela. ¿Cuál es el problema? Es que lo entiendo. Hombre, sí, llega mucho más por el ruido. Pero tenemos una cantidad de cartuchos para matar a todo lo que venga. Yo el año pasado íbamos casi yo solos. Fuimos a una zona súper grande. ¿Vale? A él no ve de noche. Bueno, a ver, si él no tiene la habilidad que tengo yo de ojos de gato, te lo puedo comprar. Ahí me cierra la boca. Pero habéis dicho que el otro día que sí, que veía como yo. Entonces, por favor, o sea... Yo veo perfectamente para matar a los zombies, o sea... ¿No? A shocker lo mataste con una escopeta. Sí, pero eso no fue farmeando, ¿eh? Eso fue en una situación de tensión. No te equivoques. ¿Tiene cristal esto para pasar o se han quitado? No lo tengo claro. No voy a entrar, por si acaso. Esto sí que lo he limpiado yo. Gracias. Nenea, tolada por 22 meses, tío Es que no sé Yo Estar jugando también con miedo A mí no me gusta O sea, está bien sobrevivir Pero tampoco se puede estar Aquí encerrados Perdiendo el tiempo, ¿sabes? Yo quiero hacer las cosas rápido Y te la ves ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo que murió el Shokas? No ha salido el mensaje, ¿eh, chicos? ¿En serio murió el Shokas? Ese meta da igual, chicos Porque no... Sale aquí Eso de meta da igual Porque lo pone el servidor No rayéis ¿En serio, tío? Ah, porque lo ha mord... Vale, está mordido Pero aún... Ay, no me lo puedo creer Ha muerto Shokas Y a Lesb también No, pero chicos, da igual Meli, si realmente eso sale en la pantalla No son las metas La meta es que me digáis Que Shokas está en X sitio Y yo vaya A mí qué beneficio me aporta Que Shokas... Saber que Shokas está mordido Cero Como mi ojete Cero Ningún beneficio Yo no voy a ir a por él Por eso Claro, si yo voy a por él ahora, sí Pero no es metal Qué putada, macho Se les petó el carro Y eso es una mierda Cuando se te queda quieto el coche Es una putada, tío Qué putada, loco Eso es una mierda Qué pena, loco ¡Olé! Mucha voz de meses, de verdad Con una sierra... Bueno, un martillo necesitaba Creo que he traído un montón de martillos Que están en el coche de ellos Voy a ir a por ellos Y déjame ver si tengo algo de exceso aquí Los clavos me los voy a dejar aquí Porque esto viene bien para la casinha Aunque todos los materiales de tal Estaban en este cajón Un momento Tengo que hacer el pozo ya En cuanto pueda, eh Bueno, Agus Voy a picar toda la madera que pueda Subo al 7 Y calzo el pozo delante de casa Da igual donde lo ponga, Agus El pozo Sí, supongo que da igual Perfecto, pues eso A ver, yo lo pondría Yo lo pondría en el jardín Pero separado de la caza Para que ellos tengan acceso Aunque nosotros no estuviéramos, ¿sabes? Sí, claro En el jardín aquí delante Sí, sí, por supuesto Hacemos dos, sí Calzo dos y listo Venga O sea, tú me estás diciendo que yo Oye, pero creí que me hace falta Tú me estás diciendo que puedo hacer El pozo donde se haga de la polla Sin saber siquiera Si hay agua subterránea O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿O qué? Oh, mira, de puta madre Que te cuento Eh, pero tengo dos martillos ¿Por qué no me puedo desmontar las cosas? ¿Por qué no me dejaba hacer esto? Si tengo dos martillos ¿Hay dos pozos? ¿Carola? ¿Cómo dos pozos? No sé, ahora te lo digo, ¿eh? Ah, la sierra Creo que no hay grava para todo La sierra, decís Ah, que sí, hay dos tipos de pozos, dice Sí No, ni a eso Lo he visto uno Vale, vale, pues ya está Estoy casi Al siete No, ahora vengo, ¿eh? Ya vengo y ya me he cargado Oye, Carola En la nevera hay una olla cocinada Que te quito una variedad de hambre Ya está cocinado y todo Uh Le da a comer un cuarto Y ya está full de vida De puta madre Waking on the car wash Vale, esta cajita de aquí Donde están los tablones Agu Eh Estoy dejando otros elementos Hachas, tal Llaves, etcétera, ¿no? Es que hay una olla ¿Dónde hay una olla? Jarra de agua con agua Aquí hay hachas también en este Aquí, ¿eh? Sí, estoy moviendo Arriba En la nevera Aquí tiene todo Herramientas arriba Y abajo todo de construcción En la nevera grande tienes eso Ya apaga la radio Está aquí Le voy a echar un lingotazo, yo creo Para que no me dé lo del vino ¡Carla! Pero bueno ¡20 subs! Voy a comer No me hace falta comer mucho Así que como un cuarto de esto Ya está Pero carla, niña 20 subs Muchísimas gracias De verdad, ¿eh? Y ser también Gracias por Los 14 meses Se me ha pegado Lo de un play De hacer así Gracias ser Con los 14 meses De Brian Un besazo enorme Y carliña Muchas gracias Por las 20 subs De verdad Muchísimas gracias De verdad Por el regalazo Murioso que así Me han dicho Me han dicho El copias Lo acepto Ahí sí Está abierta La llevo yo por si acaso Destornado Me falta la sierra Vale Una sierra Que la sierra la he guardado En el coche Si no me trabuco Sí, efectivo Ahora hace el papureno Tío, que es vergonzoso Como lo hago Nos queda un buen Farmedito de madera Adiós ¿Qué pasa? Acá de morir Acá de morir Y a lesbio Ahí va Sí Guau ¿Y por qué se han muerto? Se han muerto ya Se les ha contagiado Tan rápido Si no salen Si no salen nada más Es que han muerto Por zombies ¿No? Sí Por mordida Supongo O sea Se han muerto instantáneo Ahí estarían una misión A ver A chocar Madre mía Qué putada colega Eso es una Es que Es lo que os digo Se te jode la serie No puedes jugar Hasta el último día Y si te gusta Tío Buah Es una putada Tío Es que a nivel contenido Merma Porque mola Tío Cuando a la gente Le mola el rollo Y te lo estás pasando bien Es una putada Tío Porque se te corta ¿Sabes? Pero también es La gracia del juego Que sea tan hardcore ¿Sabes? Esto La lata Mira tío La mierda Aquí ¿Dónde está la sierra Si la he dejado aquí? Pues la he dejado En el otro En el gordo Claro Está solo Máximus Otra vez Bueno y Rubius Es verdad Sí Es verdad Rubius Es verdad Ya bueno Pero como Rubius Había pasado No jugaba mucho Se quedó Relativamente solo Este año Igual está jugando Más Rubius Claro Este año parece Que está jugando Más Rubius De hecho Así me he quedado Es el baile de la caca Es el baile de la caca Agus ¿Te has cagado delante Del dios Cocoñote? No Pero No entiendo Tengo los Tengo los Escuchado Yo me estoy cagando En los muertos De más de uno Pero no Me estoy cagando De esto ¿Sabes? Agus Recoge señor Daco Antes de que se entere El dios Cocoñote No querría morir Por una maldición Lo recogeré yo Agus Caquita de Agu Al jardín Que esto es abono Oye ¿Has visto lo que te he sembrado ahí? Sí Le pongo el zurillo encima A ver si se filtra Claro Dale ahí A ver si suba por derecho Esto está creciendo ya Esto está lo que he hecho Si suba por derecho Esto es hierbabuena Y aquí tabaquito ¿Matraca? Matraca estos dos Y tabaquito el último ¡No es suficiente! Aquí uno del medio Que no había más Necesitamos más señas canábicas Buscaré por las casas Hay mucho yonki En este barrio Bueno Ex yonki Porque han puerto Jacob Grada por las 5 subs Grada también a Castillo Con las 25 subs Te mando un fuerte beso Donde más te guste Del cuerpo No tengo yo mucho problema Con esto Y Carla se fuma otros 20 porros Literalmente Pero 20 porros Literal O sea Ha regalado No Ha regalado 40 subs Carliña Ha regalado 40 subs Hija Están regalones Ya veo Oye Carla No sé cómo agradecer Estas cosas De verdad Estaría toda la tarde Agradeciendo Y no puede ser tampoco esto Pero Carla Gracias por las 40 subs De verdad Jacob Jacobiño Muchas gracias por las 5 Como siempre De verdad Muchas muchas gracias Jacob por todo el apoyo Gracias a Carla De verdad Gracias a Castillo También con las 25 Tío De la madre que me parió Castillo Un beso Donde más te guste Castillo De verdad Como dice el shocker En el castillo Mínimamente Muchas gracias De verdad Castillo Gracias por las 25 subs De corazón Quedas a Gabo Por las 3 Gabiño Parcero Muchas gracias ¿No? ¿Cómo te lo cuento? Oye chicos Muchísimas gracias Gracias de verdad A todos Gracias de corazón Chicos No sé cómo agradecer Esta cosa Porque estaría De los 2 Todo el día Serm también Con los 14 meses Muchas gracias De Ramiro Con el tir 1 Richito Con los 4 También Itzpaz Con los 7 Depressed Boy Con el añito Es la cuarta vez Que te veo Que te cambias el nombre Fíjate lo que me fijo Yo en ustedes Gracias por el pride Depressed Boy Y gracias de nuevo A Carla Por las subs A Castillo Y a Jacob Y a Gabo Muchas gracias por los regalos De verdad Ya paro Gracias chicos De corazón Vale La sierra y me voy Socas murió por comer Un bocata Una muerte muy del Socas Socas estaba comiendo IRL La vaca No es verdad ¿No? No puede ser verdad No parece como poético La madre que lo parió Tío No me lo puedo creer ¡Pero Carla! Se murió con una mala Y en la otra mala Una coca Iba con un bocata Y una coca cola ¿No? Qué pena tío Carla Gracias por otras 20 Niña De verdad No hace falta Que regales más de corazón Es más que suficiente Muchísimas gracias De verdad Carla Muchas muchas gracias Por la 20 De corazón Gracias de corazón Carla Las mujeres farturando Efectivamente Me alegro mucho Que te vayan también las cosas Carla Significa que te va muy bien Económicamente Y oye Muchísimas gracias De verdad En el carro de arrastre ¿Pero cuál es? Es que no sé cuál es el carro Es que el carro Chicos Tenéis una sierra Por favor Por ahí alguno Uy yo he gritado Sí aquí cariño Aquí Pues he buscado en todas partes Si no ¿Dónde? Sí Hay seguramente En el garaje De la Eso Pero pilla aquí una Hay muchas Aquí Te estoy mirando Y en el Jambi Creo que hubiera En el Jambi Hay herramientas Una pregunta mía Agus ¿Te siguen quedando Cascos de los buenos? Militares En el maletero Del camión grande Nia Lo que no sé Si quedarán más De todas formas Camión grande ¿Cuál es el camión grande? Espera Ya te lo traigo Nia No te lo traigo Es que tengo este Que encontré El otro día Pero ya está Ya está Solamente y únicamente Eso Es que no sé Cómo va No, entonces se salvó O sea Que si Shoka Estuviese el antídoto Si le muerden Se lo pinchaba Y ya estaba Claro, no se supone Joder Qué putado Sin contar que tuviera Muchas hemorragias Bueno, claro ya Sí, pero si estuviese infectado En cualquier momento En cualquier caso Se le quitaría Ah, lo mataron instant No, instant no Porque no soy el mensaje Chicos Y porque no soy el mensaje Si lo mataron instant Ah, veis Pues por eso no era metagame Chicos Porque una vez Te muerden realmente Ya va a salir En algún punto El mensaje en el servidor Tú me entiendes O sea, no hay No hay fallo Ah, lo ponen los admins Sí, ya Pero salió tarde ¿Me entendéis? Salió tarde el mensaje Chicos Eso me refiero Vale, ahora En teoría Ya puedo hacer mi carpintería ¿No? Eso es Pues ahora Bienvenidos amigos A Bricomanía Mis queridos amigos Uy A desmontar estantería Hasta que sube Y no me queda poco La verdad Porque sube muy poquito Duncan Berans Gracias por los 28 meses Gracias a Gantashar Con los 4 meses también Muchas gracias Gracias a Shivita Por la subregulada Gracias de nuevo a Carla Por las otras 20 subs Tío Esa bajada Muchísimas gracias Carla De verdad Somos casi 4.000 suscriptores Otra vez Me fumo un No sé lo que me fumo La verdad Muchas gracias a todos Chicos Es que no te puedo decir No que me fumo Fíjate el nivel Es que sube muy poco Las mesas Tío Estamos muy cerca De los 4.000 Ya no queda mucho En verdad Lo bueno Sí Pero ¿sabes qué pasa Enzo? Que las camas Me las he follado Todas Todas las camas De este pueblo Me las he follado Entonces Bueno Iremos a otro barrio Un poco más cercano Pasa que hay seres Que hay que limpiar O sea bueno Que las he limpiado ¿Me entiendes? Vale 4.000 puntos Revisemos estas Por si acaso Pero vamos Que yo creo Que me han limpiado esto La iglesia La desmantelé entera También Ichidori con otras 5 Me falta mi cama Bebé Kevin Siéntate Las puertas también Pero ya Pero yo quiero Me interesa lo que dé Más experiencia Como las Como los Los bancos de la iglesia Por ejemplo Esos me interesan mucho Desmontarlos Profarar iglesias My passion Muchas gracias Chidori por la 5 sur De nuevo Muchas gracias Vallas blancas Ya también No hay más iglesias Podríamos mirarlo Es que sube poquísimo Vaya un curro esto Ya la muerte de Pochi En verdad es sad Pero nos quita un peso encima No voy a ver Lo siento Lo siento Eh Jeggid Muchas gracias por los 7 meses Grande Bueno Bajé el audio Y es mi notificación Te amo Chingos Carol Amor En tu cumbre Te dije Zorra No A ver A ver No Zorra le llamo siempre A una chavala Que se llama Zorra Poética Que se suscribe Le llamo Zorra por eso Pero a ella le gusta O sea Quiero decir Supongo Si no se pondría Zorra Poética No Yo le llamo Zorra porque me hace Que decir Que poética ¿Sabes? He visto un artículo De la voz de Galicia Del año pasado Donde hablan de ello Revolvers por 5 euros Le paso el artículo A ver Pero da igual Lo que yo te decía Haga like Era que no A ver Lo que yo te decía Haga like Es que tú no puedes Aquí Eso no es legal ¿Vale? El periódico o no El anuncio Bueno Pero tú no puedes Comprar un revolver Y tenerlo en casa Sin licencia A eso me refería yo Que no se puede obtener De esa forma ¿Sabes? No es legal Carla Debro 500 Vitazos Muchas muchas gracias Aparte Ya te lo digo yo Si no estuviera Tan bien controlado Habría Muchísimos homicidios En España A mano armada Y no tantos hay ¿Eh? Hay ¿Tú cuántos casos De matar peña A tiros ves en España Tío? No me jodas ¿Cuántos ves? O sea Si fuera tan fácil Habría Que la gente Está loca Mucha Es que no pasa nada Aquí por algo será Porque está regulado Porque tienen Las armas están muy controladas Los números de licencia ¿Sabes? Por eso te digo Coño Eso me refería yo Esto subimos rápido Con esta casa entera Me la fumo Una cama Vale Este lo he limpiado Dime zorra No es mi cumple No importa Dímelo papi Buenichan Por eso que estaba diciendo Que zorra a ti no te lo dije Se lo diría zorra poética Supongo Porque yo No te voy a llamar zorra Por la cara Coño No tiene sentido ¿Sabes? Se lo llamaría zorra poética Y pudo coincidir En el tiempo Ya estamos Ya estamos chicos Bueno pero Rishu Perra A ver pero perra Es como Si suena un poquito más No sé Más chill ¿no? Zorra es un poco más abrupto ¿No? También las palabras Son un poco Lo que las interpretamos O como nos suena Y zorra Ah fuiste tú la que me lo pediste Entonces por supuesto Zorra A ver me lo está pidiendo Ella coño Yo se lo digo Yo a mi no me cuesta Nada cumplir deseos Claro que si me lo pide ella ¿Qué hago coño? Yo no le puedo negar Un sueño O una petición a alguien ¿Sabes? Oh una cama de las grandes Con esto subimos Yo creo Uff Ya estamos Ya estamos Ya estamos chicos Vamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¿Qué pasa, coño? ¡Me cago en Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muchachos! ¡La tensión, ¿sabes? De subir ¡Vamos, coño! ¡Ahora sí, joder! ¡No me lo puedo creer! O sea, si no me sube esta mesa, me corto la polla en directo Si no subo, me corto la polla en directo Lo digo en serio, ¿eh? La saco y la corto con unas tijeras de mano ¿De qué van a ser, claro? ¡Vamos! ¡Nivel 7 de carpintería, cabrón! ¡Sorteala! ¡Dice uno! ¡Me cago en Dios! Pero, ¿para qué quieres una morcilla inútil? O sea, no tiene sentido, coño ¡Para exponerla! En un pequeño cuadro, no entiendo ¡Agu! ¡Joder! Yo quería ver que te cortes la polla, jaja ¡Agu! ¿Qué? ¡Soy nivel 7, cabrón! ¡Voy a hacer el pozo! ¡Olé! En cualquier parte dices que lo puedo hacer, ¿no? Me voy a saltar por las vallitas, ¿eh? Yo la haría ahí, ahí enfrente Pegado entre la valla de ellos y la nuestra Así pueden ellos saltar y coger agua o lo que sea No, no, me hago dos pozos, ¿eh? Uno para ellos y otro para vosotros ¿No? No, me da igual, como tú veas Como si lo pones aquí en el jardín Pueden acceder, aunque no estemos conectados No sé si es infinito o no es infinito Y se castra ¡Claro! Es que esa es la cosa, tío ¿Alguien sabe? Con todo mi cariño Te hago honores De pasarte el relé De ser picoche Serpi, una pregunta ¿Tú sabes si el pozo es infinito? No tengo idea Me imagino que se llena con lluvia Solo que Me dijeron que es casi Infinito Ah, o sea, que aunque llueve una vez Te lo va a llenar Y de la capacidad que tiene No te va a hacer falta más agua Por cierto Yo allí hice otro recolector de agua Y tenemos dos, ¿eh? Los dos grifos Que hay en casa Están conectados también al agua Grande Joder Pues voy a hacer el pociño Venga ¿Cuánto me pilles, chicos? Que era en arquitectura En supervivencia Pozo Eh, clavos Tenemos Tablón Tenemos Saco de grava Cubo, vale Saco de grava y cubo Lo más importante Dime El jeep negro ¿Te importa? Avisadme si veis el saco de grava Por favor Pues no sé Ser que tenía carola Creo yo para moverse Había una puta sierra aquí Me quiero cortar la polla No me dice Bueno, voy a la ver ¿Qué pasa? Dime, Serpi Perdón, que estaba concentrado ¿Qué pasa? El jeep negro Chiquitito ¿Te importa si lo como? ¿Para qué los quiere? ¿Para qué los quiere desmontar? ¡Muchas voces! ¿Cuerda? ¿Tablón? Destornillador Clavos Martillo Me hago caca Me hago caca A nivel 3 ¿Tú puedes? Le puedes quitar las piezas de moto Le puedes quitar las piezas de moto A todos los vehículos de atrás ¡Qué momento para hacerme caca! De verdad Pero es que es algo inevitable esto La caca es inevitable ¿No? Como que te deje ella A ver Voy a llevar vitaminas Yo encima Necesito Necesito ¿Dónde he puesto los retales? Aquí tenía yo un cofre y no está Aquí había lo de tela Para limpiarme el culo Son retales de tela ¿Estoy a punto de despecar? ¿Por qué no puedo hacer caca? ¡Dime! No, si no le pasa nada Escucha vos Me leo el libro ¿Qué coche? Espérate, espérate Servi, espérate ¿Tú qué coche utilizo para moverte? Mi coche es El Mustang De momento O sea que no te rayes ¿Vale? Es mi coche O sea que el jeep negro Que tienes ahí Lo podemos desmontar Para reparar el otro jeep Y lo tenemos ya chetado uno Hombre Yo si queréis Sí, yo me da igual Yo he dicho solamente De vez en cuando Alguno que tenga Un par de manetillos Puede ir por balas O lo que sea Pero haced dormir Si desmonta ese Y se da por estos dos Claro Podemos utilizar este Para que se mueva Y tenemos chetado el rojo Y el ham A ver Es para aprovecharla Es para aprovecharla Sí, que lo desmonte Que lo desmonte No te preocupes Que coja el otro jeep El caro Ah, pero Tíos Serpi, dale No te rayes Sí, no, pero Me refiero Sustituye A ver Ahora tenemos Tosh y Wurander Que son los buenos Serpiando Revienta el puto coche Me cago en ti Dios Alguien tiene Enosal de frutas No puedo cagar Estoy como estreñido Ya me jodiría Morirme de Sí, tío No puede cagar de verdad Pero como que no puede cagar No le sé Si te estás cagando Ponte De frente al bate Y te da la opción De fecar In the toilet Voy a intentar Es como algo instintivo Es que noto que estoy gestando A un ser nuevo Pero no lo puedo soltar Vengo ahora Y de campo puedo cagar Qué escrupuloso soy, ¿no? Importante Quítate los pantalos Al cagar No va a suceder ¡Espera! ¡Lo corto! Creo que eso da igual Te manchas igual Porque tenemos Que tener algún tipo De problema físico Para cagar Mira ya como tengo Los pierdes Esto es caca Esto no es sangre Ya voy medio cagado ¡Se me cortó la cagada! No, ni siquiera cagué a medias Joder Claro, cuando estaba haciendo Apreté el culo Corté por la... Bueno Hago No veo el cristo ahí dentro Estaba haciendo caquilla ¡Qué me da, eh! ¡Oh, Dios! ¡Cierra la puerta, coño! ¡No, pero tú! ¡Sal fuera, hostia! No puedo mirar ¡Coño, cabrón! ¡Sal de aquí, hostia! Vaya soso ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Dios, tío! Tío, vaya puta casa Parece un fanicomio, tío El AU Te lo juro Se tiene que estar muriendo, eh Carla, muchas gracias por los 100 bits Gracias por pasarte por aquí ¿Estás contemplando tu obra? Estoy lavándome Que estoy lleno de miedo La selfie Gracias, Carla Por los 100 bits, de verdad Un besito para ti Muchas, muchas gracias Y cabronán Gracias por los 14 meses Muchas, muchas gracias Lucas con los 25 Muchas gracias también, Lucas, hijo Está cagando con la puerta abierta Manteniendo una conversación tranquila Yo necesito una privación absoluta Para hacer caca, eh, la verdad A no ser que cague de campo Que ahí en cuyo caso me da igual Porque lo entiendo el contexto Pero en mi casa Lo que me gusta es Claro, si estoy solo Pues por supuesto Pum, puerta afuera Y a cagar ¿Sabes? Me importa poco O sea, tú me estás diciendo Que en el hipotético caso, ¿vale? De que viene Una Acabo de ver Acabo de ver Espérate, acabo de ver a la burra El coñote Vamos a las 3 de la mañana Es la hora, coñote He visto algo que Full fumada, eh ¿Lo he visto? ¿Qué has visto, Carlos? He visto algo, loco Te lo juro, eh Creo que era el espíritu del coñote Se ha ido como de su cuerpo, eh Me dio recuerdos para ti O sea, me lo encontré como 5 veces En la misión secundaria de 13 En la que casi me matan Por atrasar la puta katana Serpio, el coñote está aquí El coñote no habla Solo manifiesta ¡Es un traidor! Dejanos una prueba De que existes ¡Claro! No tiene que ser un zurullo Nos vale, no sé Un trozo de corazón o algo A poder ser de algún cadáver De los de hoy Por aprovechar, ¿sabes? Somos ecológicos ¿Qué tal si me pongo los pantalones? Pues estaría bien Aunque estaba disfrutando las vistas Uy, mira Esto, lo que he pedido Oye, pues entonces ya me puedo lavar Bueno, voy a seguir con el pozo, tío Que no acabo El coñote te ha dejado un corazón ¿Sí? Entonces Sí, sí, sí Míralo ¿Pero cómo, coñote? A este paso Si nos deja un par de músculos Montamos un ser humano Lavar Puede lavar toda la ropa Que ahora que tenemos más a pensar ¿Tú crees que resultaríamos a Pochi Si armamos esas piezas? Deja a Pochi, ¿dónde está? Bueno, a Lexby Que a Lexby me cae muy bien, hombre Vale, lo que quieras Pero a Pochi deja otra kiloveta No, no removamos la mierda Que luego es un quinto, ¿eh? Pero Pero antes de que te dé tal O sea, es que necesito hacerte esta pregunta En serio O sea, ¿tú? Te pasas un fin de semana con una persona, ¿no? En la que estás teniendo una intimidad física Muy completa ¿Habéis follado? Hombre, si habéis follado Claro, lo puedo entender Pero, coño O sea, y entonces ¿También necesitas cagar con la puerta cerrada? Aunque hayas pasado tu lengua Por todo el cuerpo de la otra persona A ver, yo te digo, Servi Yo, por ejemplo, si Mira, vamos a ver Creo que esto lo hace todo el mundo Por ejemplo Si tú, como una persona que estás conociendo Te vas de fin de semana y tal Y te adquirís un sitio O lo que sea Yo no te voy a mentir Intento siempre localizar una vivienda Que tenga O, pues, un hotel Que el acceso del baño Sea un poco alejado de la persona Y lo que hago siempre Es poner un vídeo como de Vegetta O algo así, de fondo Que hable mucho, ¿sabes? Y lo pongo como muy alto Pero como que el hecho El acto en sí no lo No lo manifiesto También lo que intento hacer mucho Es cuando, yo que sé Sales a cenar o lo que sea Intento defecar en el baño de esa cena Entonces ya me quito ese peso de encima Para luego en casa Hostias Pero esto está claro Es muy fácil Y eso lo hacéis todos vosotros Cuando tú estás en una cama Y de repente la otra persona Pues se agacha Se tropieza ¿Me entiendes? Te zopla entre las piernas ¿Tú me entiendes, no? Y después coges y le das un beso No significa que este te comente Tu propio puerro, ¿no? Ah, me he sudo la polla ¿Te has dicho? Bueno, como sea Yo, la verdad Creo que todo el mundo lo hace Y que tire la primera piedra Porque yo La caca es Hacer caca El hecho de hacer caca Es normal A mí no me da vergüenza El problema es el ruido Que hace esto Es raro ¿Sabes? A mí es que me desconcentra O sea, yo ve Mientras que el mojón está saliendo La otra persona me está hablando A mí me desconcentra ¿No? Pero no es que esté hablando Estamos hablando de que En una misma vivienda O localización Tú cagues Y se escuchen todo el petardeo Como bélico Hombre ¿Sabes? No me vas a decir Que tú cagues igual en tu casa Tranquilo sentado Que caga en casa de tu suegro Por ejemplo Y que esté ahí Tú ahí Diciendo No, no, no Por ejemplo Como cae limpio al agua Hará sonido Cuando caiga el agua No, no, no Es que mi culo selectivo O sea, yo fuera de casa Me cuesta horrores Pero Ya Igualmente yo te diré Yo recuerdo una vez Que fui a Bueno, lo típico Conocer a tus suegros Y yo recuerdo Menos mal que era una casa De dos pisos Y yo recuerdo Haber colocado estratégicamente El papel Suavemente y con cuidado Para cuando caiga la bomba Que sea como un silenciador De una De una vereta ¿Sabes? Entonces Yo lo que no puedo entender Es que cada vez que venga aquí Estén este tipo de cosas Yo de pronto me aparezco Pero tú lo entiendes No lo entiendes No, pero dinos Silizul ¿Qué piensas? A ver Yo he escuchado más o menos todo Yo Yo he escuchado lo de Lo de que Si le da vergüenza Estar en una casa Y tirarse Y cagarse Que suena petardeo Pero ¿Qué tienes? No, Silizul No, Silizul O sea, tú ¿Cómo? La pregunta es Si es que tú estás Aplicando lo tuyo A todo lo demás No, pero escucha Silizul Que esto es ¿Qué te pasa a ti? Esto, escúchame Esto es Si tú en el culo Que no Si tú en el culo Después no te vas con el remordimiento De hostia Dios quiera que no vaya a entrar al baño Porque ya No, eso me da igual A mí eso me da igual Yo hablo del acto Vamos a ver Si tú estás en una localización Con una persona El hecho de hacerlo Y que sepas Por ejemplo Un hotel Que es una habitación pequeñita Tú estás en un hotel Con una persona Imagínate, ¿no? Con un chorro y tal Y tú Vas a cagar al baño ¿Vale? Bueno, pues el problema aquí Es que ella te va a escuchar ¿A ti no te raya Que te escuche petardear? Porque el problema Es que tú no sabes Si va a petardear No, no, no Eso está claro ¡Claro! Esperarse que tengo que ir A atender las noticias Pero que sí Que tenéis razón Yo, si estoy en una casa pequeña O en la casa de alguien Y estoy cagando Yo estoy cagando Pero como con el freno puesto Con un freno puesto ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, claro! Eso es Va a relentín ¡Claro, claro! A ver si coge aire Claro, porque entre cuesco O sea, entre mierda y mierda Hay aire Y suena eso Ya hay que cortar el siguiente Claro, es que a veces encima Tampoco sabes cómo va a pasar el siguiente Porque tú dices Este no suena Pero sí suena Más que la anterior incluso ¿Sabes? A mí es que me da igual cagar O sea, tú Yo creo que cuando ya he cagado Con 15 personas En el mismo baño Ya me da igual Cuando me he metido en una dusa Y he visto Más neperredo mía Que puerro en una frutería Ya, pero vale Cuando me he gastado por la mañana Y me levanto de la cama Y miro al de abajo Y está temblando la cortina Y después el carcetín Anda solo Ya, pero que escucha Que yo no tengo Tú que tenías Espera, esto sí que Sí que tengo una duda Existencial Tú que tenías Baño O tenías letrina ¿Cómo que baño letrina? Eso que era Letrina ¿Qué se tenías cagadero De sentarte O tenías que hacer pulso? Pues hay dos He tenido que cagar en el campo Y limpiarme con lo que he tenido Ha muerto vándal En tu cuartel En tu cuartel ¿Tú qué tenías? ¿Agujero de apuntar? O Otro no ¿En qué cuartel has cagado tú de pie? Pues en el mío Es decir, me estás causando un pequeño Una pequeña duda, eh Pero a ver, los cagaderos viejos Los de toda la vida Los que son un puto agujero en el suelo Sí, pero ¿En qué cuartel estabas tú? ¿En el de Zaragoza con imantado o qué? No, en el Príncipe 3 En las Turias Qué bien vivísos del aire, tío Qué bien vivísos del aire Pero es que del aire Es decir, yo no soy ni del aire Madre mía ¿Desde cuándo no eres militar tú, cabrón? ¿Cuánto tiempo estuviste de militar? A veces te llevaron de pulso En una semana No, 2006-2008 Mira, ¿sabes qué, Agus? Yo lo puedo confirmar Yo también fui militar Yo también cagaba así Ah, recuerdo ya en el 87 Cuando estábamos en la Academia de Instrucción Pero, cabrón 2006-2008 ¿En dónde estabas tú destinado? En el Noreña En el Príncipe 3 La verdad A ver, tíos Me falta el cubo, loco ¿Dónde hay un cubo? ¿Es fascista a día de hoy? Eh, sí Galicia Asturias ¿Y quién vive ahí? Me falta un cubo, coño Lo que sé Una piña debajo del mar ¿Vos esponja? Puede ser Un cubo, tíos Hostia, razón brevita Que había que pillar el cubo Menos mal que lo comento Me encanta llegar a casa Y escuchar las conversaciones De mis queridos ¿De qué estarán hablando? Y me he bañado en pelota Con siete tíos bañando Zalabé Eh, he cagado Y... No sé Nosotros teníamos Nosotros teníamos ducha individual Pero no Teníamos que hacer puntería Para, para... ¿Ducha individual? Sí, sí, sí O sea, individual De... El típico baño Que tenía cuatro cagaderos Y cuatro duchas individuales Ah, bueno, claro, sí No, una ducha de chaval Sí, sí, vale Pero... Yo es que perdí la vergüenza Y ya Luego, si te escapabas Como un ninja Arriba Que era donde vivían los soldados Ahí sí Ahí había otro, ¿no? Pero... Aquí está Que vivían los soldados Pero tú, ¿dónde vivías? ¿Tú qué eras? Yo en casa Soldado Recuerdo en 76 Cuando matimos contra los vietnamitas ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la de los vietnamitas? A ti A veces me duele el canal Lo hago Eran cientos de ellos Nos rodeaban Atrás en el río En el valle Y decían Vietnamita, Vietnamita Y nosotros ya lo sabemos ya En el Cefor En el Cefor Sí que había trono Como decían Vietnamita, Vietnamita Así Atacaban y decían Vietnamita Y yo ya lo sé ya Años después A Serpi Le enseñaron a decir Que no se dice vietnamita ¿Cómo se dice? Cuando ves a alguien El taco es un baile Está cerrado Coño, ha muerto Vandal Coño, ha muerto ¿Te acabas de enterar o qué? Estaba muy enxenquismado Con la mierda Escucha, me va a ser un TikTok De puta madre Voy a subir un TikTok esta noche Porque es buenísimo Porque he dicho Chicos Como saben, el típico reloj He dicho Chavales Me encanta llegar a mi casa Y ver de qué hablan mis amigos Y he entrado y se ha escuchado algo decir Oye, pero te imaginas Atar una ducha con 15, tío Es increíble Tío, o sea Yo al principio me daba Me cago los muertos Me pegabas cuatro días sin cagar Una pala Cuatro días Yo no, tío Yo lo de cagar en exteriores En establecimientos Yo en el aeropuerto, por ejemplo Me costaba mucho cagar Pero con el tiempo Me cuesta muy poco De hecho, porque Yo lo que pienso es ¿Qué más da? Si la persona que va a escuchar Defecar no sabe ni quién soy Ni dónde estoy Yo espero a que se vacíe el sitio Y cuando ya se ha ido El que ya estaba allí Salgo Porque él nunca sabe Si he cagado o meado ¿Sabes? ¿Y si te espera? ¿Y si te espera? Para ver tu cara ¿Sabes lo que nunca vas a sentir? Nunca me ha pasado, Zormann El estar de incidio es en la montaña Y que tú alguna vez Sea cagar Y ver a ocho personas Hablando de cagar Con alegría Bueno, la vida es complicada ¿Para salir de la duda o qué, tú? Luego, cuando hace mucho, mucho ruido Yo espero Y le miro a la cara cuando sale Para que se le sentí vergüenza Para juzgarle, ¿no? Eres un hijo de puta, ¿no? ¿Te lo ha contado alguien esto? ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan rata, tío? Por culpa tuya Gente como yo No puedes defecar en público Gracias Pues tienes que ser más seguro De ti mismo, Carola Te tiene que importar un huevo Lo que yo mire o lo que no mire Pero ¿cómo voy a ser seguro De mí mismo Con lo que saco por el ano, tío? ¿Tú has visto lo que hago yo? Pues sí, la verdad que existía un problema He conseguido que todos hablemos de mierda Ay, yo que he perdido la vergüenza hace mucho Yo cuando me levanté un día por la mañana Vi un calcetín en el suelo Fui a cogerlo Y el calcetín estaba más duro Como si fuera No sé ni complicártelo Y entonces me dijeron Oye, se llaman Gallardas Condoneras ¿Sabes? Y dije, ah Pero coño, Agus Es que en el ejército Claro, las payaringas ¿Dónde descargas, tío? Es que claro Tienes que buscar algún tipo de recipiente Pues el fin de semana Cuando volví a casa A ver No, pero el fin de semana, cabrón Pero cuando te pegas Tú no te has ido nunca por ahí, ¿no? No De maniobra Claro Pero cuando yo me iba Cuatro meses El que diga que en cuatro meses No se ha apuñalado la ingle Esa es otro rollo Sí En visión, sí Lo que pasa es que buscas El momento, ¿no? La tranquilidad En plan O tocas puerto O si te pillas una nosa así Pero, tío Tú ten en cuenta Que las camas en el barco Son como niso Que mientras que tú Te estás sacudiendo Ahora de arriba Se cree que estás en un jacuzzi Con los movimientos ¿Sabes lo que te digo, no? No, no Es verdad Escucha A mí me da igual Yo Yo no comprendo Por qué tenéis tanta necesidad De 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 peinar la coneja Ni tampoco De agarrar a ganso Y también Y también te he visto Y también he visto Zoplanuca En un niso de eso, ¿eh? Buah Es brutal, ¿eh? ¿Qué es eso? Y también me he bañado con chicas Y también me he cambiado Con chicas al lado O sea, en plan Ah, no, claro Por supuesto La vida es como es Por supuesto, Agu Igualmente Fui a acostarme a la cama Y de repente ¿Qué es eso? Un sillillo ahí de loco Y Eso tan chico Pues claro La cortina ni cierra Y ahí vende todo Creo que es momento De dejar la conversación Sí, yo creo que sí Voy a terminar la parme Porque, vale Lo típico Que lo podemos hablar Que es un tema interesante Pero en persona y tal, ¿no? Ah, en persona Te gusta más a ti, ¿eh? Pues sí Porque es que está haciendo Un poco raro Los pibes, chicos Los pibes Los pibes no Y no vayáis de guays De esto habláis vosotros también Tío, ¿por qué no me pilla la pala? Pero la pala sí la dejé Mira, mira, mira Hay una pala ¿Por qué no me la pilla? Ah, porque tengo que tenerla encima Supongo A ver, es Me falta el grava Chicos El saco de grava ¿Dónde hay, por favor? Te lo diso ya Tiene que tener sentido Hombre En el Hanfis Sí, Hanfis Voy Qué turbia la música, ¿no? Es este el Hanfis, ¿no? El saco de grava Son dos, ¿verdad, chicos? Son dos Eh, Zorman Dime Eh, Karola, te ¿Qué? Me vas a odiar, tío, pero ¿Estás ahí? Sí, dime Que me voy a pirar, tío Me está entrando un bajón muy gordo, tío ¿Por qué? Creo que le estoy dedicando demasiadas horas a esta mierda No, bajón de que me está doyendo la cabeza Me estoy mareando un poco Y R, le digo No pasa nada ¿Tú sigues jugando o qué se te pasa? Vamos No, pero No estás cabrón No, descansa, descansa No, no, pero A ver, ¿qué me querías decir? ¿De irnos por ahí o qué? No, te quería decir que eso Hacía el pozo y Ahora aquí si me hacía el pozo Se hacía de 10 Vente a descansar Sí, voy a descansar y a lo mejor Os stream y conecto luego Pero no seguro No, porque ya será tarde Ya me habré ido Ah Lo siento Carola No, 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 no Aguanto Que no, que no Que gilipollas Que coña Descansa, Zolman Vale, vale, vale Ok Vete ¿Por qué me has hecho Carola? ¿Por qué me empujas? Vete ya No, socorro Uy, me has traspasado la pared Sí Bueno, guillo Pues luego nos vemos O mañana O mañana nos vemos Venga Y eso que te has ido por la ganta Échalo fuera, anda Mejor fuera que dentro ¿El qué? ¿Lo que me ha salido? ¿Por dónde? El moquillo Que te has ido un moquillo Ahí en la cacalla Échala fuera En un cubo En un pequeño cubo Donde quieras tú ¿Qué moquillo? Nada igual ¿Me estás rayando? No, no, no Me estás rayando No, no es mon toque Que hay boquillo Nada, no trae Venga, guillo Vaya día Tienen todo full armas Uf, no hay otro saco No me lo puedo creer, tío Carola Ay, Carola Serpi, Agus Me piro Os quiero Venga Venga Que te mejore Forma, tío No siento Chao Eh Chicos Tenemos un problema Urdu, urdu ¿Qué te pasa? Ah Eh Que me falta un saco de grava He dicho que ahí hay Y la he cogido Efectivamente Pero solo había uno En el pasillo Ahora busco Ah, no Nosotros traemos más, eh Vale, pues lo miro Lo miro Déjame dormir y lo miro, vale Calzo el pozo Y a la verga Ahora vengo un segundo Claro, vacío un saco de arena Coge una pala Y con el saco vacío Puedes coger la grava del suelo Uh Bueno, igualmente lo miraremos ahora En cuanto se haga de día Me voy a subir puntería Me fumo un leñazo Como tu cabeza Y tienes que saberlo Lo hago público Carola el desnudo Eh Gradas Maloere con los 50 bits Un abrazo, tío Eh Gradas a Cabronan de nuevo Y Lucas ¿Qué está escuchando? Buen chiquita creo que le pega, ¿no? Como chill Carola fumón Sí Betge Vamos a dormir un poquito Porque tengo el personaje Que le va a dar un tabardillo Y poco más Qué pesado No ha fallado la cámara ¿La cambiaste? Es verdad De hecho iba a fallar en breve Seguramente Siempre hasta ahora Me da como la sensación De que va a fallar en breve De hecho vengo ahora Que voy a por agua Que tengo la boca seca Hablar tantas horas Es complicado Eh Agus Eh chicos Pruebas De que he ido por agua ¿Veis? Salud Dios Como rasca el agua Coño Anda ¿Veis chicos? Nada Mufasteis Se cayó la cámara Es que de verdad Es increíble Vaya puta Mufada Loco Aguardiente ¿No? Bueno Eh Gracias a Cristian Un abrazo tío Gracias por el blind Bueno entonces nos despertamos Hacemos el pozo Bueno hay que buscar más grava en casa Creo que teníamos más Si no tenemos más grava Se puede craftear Porque la grava En realidad Se podría hacer ¿No? Con arena Pero bueno yo creo que tenemos Si no me hago un viaje Hacia un almacén Y me lo limpio ¿Sabes? Es que me la quiero jugar un poco Chicos Quiero acción ¿Sabes lo que te cuento? Aunque me la pueda jugar Pero bueno Está tensita la cosa Chicos A ver como vamos Yo este año desde luego Lo estoy haciendo muy bien En las cosas como son Se me da Bastante bien Es lo peor voy a encontrar los seres O sea no hay mal Es ir con mucha cabeza Y mucha calma Tener cuidado Y ya está Y sobre todo tener mucho cuidado Con Los que están en el suelo Esos son los jodidos Se te puede morder un puto pie Y a la verga Por cierto Se fue el puto Zorman Sin hacernos la ropa tío Fuck Es que paso de subir Esa estrería tíos Teniendo la Zorman Me da pereza sinceramente Abón o no Saco de grava Inversor Hostia He leído porno No es broma Pensé que no Aquí está Está mimido Ah vale Es que acabo de descubrir Algo muy güey Y es que ya sé Cómo poner estos coches A los Mad Max Hago aquí el pozo Con lo cual Significa Adiós Problema de zombies Bueno adiós no Pero Uy esto no me gusta He tirado ampliamente Aquí no Lo calzo Pero voy a necesitar De su Compañía Para ir a tomar por saco Se viene el pozo cabrón Me fumo un porro Con un porro de tortilla Me fumo un porro En el parque Karolo de Anze Ya tenemos pozo Ah que bonito Y ahora qué Vale Y ahora qué O sea De verdad Te ha quedado muy bonito Te ha quedado muy bonito Vale Sirizur Ahora tú que estás aquí Me puedes Sería una pena Que lo revien ¿Qué? ¿Cómo? Sirizur No te votaré Para serie del año No me toco lo cojones Bueno pues Perdona Repite eso Vale Perdón Ya es que los líderes sois Escucha Pregunta es El pozo es agua ilimitada Si llueve O sea Toda la Toda el agua Que se filtre bajo tierra Se acumula Como una especie de cripta ¿No? Aguífera Se acumula Se acumula el agua Ah Y Y Otra pregunta Profesor Ah Necesito algún tipo de cubo Para recogerla O Ya lo tiene puesto Pues yo creo que esto ya Le da a beber Y que ya está Esto ya está ¿Puedo beber de aquí? De agua De beber Por si acaso Carola Por si acaso Yo no la botella antes Vale mira me pone Que tiene de máximo 1200 de agua Y está a 33 Pero entonces No está tan cheto esto Como yo me esperaba La verdad Porque yo pensaba que El pozo Tendrías como que analizar el suelo Ver donde había un acuífero O algo así Y hacerlo encima Que es lo ¿Sabes? Mira El juego tendrá Muchas cosas Como tener que sacar Te bala con pinzas Pero Ya El tema subterráneo Acuífero No le va muy bien No le va muy bien Ya no 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 Eso no lo han pensado Ya bueno Me sirve no Pero por lo menos está bien Que llueva Y si Un comandito Para que llueva Anda Por si acaso No estoy al 100% seguro De que el agua sea Bebible Pero estoy Pero creo que sí Me estás jodiendo el culo ¿Cómo va la cosa? Sí 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 ¿Sorpresa? No sorpresa Vale Se me ocurre una cosa Dada la duda Que nos ha dejado El ejerente trompetero Eh Creo que lo mejor Es que bebas un rato O sea Un traguito Y me digas Qué tal te sientes Bebe ¡Sirpiadlo! Estoy mirando la botella Anda Agonías No, yo creo que sí Tiene que ser Sorpresa Sorpresa No, tiene que ser potable Estoy convencido Si no lo diría sorpresa Diría simplemente que no Porque obviamente No quiere que se quede Su serie sin gente ¿Verdad, Sirizur? Te he pillado ¿Eh, Berrilli? ¡Uh! Psicología ¿Estás seguro De lo que acabas de decir? No La verdad es que no Pero igual Joder A ver, tiene sentido ¿No? Si Sirizur no quiere Que se muera la gente Cuanta más gente Más divertida la serie ¿No? Se supone Coño Igual el plot twist De esta serie Es que nadie sale vivo Ya Eso es un sí Son botellas Son botellas de agua normal Vale Ya, pero tú así a ojo No puedes saber Igual tiene algún tipo de virus Como el pez del pito Que es difícil de ver Hasta que está en el pito Claro Bueno, le puedes poner nombre Yo no quiero beberme un pez del pito Que eso va mal pito directamente Ya, pero bueno Si tienes un pez en el pito Le llamas Tommy Tommy Nabo Ya Bueno Yo no sé Yo ahora me manejo Contra la duda El hijoputa este Y estoy torrallado Sinceramente Serpi Venga, mira Te saco de dudas No, no No te saco de dudas Porque no puedo beber Céntrate, Serpi No tengo sed Bueno, sí, sí Puedo beber de aquí el tirón Ya está Estaba por culo Ya he bebido ¿Te sientes distinto? Sí, me ca... Creo que Tengo un problema Pero no sé si tiene que ver Con el agua ¿Cuál? Y cagas en el pozo Gente como tú Hace falta en una casa La verdad Sin ti No creo que el ambiente De la vivienda Se fuese igual A que te corto el cagarro A que te corto el cagarro A que te corto el cagarro Toto Caga en el baño Maducao Este funciona En mi caso Hostia Imagínate que estás cagando Y te empujan tú Y te cortan Dios, qué movida En verdad, eh Dios santo Hostias No sé cómo será en el juego Pero hoy se busca la napa subterránea Se hace todo el proceso Y luego se deja hirviendo Para matar todo tipo de microorganismos Igual duro que el juego sea tan sofisticado Escucha Escucha No puedo, tío No puedo, tío No puedo, tío Sí, chicos Tengo cinco años Me río un peo Es que me ha hecho Porque Zanganín estaba informándonos De cómo funcionaba el tema De obtener agua De un acuífero subterráneo Y de repente se ha escuchado Dios mío Dios mío Tío En Galicia toda la vida Los de aldea Bebemos de pozo Y de try drive Va directo a la casa Sin tener que hervir nada Así salimos más fuertes Ja, ja, ja Sí, sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es cierto Aparte En Galicia es muy común Que en casas de pueblo y tal Haya un pozo por casa Porque Un pozo por casa Es súper común Pero súper común Vale Voy a ver Dragon Ball, bro Que disfrutes, bro Voy a ver Dragon Ball Y se me cierra el juego ¿Me has cerrado tú el juego? Porque no quieres Que siga jugando Hasta que acabes de ver Dragon Ball ¿O cómo va la cosa? No sé Se me ha cerrado el juego De verdad No es una broma Bueno Vamos a entrar Bien El plan ahora ¿Cuál es? Coger una escopeta Y subir Disparo ¿No? ¿Lo hacemos? Lo hacemos ¿No? Cuando cojone Vamos con todo Llevamos nuestro cigarrito Nuestra revistilla Tal Y vamos para allá Cuando cojone Las cerillas Vienen en cajas O es Cada intento de cerillas Una cerilla Me quedaba con una cagadera bestial Era cagar petróleo Bueno Esa vez también comí cosas medias fuertes Así que me mató Pero bueno Sobreviví la queso Pues yo te digo una cosa Yo por ejemplo Te puedo decir Que la vez que más duro Ha sido ir al baño Fue en México Ha sido durísimo Es algo que no olvido Lo tengo grabado en la retina O sea Es algo que Inolvidable para mí La verdad Es que de verdad No tiene sentido Que yo le pida En un bar En México Ponme un cóctel típico de aquí Es que a mí se me ocurre Y que me traigan un cóctel Y diga yo Por favor Sin picante Vale, vale No te echamos ninguna bebida picante Vale, ok ¿Sabes cuál es el punto problema? Que sí La bebida no era picante El problema Es que el vaso Se untaba en picante O sea Por donde tú bebías Le echaban picante Digo ¿Qué necesidad? Yo lo quitaba Pero quedaban partículas Y mi estómago europeo Es muy delicado Aunque sean cuatro o cinco partículas A mí eso me afecta Como si fuesen Un pepinillotos ¿Sabes? O sea Joder, macho Las culturas ¿Cómo cambian? Es que en España No como mucho picante Bueno, yo Yo tengo un tío Que come picante Es un hijoputa Hay sopa y leche a tabasco Tío Hay caldo y tabasco Puto psicópata Loco Vamos a borrar todo esto aquí La pistola la voy a dejar Voy a ir full escopeta ¿Eh, chicos? Tabasco no pica, hombre Para un mexicano Te aseguro que no Pero para un español El tabasco pica A él no pica Porque está acostumbrado Pero esto es un poco la costumbre ¿No? Vale, mi pistolilla Aquí Vamos a meter El Las balas de ocho milim Aquí Esto Aquí No, esto es en las balas O sea En este Me llevo la JS Es la que me gusta a mí Listo Y ahora Tengo que buscar cartuchos Caja de cartuchos De escopeta ¿No? Aquí están ¿Cuántos tengo? Bastantes Me temo O sea No me temo De hecho Es bueno ¿Por qué sigo teniendo La pistola aquí? Equipada Ahora sí Y ahora La escopeta Ahí Perfecto La escopeta en mano Me quita el peso ¿Y cuántas balas tengo? Cartuchos de escopeta Abrir Tengo diez A ver cuánto me da Igualmente Que pesen tanto Los cartuchos No sé, ¿no? Cuidado 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 Diecinueve kilos Cuidado Que se me complica ¿Por qué no me sale Cuántos tengo? Ah Aquí doscientos Es demasiado ¿No? Es demasiado Vamos a En una caja Vamos a poner Uno ¿Y a ti vas? Carola No, está bien Ahora está la barra Tipo a la derecha Espera un segundito ¿Hay alguna amenaza En el horizonte? Me llevo el cómic Esto lo llevo Carga pesada Eh ¿Cómo? Espérate ¿Cómo sé las balas Que llevo, tío? Déjame comprobar Pero no entiendo ¿Cómo veo las balas Que tengo aquí? ¿Cómo puedo ver La cantidad de balas Que yo tengo? Los cartuchos ¿Cómo lo puedo saber? Claro, tele ¿Qué es? Doscientas diez Dice Cartuchos Ciento Ah, no Ciento sesenta y dos Caja de cartuchos Dos Cuarenta y ocho Vale Vale Me tengo que quitar Esta caja Entonces Eso es Y ahora tengo Ciento sesenta y dos Es demasiado Yo creo Uno Ahí está Otro Y Ahora paso Los cartuchos Es un poco esto Hay que acostumbrarse Básicamente Eh Cartucho de escopeta Y caja de cartuchos ¿Dónde está la caja Que acabo de hacer? Por favor No entiendo nada De verdad Es que no entiendo esto Tío Ah, vale Porque Vale Ya sé lo que he hecho Ya sé lo que he pasado 114 Y de peso voy jodido En serio, tío ¿Y por qué? Porque llevo una sierra también Voy a quitar todo esto Fuera 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 Botejo de agua Está bien que llevo dos El ablata está bien que lo lleve El vino blanco Es lo que me está jodiendo Me he hecho un lingotazo Y a correr Claro, claro Nox Lo sé, lo sé Ya me he dado cuenta ahora De lo que he liado, tío Ya te voy Guisantes No, esto lo llevo Retales Vale, lo que tengo que hacer Es pasar el vino Para la mochila Eso es Ya baja mucho el peso Los cartuchos En la mochila Me los recarga Directamente Es mi pregunta Sí Vale Necesito Tabaco Mucho tabaco No sé cómo voy de chimicheros Tengo un chisquero Pero me llegará un chisquero Tengo dos más No será por No será por chisqueros La verdad Vale Tabaco Necesito Llevar más tabaco Cuánto llevamos Una puta caja Me da igual No se han metido todos Que son demasiado ¿Cómo va el pozo, Carola? Sal fuera Y me lo cuentas Ahí va Tengo que hacer esta puta mierda En serio Pero nada Se llena con agua de lluvia Yo pensaba que era como Sacaba agua de un acuífero No está tan roto Ahí va ¿Qué pasa? Carola fumón Seguro que hay una forma Pero no sé cómo se hace La verdad 88 cigarros Serán suficientes ¿Y toda la mierda Que hay aquí de cose Que hacer del pozo? ¿Cuándo te va a ser el boquete o qué? No La corrupción También la ventana Que hay aquí Esto ¿De dónde coño El hoyo de mel No, esto lo ha sacado Serpy Están haciendo sus cosas De Serpy ¿Sabe lo que va a hacer, Agu? ¿Qué? Partir cráneos Ahora vuelvo ¿Dónde va a ir? A matar zombies A exterminar a esa Sucia rata demoníaca De esta tierra Limpiar el planeta Si quiere venir Agu Seré bienvenido Faltaría más Pero yo exterminaría A estas ratas No, voy a subir puntería Agu Vamos con Carmilla Que tenemos tiempo ¿Esto qué es? Bombillas Bueno, llego A los coches Bueno, Agus Agus Una vez más Caminando Tranquilamente Por el barrio Qué lindo esto Qué escena ¿Es posiblemente El último paseo? La verdad Que mi día hoy Ha sido un poco estresante No te voy a mentir ¿Estás roleando? ¿Estás roleando, Agus? Me hago bien Es que no sabía, loco Tío, Agus Lo que es una movida Y ya más allá de esto, tío Es que igual es nuestro último paseo juntos, tío Es dura esta serie Pero es que yo lo vivo así Sí, sí Por eso me lo llevo tan como me lo llevo Es como Me pongo a darle vuelta a todo Es como lo de menos 13 La charla que tuvo con nosotros El momento ese de Oye, venga, vale Mata a Pochi Y te lo inyectas, ¿sabes? Y digo Y muere Pochi Y digo Es que le sale todo, loco Es impresionante Total, ¿eh? Te lo juro, tío Es cierto, ¿eh? O sea La única Es cierto Lo único requisito que le pedimos fue Mata a Pochi Y te inyectas eso Y lo mata a Rubius Y dos segundos más tarde Muere Pochi Y dice Pues ya me lo inyecto Solucionado Dice tú ¿Y ahora qué le digo? Pues nada Pues venga, pa'lante O sea No entiendo, tío Tienes todo calculado, ¿verdad? Da miedo, coño Oye, no sé Si este tiene algo a media con Rubius Yo creo que invierte En I más D ¿Sabes? El tío va pagándole a la gente Para que él se haga las cosas Algo oculta este tío No puede ser tan perfecto Este es para mí que ha Este es para mí que ha luteado Un libro de Fortuna 5 Algo así Cuidado Me cago en Dios, Servi ¿Puedes hablar antes de venir tan cerca? Estoy buscando Me falta Para tener este azul Empieza este motor El resto está bien Aquí vamos A los caraes del fondo Ahí No, mira Sígueme Sígueme, Agus Que Sí No, no Bueno Vamos a un paseo No te rayes Agus, vente Agus He descubierto una cosa Que te va a poner cachondo Yo quiero ir andándome Me hace eso Cuéntame Hace un buen cachondo Espera, tiro De hecho es que Si este capullo No te hubiese liado Necesito que vengas conmigo Luego al cruce Para conseguir chapa Porque puedo hacer Las ventanas reforzadas Para este coche Y algunas cosillas más Pero sube la poraquita ¿La quieres jugar En medio de un cruce De una carretera principal Para que te peguen un trompazo Y te dejen marcado La marca de vehículo En tu espalda? ¿Qué? Pero si hay una Te metes entre los 8000 coches Que hay Y te hinchas Pero un montón Pero ¿Qué queréis hacer tío? Por favor Es que no lo yo leo a entender Antes no quería ir Por un evento En esa zona Porque estás rodeado de bases Y te quiere ir allí A un soplete En medio de la carretera Era al norte Yo voy a lo mío chicos Me cago en Dios Serpi Vete Demóstra los cosas de aquí Cabrón Claro vente Que te vamos limpiando el camino Vente que por aquí abajo Hay casas que están Sin matar los zombies Y no viene muy bien ¿Ibas tú lutando con nosotros? Casi todo lo de aquí Ya lo he peinado creo De coches No mira ¿Ves esa valla que tiene a tu derecha? Todo eso es metalistería Todo eso te lo puedes vaciar todo Desmontarlo todo No hablo de metalistería Hablo de coches ¿De mecánica? Pues aquí encontramos cosas ahora Por medio del pueblo No creo que casi todo Aquí ya lo peiné yo Mira aquí hay zombies ¿Ves? Aquí ya esto está sin tal Cuando pegamos un tiro Vienen todos A ver Aparten Aporten o aparten Cuidado ahí Cuidado Está dominado Nos vemos luego ¡Boom! ¡Saka laka! Quiero ponerme esto Porque quiero ver cuánto sube La puntería es ¿no? Cuidado ¿eh? Pégale de lejos 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 A mí te va a fallar Disparo con el fallo a mí Y me mordieron así Así morí yo Nada Dominadísimo ¡Vamos! 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 ¡Vengan! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! No me vale uno solo Tienen que venir más No sufráis Créedme Tengo dominadísimo esto Es imposible Que me muerdan Anulomof Lo digo en serio Es imposible Que me muerdan así Os lo garantizo Cuánta gente ¿no? Mira cuánta gente linda Hay que hacer Pero tinga De unos cuantos Y luego Darse la vuelta Y partir cráneos Sayonara baby Con calma Con calma Mira Mira lo que sube Mira lo que sube Cabrón Sayonara Baby Listo Hay que seguir Hay que seguir caminando Abajo ¿Tú quieres lutear esto? Y te espero No Vamos allá Mira por esa carretera No no Por aquí abajo Agus Está sin limpiar Sí créeme Por aquí he ido yo con el coche Y hay un montón de casas Que no hemos mirado Y está hasta arriba de zombies Nada hasta que chico Luego 10 meses Tú sobre todo No te me cruces delante No vaya a ser que te pegue un tiro Porque no me lo voy a perdonar nunca Guantes de cuero Está desértico Estas casas yo no las he mirado Aquí puede haber cositas ¿Cuántas balas me quedan? Tengo que tener cuidado con esto 107 todavía Está muy bien Yo creo que con 107 balas Subimos mucho Esto con un par de Si me mato muchos a la vez Da mucha más experiencia ¿Sabes lo que te cuento? Ya sí que hará por 16 meses Niña Es fácil de subir En realidad Este está solo Este no me interesa Eh mira Echa casa de la buena A ver ¿Esta es la lutea? Es que tiene la ventana Está ahí con la música Hay zombi Eh lute Vale Vamos allá Vale Ese háztelo tú Yo me cargo a estos Vale Están viniendo Por favor chicos Háganme casito Coño ¿Y este qué le pasa? Joder macho Qué fallón eh Tío Está muy fallón Tío Th load Háganme casito Tío ¡A la bobia! ¡Áganme! Vale, voy a acercarme a la casa Venga, métele Cuidado, eh A ver, si hubiese dentro habrían salido, eh Tiene que estar limpia Aquí viene otro He escuchado algo, eh Por detrás Listo, listo, está aquí Cling, fuera, Agus La música le queda Brutal Y ahora Jordi con el tier 2 Grande, con los 6 meses del tier 2 Un besazo, tío, un abrazo Estamos ya a punto Subir al nivel 3 Es que no tiene sentido que siga aguantando Sin subir el nivel de puntería Porque me puedo morir por un mordisco De un puto zombie de mierda Y prefiero tener Sinceramente, para lo que queda de serie Prefiero ya subir a tope ahora Gastar balas Y ya para la siguiente Que haya un PvP Estar confiado en que voy a disparar Y le voy a pegar al tío ¿Sabes? Mucho mejor, loco Aparte que Si, la carpintería va a goce Y aparte que Sastellera lo tiene bien Zorman O sea, que estamos muy bien La verdad Quiero ser un puto Sí, el de poli Píllatelo igual, eh Tengo un montón en casa A mayores Por si no rompen o lo que sea No, no Tengo tal Es que hay una Lo pillo Es de forma Por si se rompe Pilla, pilla Sí, tenemos que tener Siempre de sobra, tío Un cuadro con velas No lo sé, chico ¿Hay cosa gorda ahí entonces o qué? No, no hay nada Un chaleco Antibala civil Algo de comida Y poco más, eh Vale, sigamos Sigamos por aquí abajo Esto todo está, ya te digo Si hay zombies Es que no hemos pasado O sea, está todo limpio Habrá algún búnker Espérate Es que yo no, es verdad Que ahora Los búnkers juegan un uso, eh A ver ¿A quién sabe si tú no me has infectado? ¿Hay un mojón aquí? ¿Se ha quedado alguien? ¿O lo has tirado tú? Te prometo Si hubiese sido yo ese mojón No lo hubiese dejado tirado ahí solo Me da pena Me aterra que mi hijo se quede ahí solo Desamparado Y no sepa dónde está su padre No quiero que le pase como el mío Que se fue a por tabaco y no volvió Jamás me lo perduraría Vamos Vamos a abrir el garaje Venga Aquí hay Métale Otro enanillo, Agus Me lo llevo ¿Otro qué? Un enanillo de casa Me lo llevo, eh Para que le hagas acompañar al otro Para que le hagas acompañar al otro lado, claro A David el no-homo Ya tiene el cocoñote algo más de compañía allí Un yo-yo Ahora Jordi por el tier 2 de nuevo Muchas gracias Jordi, tío Un yo-yo Hostia puta, para no aburrirte Y un generador, tú Oye, mira esto Esto de qué Una pieza de repuesto de qué Y un bidón también A ver Chatar Esa pieza es buena, ¿no? Para la Humby A ver La estantería Ja, Grungel Roof Tent Tuning Sí, Roof Tent Tienda del techo, ¿no? O sea, es como un Uh, para montar la tienda del techo Uh, pues sí, eh Sí, tiene toda la pinta Píllala, píllala Pero no nos cabe encima Hay que decir solo al Serpi que venga Con el coche Vale, márcalo si no Lo marco Espérate, lo voy a comentar Serpi, ando por ahí ¿Cómo? Este juego creo que Si queréis un jueguito así tal Está guapo Para ir con vuestros colegas De chill Vas por el barrito Limpiando Tu musiquita de fondo Cuidado, eh Muy chill este juego, tío Sí que es cierto que cuando mueres Es una puta enorme, ¿no? Pero es como muy chill, ¿no? Me estoy gozando ahora mismo, eh La verdad Bueno, tienes colegas Pues si no tienes colegas Ponte a jugar Solo No importa Y te pones aquí el directo a la izquierda Y te hago compañía, joder Y si te matan Te puedes cagar en mis muertos Te dejo No tengo amigos Anda, falso No, tampoco hagáis aquí Eh, el drama ¿Y si no tengo manos? Si me acuesto en esta cama ¿Me da tiempo de dormir 10 minutos? Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿No las ventanetas? Duerme, Agur, duerme Me cago en tus muertos, carola ¿Has muerto ya? ¿Qué hinera? Joder, el otro Y si no tengo manos, tío De verdad O sea, loco No se puede, loco De verdad Qué barbaridad, tío El otro Y si no tengo manos No, claro Lo que sí que no entiendo es Porque no hay nada de zombies aquí Te habría que ir a algún sitio A la prisión O en la prisión ya no quedaban Por la carretera Tengo que ir por la carretera Bajarme y matar a los que hay en la carretera Yo creo que sí, ¿eh? Haremos esto Agus, ¿no te parece buena idea Ahora que estoy malgastando balas Cuando te despiertes Ir caminando hacia la prisión Limpiándome todo el camino Y aprovechar y lutear Lo que nos quede de la prisión Ya que estoy limpiando así ¿Sabes? Es gritty, yo lo sé Claro, claro Es que nos quedaron cosas Sin lutear, yo creo Baiteamos a Agus, tío Le ponemos una alarma fake Mis amigos ya están teniendo hijos Y aparte los refuerzos de la ventana Para que no podamos meternos En la otra pantalla Quizás que te muerdan por el cricha también Ahí tenemos a Agus Esta no vale Esta sí, eh Esta sí, esta sí que vale Esta sí que vale Esta sí que vale Mira el coco coño ¿Te lo escucháis? Bueno, a las 8 de la mañana Que ahora os haré dormir Corre, corre Que se levanta coño ¿Está tú ahí, está? Sí Sí Ok ¿Sale un icono cuando yo hablo? Agus Me he levantado con tortículos No sale Con tortículos Ah, bueno Vamos a seguir por aquí tranquilamente, Agus Vamos a seguir por aquí Yo lo que es que lo mira ¿Qué es eso? What? What? ¿Eso es evento? No, no sé si evento Pero tú sabes que ahora vienen todos los zombies, ¿no? Pero que no los para ¿Qué dices, gilipollas? Aquí, a casa Que sí, gilipollas Que te lo digo de verdad Que hay que volver a casa Pero esto no ha pasado nunca, ¿no? No, nunca Pero ya te lo digo yo Esto es como el helicóptero El helicóptero del juego Cuando suena por arriba Mueve todos los zombies Y te persiguen Agus Era yo ¿Me lo has creído o estaba siguiendo la bola? Es que me ha dado rollo ¿Se lo ha creído? ¿Ha sonado bien? Lo siento Hijo de la grandísima puta ¿Te lo has creído de verdad? ¿En serio? O sea, me ha quitado hasta la tortícula Y del personaje Todo lo que tenía en el cuello Y de dormir Vámonos, dale, un niño Y un niño corriendo Todo loco perdido, tío Pero también sonaba, tío Parecía Que si sonaba bien Como que Torcha Empezó a decir Corre, corre para casa O sea, para que te hagas una idea Bueno, igual han sido alguno Para hacerlo más creíble Se habrán enterado Y te habrán ido ya a trolear ¿Habéis hecho eso, ratas? Pero sonaba bien yo, ¿verdad? Guay, guay Hay que hacérselo a alguien, eh Esta broma se la tengo que hacer a alguien El Zorman yo creo que lo ha dado Un tabardillo, eh Esto lo hace en caza Tan tranquilo Y suelta eso Y te digo yo Que todo el mundo Corre dentro de la caza Te lo aseguro Cien por cien Cien por cien Ahí veremos quién pone la cara Por quién, eh Es una buena prueba Voy a mirar el carajo este Un segundo Ya, si hubiese estado en el baño, ¿verdad? Con los cacos en bluetooth Porque vení después con el coche O por la pieza esa Meteré Eh, pues yo como quieras Si siquiera hacemos eso De ir hasta La La penitenciaría Coño Si hay paneles solar aquí también Los paneles me han dicho que es caca Si No sé por qué Pero es caca Si por la bombona de gas viene de puta madre Para los zopletes Y la chapa también Oh my god Esto es bueno, eh Y bombilla aquí también, eh ¿Tienes? ¿Hay bombilla? Sí Y caja de tornillos Y sierra de jardín Aquí Vale, perfecto Lo otro tenemos Sí La chapita es buena Ahora sé, Kion, tío Mis amigos ya están Teniendo hijos Ya, bueno Tango a las 12 Tango a las 12 Solicito retirada Compañía Seguro Recuerdo mi ingreso en Baeza Yo sé lo que pasaba allí Esto es La alarma es el fin Amigos En Baeza Claro que está La Guardia Civil Claro, coño Está Ávila Que es de la Nacional Y Baeza Que es la Guardia Civil, ¿no? Claro, claro Ávila es la Nación Y Baeza es la Guardia Civil Sí Ajá Ahí están bien, cuidado Por fin, macho Eh, tú Por aquí Eh, tú Por aquí Hostias Hostia, cuidado, eh Bien, bien, bien Un puntito de puntería Vamos Uno, dos, tres Nada, nada Tranqui, tranqui No habrá un vídeo Para subirme En la puntería Chicos ¿O qué? O un libro O algo No, ¿no? Había un vídeo De puntería Cuidado Ya empieza la bandanga Por el fondo Bien, es más Cuidado Por la carretera Cuidado 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 con eso, ¿eh? No, Zorman Al final No le pasó nada Trae unos guantos No te hagas esto ahora Por ¿No tiene bala o qué? No, pero es que No quería gastar Por uno Quiero matar a varios a la vez Estoy bastante pesado, creo Cuidado Esto no me gusta Porque puedo ir Es por David el gnomo, ¿no? Sí Era David el gnomo Qué musicón, ¿no, chicos? A mí esta música Tía armónica Me flipa, tío Rollo western Es música de amistad Total, ¿eh? Aquí vinimos el primer día ¿No? El patch del parque bombero ¿No? Efectivamente Mira el coche este Que tenemos aquí, Agus Es que esto Cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que Estaba destrozado, creo Pero Este es God, ¿no? Este coche Ahora en mi esto Tenemos bueno en casa también Los dochis que tenemos Buenísimos Y el handbie son brutales Por eso lo de coger La pieza de allí Ahora las piezas Si esto tiene piezas En el maletero o algo Han desmontado cosas también Esto está todo desmontado Ya He escuchado una campana ¿Tú? ¿Lo has escuchado? No, joder, no, no, no Me está atrolando a tu cabrón No, no, te lo juro No, no, no Te lo juro, eh Y este es el garaje A ver Siempre estará abierto Por dentro, ¿no? Pero es que está Chisarrado todo, tío O sea, que no han dejado nada Los perisher y cuatro mierdas Nada Pues es que hace hombres de cultura Ahí viene el zombie Por la derecha Por arriba también Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Vienen más de cara, eh Venderán más ahora, supongo Cuidado, vienen Sí, sí, vienen por el campo, eh Cuidado Desde el campo Vienen unos pocos, eh Cuidadito, eh No te pegas la valla Que si se caen, ya sabes Uh, se pica, se pica, se pica ¡Vamos, cabrón! No te pegas la valla No te pegas la valla No te pegas la valla ¡Vamos, cabrón! que paz no? si, matando seres muy divino no, no quiero matar aquí sola está controlado chicos, hay margen de movimiento ahí mientras no esté cansado ni nada, todo bien cuidado Agus, se parte un poquito que los quiero acumular aquí casi das a Agus, no hombre, no, está lejos no ¿cuánto me queda? bueno, vamos bien ¿cuántas balas tengo tío? es que me preocupa también a ver, 89, bueno 89 balas perfecto, vamos a seguir para adelante vale, empieza que tal eso aquí ¿cuál es el punto óptimo? ¿te ha subido mucho o qué? a ver, sí, va subiendo, pero cuanto más matas a la vez la cosa es que estoy ya a punto de hacer el 4 ya, mitad estoy más o menos casi ¿tú le has cogido una o una seta de las pardas? no, no he roteado nada para Luis Bill, no, no, claro así sí y tampoco hay que arriesgarse demasiado, tanto ¿sabes? una cosa es perfecto esto ya es un riesgo de la virgen esto tienes un comete, es un solo error y estás fuera y si no vienen más, no hay más aquí, no creo que de mucho más porque ya estarían viniendo, ¿no? por el sonido como que sí ahí hay otro yo diría que ir por la carretera esta hacia la penitenciaría que allí sí que hay me flauta a mí lo que me tiene que preocupar es en el momento, chicos en que veamos aquí un debuff de agobio de lo que sea hay que parar ahí sí que hay que parar de disparar cansancio, somnoliento, lo que sea eso hay que parar 100% eso es lo único que me preocupa vamos por aquí arriba es que yo sabía que había como un barrio de casa debe ser este el que hemos pasado mira, tengo hambre ya por ejemplo ya estaría bien alimentados sin sueño ya está pero de subir metalistería es una mierda es lo más roto casi, ¿no? metalistería bueno, metalistería con el supleto por lo menos vale, pero la mecánica es que con los coches tío, es lo único medicina es para contrastar no, la verdad mira, ansioso ya me tengo que meter un piti hay un puto zombie aquí, colega no, tengo que tener que limpiar un huevo a veces esto, eh ya ya han ido viniendo poco a poco ya está guay, eh, tío que limpies una zona y ya no haya más es que tiene sentido, colega claro aunque se desplazan poco a poco ya o sea, tío, que el servidor tiene una base de zombies y ellos se van moviendo en función de los sonidos claro, en el juego realmente hay un helicóptero que pasa cada X tiempo volando y lo que hace es que los zombies siguen el sonido del helicóptero y lo van desplazando por el mapa y si el helicóptero te detecta se queda volando por tu zona y te atrae todas las hordas que llevas alrededor a tu casa ¿cuándo? por aquí no por este camino hacia la cárcel aquí tengo para limpiar mucho te has sortado esto que llevo encima que voy con sobrecarga de esto vale, pues te espero que aparte tengo que así me la doy un momento para hacer pis ahora vengo, chicos un segundo, por favor un segundo, por favor Ya estoy Ya, tío, si llega a aparecer un zombie justo ahora Y me muerde en estas circunstancias, tío Me jodería muchísimo, eh, lo digo en serio ¡Coño, gnomo! ¡Hostia, gnomo! ¿Cómo se ponía esto? Era en colocar, ¿no? Ah, pero lo tengo que tener encima, ¿verdad? ¡Ole! ¡Ole, tú! ¿Qué pasa? ¿Vamos en coche o qué? Sí, nos podemos llevar el coche por lo menos Para guardar todas las cosas, ¿no? Vale, sí Y vamos limpiando por el camino O sea, en camino vamos bajando Y voy pegando zambombazos Eris, que hay que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho ojo, tío Que hay mucho ser en ese camino Realmente digo Eso es que nos quitamos, tío De puta madre que ya no van a venir para aquí Abro yo, espérate Chicos, eh, una apuesta Eh, brevita, ¿estás aquí? ¿Puedes hacer una predicción De si sobrevivo Hasta volver En plan, sobrevivir hasta volver a casa Esa es la predicción Labura, brevita ¿Qué hago yo? ¿Sobrevivo? Sí No Cinco minutillos ¿Entiendes el sobrevivo? ¿Error? ¿Por qué no puedo? Mira, el precoz vuelve con vida, ¿no? Ah, porque la acaba de poner ya Joder, cómo labura esta niña La madre que me parió Qué gusto Mira, aquí ya empieza la mandanguilla Aquí, sigue, sigue un poquito Claro, es que has puesto el precoz Y me he rayado Por eso no me da cuenta ¿Es aquí? ¿Qué campo abierto? Vamos Vamos moviéndonos, andando Eh... Venga, bajamos ¡Ay! ¡Aguz! ¡Vue el coche! ¡Dios santo! Se me ha quedado Es que está buggeadísimo Lo de los coches Dios mío, que esto me ha llevado loco Ay, 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 ay Empezamos bien, ¿eh? Ay, Dios mío Es que está buggeadísimo Lo de los coches Es asqueroso, tío Suspicios Estos son petas o algo Suspicios ¿Has visto eso? Eso es marihuana 100% Un porrito, sí, es verdad Ya no hay más, vámonos Hay que seguir un poco más reto Hay una zona que está hasta arriba Vamos a ver Ya miraré luego a ver quiénes habéis confiado y quién no Estoy viendo ya los emoticons Me estoy quedando con los emoticons de quién no ha confiado No os preocupéis que yo Perdono pero no olvido Aquí hay muchos Perdono pero no olvido Ya os lo digo Uh, mandanga esto Mira, para aquí está esta parte de arriba Los atraemos Hostia, todos los que están saliendo de sembrados Hay muchos, sí Subo un poquito más Sube arriba y volvamos limpiando los que ven hacia nosotros Ponte arriba Aquí, yo pararía aquí Una, dos y tres Abajo Vamos, pitas Vamos, cholitas Cuidado eh Por los pinos y peñas ahí de cara A tu izquierda ahí Vale Vale, vale, vale Ok Uff Cuidado eh Me preocupa También Es que No quiero liarsela Agus Listo Como falla Ese tiro que falla ahí entre el medio No tiene mucho sentido para mí Pero bueno No tiene mucho sentido para mí Vamos, ganas No tienen que ser Admi Sin Que Quero Argas Am補 Ese değil Ese Con Est Tr 35 Ese enlarga Ponga el culo Siempre ponte en la carretera Que yo te limpio la parte Bombazo Perfecto Me salgo al kiper Otilla Y ya está Este lo voy a limpiar Estoy tirándome si tiene A los escopetas o algo así Bien clean, ¿no? Mozar en los cabrones Parece que está limpio Pero van apareciendo ahí Sí, sí Salen además del millo Bueno, del maíz María, muchas gracias por los seis meses, niña Vamos, Calvo me dice Pero María, ¿tú eres tonta? Gracias, María, niña Eric, también con los 13 meses Muchas gracias, tío Aquí hay un grupito que va a morir Hostia, lo que hay aquí abajo, ¿eh? Me cago en Dios Ahí hay cacha Con escopeta Ahí hay cacha con escopeta Espera, tira para atrás. Cuidado, ¿eh? Hay uno con escopeta aquí, ¿eh? O sea, que nice. Sí, 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 sí. Él los tiene bien encaraditos ahora, ¿eh? Dios. Violento. Y decisivo. Cuidado con ese. Se viene. Bombazo. Ahí está, otro puntico de puntería. Es que cuando le pegas a cuatro es goz. Tengo que hacer una bola de cuatro, ¿eh, chicos? Ahí, ahí, esta es buena, esta es buena. Otro puntito más de puntería. Vamos. Tengo que hacer esta pelotilla de cuatro. Uh, esto es goz, ¿eh? Esto es goz, cabrón. Toma. Eso es buenísimo. La que acabo de pegar ahí es buenísima. Porque creo que Darles también te sube la puntería, ¿verdad? Aunque no los mates. ¡Caos, cabrón! ¡Muere, puta! Vámonos. ¿O vamos? Uh, mira, cinco ya, ¿eh? Vale, voy por puntería cinco ya, ¿eh? Y ya ha crecido bastante. El punto es hacer... Oye, ¿el de la escopeta lo pillaste? No, no, no. No lo he looteado, ¿eh? Tiene que estar por aquí. Debe ser uno de por aquí. Iba como vestido de negro, ¿eh? ¿Lo veis? Uy, qué susto me ha dado, tío. ¿Lo veis? En la basura. El grupo al lado de la farola. Este. Aquí está, es este. Perfecto, coño. Tiene todo. Tiene a pipa y todo, ¿eh? Y fundaba la pipa, chaleco... Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿La has pillado la pipa? No. Ah, bueno. Yo estoy desmontando todos los relojes que voy viendo. Vale. Abro, claro. Tú subes con eso, ¿no? Claro. Y mi pregunta es... ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Qué temazo? ¿Lo conocías ese? Es increíble. ¿Tú la has escuchado la de Marc Anthony? Buenísima esa, ¿eh? La he escuchado, pero nunca la he escuchado en un Apocalipsis Zombie, mientras que llevo una caravana detrás. No te mentís. Eso es verdad. Vamos a seguir, ¿no? Cogemos el coche y seguimos, que aquí ya está limpio. Venga. Vamos. Pillar otra escopeta de estas es Dios, ¿eh? Porque esta está partiendo, entonces... Hay que andar con cuidado que me me dé el sueño y tal. Si me da el sueño al coche, dormimos y volvemos. Esa no es de Marc Anthony, pero la versión que tiene Marc Anthony me gusta mucho. A mí también. Ya sé que es de... ¿De Perales puede ser? Sí, eso. José Luis Perales. De Perales. Y claro, la de Marc Anthony está buena. También tiene su rellito. Dime. Yo te sonrío siempre, José. Te dijo. Eres nuevo. Ni nuevo ni cojones. A vernos cuánto... Te sonrío con río. Echa calle y de la huerta. Vale, sí. Luego vamos trayendo todo el camino. Que salen de los pinos. Aquí adelante ya tiene que empezar a ver más mandanga. Aquí está. Mira a mis niños. ¡Ole mi niño ahí! Con sus movidas. A ver que los llamo, los llamo. Pero también suena, en serio. Parece como que es del juego. Que sí, que sí, loco. A mí que hace. Cuidado, cuidado. Vale, aquí se complica, eh. Cuidado. Vamos a ir para aquí, para largo. En las planaditas estas de aquí, de la derecha. Yo creo. Alarma, la alarma es que es la polla. Que se escucha que los flipa por el BOIP, eh. Luego, pasame el clip luego de la reacción de él. A ver cómo se escucha. Ah, ya lo pasaron, joder. Me lo pasas por privado, brevita, por disco, para verlo. Como estas, Carola, aparte de guapo, que viva Jesucristo, coño. Viva Jesucristo, rey. Y toda su familia, reye. ¿Ha asustado tu gato en la alarma? Hostia, lo siento, loco. Claro, me imagino, coño. Si tienes al tapo de puesto o algo, el gato le tiene que dar un tapardillo. Te cuido a ver si va a un Harry, el gato. Y te va a meter una coz. Bueno, una coz, un gato difícil, la verdad. Bueno, a ver, puede ser un gato muy grande, ¿no? Sí, una coz es complicado. ¿Param? Sí. ¿Aquí? Sí. Una, dos y tres. ¡Cholitas! Un perte que estoy ansioso, ¿eh? Me echo un Cigar y le reviento el caráneo. Perfecto. Lo que pego ya, tú. Hay uno arrastrado. Esos son complicados, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vaya hostias, pego ya. Deberían venir más, ¿no? Sí, ahí está. Voy a con estos dos a hacer el cuatro aquí. Voy a hacer un cuarteto aquí. Bueno, un quinteto incluso. Uy, me siento coquetón, ¿no? Mira, ahora me meto por aquí y los tengo en fila. Eso es. A ver, sayonara, baby. A ver, sayonara, baby. Sentadinho. Filho de puta. Very green. All right. La escopeta, cuanto más baja está, más probabilidades hay de fallar. O algo. No, ¿no? ¡Señora! Tranquilícese, señora. ¿Siente? ¿Ande vas? Era mi tío. Tu tío ha muerto, Brenda. Si era un zombi, ya había muerto. ¿Aquí le lancé ahí? Uh, mira cuánta gente. Adelante, aquí. Llámale, llámale. Llámale. Toma, 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 toma. ¡Ve con Dios, hermana! Dale, cogemos el coche y volvemos o qué Yo casi te lo juro que iba a la penitenciaría, te lo digo en serio A ver si se nos queda algo, limpio todo y fuera Aunque es más risky Pero si no hay más nada de todo allí ¿Seguro? Nosotros, yo creo, vamos andando, mira Vamos ¿Cuánto vamos? Mira, nivel 5 Casi la mitad Casi ¿Qué hay más o qué? No, por la derecha, por lo fino Cuidado por detrás, eh Me cuente matar a 4, no a 2 solos, ¿sabes? Pero bueno Detrás uno, Agus, cuidado, eh Voy a hacer pelotilla Quiero matar a 4 a la vez, que es donde sube Vale, vale Se está liando ¡Uh, se está liando, eh! Vienen muchos Agus, cuidado, tira para arriba un poco, eh Salen de la nada, cabrón ¡Bim, ba, boom! Bueno, ahora ya si me muevo me salen en verde incluso, eh Cuidado, voy fuerte ya, eh Vale, lo junto para hacer una línea, cuidado Dijo el gallego Ya voy pegando, eh Ahora ya, cuidado, eh Mira, me monto otra línea aquí, perfecto Mira, 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 mira Dios Buah, casi al 6 ¿Veis? Es completamente el worth eso Intenta matar lo más que puedas Hazte una pelotilla Estoy casi al 6 ya, eh No sé Vale Sí, sí, cuidado, eh Sí, queda uno ahí A ver si luego lo... Ahí tenemos la línea, perfecto Y ahora, let's go, bitches Cuidado, a ver del sol ahí Cuidado que te empujas, eh Una polla, no gasto una vale en esa perra Ni que me paguen Ah, casi al 5 Eso es verdad, casi al 5 Me fue un porro Por listo, ¿no? Yo creo Ahí viene uno de cara Lo tiene ahí Bien, 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 bien No, hoy tampoco, Nati Si el oro se libera para algo aquí Estaríamos montando el dólar Te lo juro, eh Está todo hasta arriba de oro, ¿no? Esto, cío puta, no veas Estaba en la cárcel, pero no veas Parece que estaba en la cárcel de... Yo qué sé Pues como españoles y avaros Deberíamos llamarlo igual Por nada Eh... Yo qué sé, tío Me interesaría subir hasta el 6 Y ya al 6 ya me quedo tranquilo, pobre ¿Sabes? ¿Y por qué? ¿Por cuál va? Estoy al... A punto y soy al 5 Me falta en nada Un pedo de culo ¿Quieres entrarte otra vez? ¿Y sacamos otro puñado? Sí, sí, vamos allá Por lo menos subir al 5 Si con el 5 ya estoy un poco más tranquilo, eh Bueno, el 5 ya te digo yo Que tienes tu seo de la puntería más Que lo que hay ahora mismo Sí Nada, si ya me estoy moviendo O sea, en plan Ya me hace el agro verde Cuando me muevo y todo, eh Puntando De tirón desde lejos, claro Sí, sí, sí Es una locura, eh No dejan de spawnar aquí No lo sé, no sé si es que salen de los bosques Que puede ser Que vienen desde otro lado El 6 sube mucha bala ya Eso es verdad, eh Sí Sí, aparte es verdad No voy a subir al 6 Porque es gastar demasiadas balas, tío No merece la pena Pero ya soy un psycho killer Que es que sé Pa, 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 pa Pa, 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 pa Psycho killer Que es que sé Otro día en la oficina Uh, mirá Están ocultos ahí In the forest Yo les pegaba allí Las vallas, eh Agus Date una vueltecilla ahí, guapa ¿De la puerta a la cárcel quieres? Sí, no, pues Es una zona amplia, ¿no? O sea Coño, esta gente, tío También Sí, es que vienen de los bosques Sí, yo lo haría allí, la verdad, eh Agus ¿Qué seguridad siento Que Agus conduzca el coche? No es broma, eh O sea, Agus te aporta una seguridad Cuando llega algún tipo de vehículo móvil Es espectacular, eh No sé por qué es Pero es como que me siento seguro O sea, sé que no la va a cagar ¿Sabes? Aquí mismo Yo qué sé Te cuento Mete un pitiba ahí Efecto de los puntos David Súbete aquí No confiaste en mí Te lo dije Te lo advertí Más fuiste un iluso ¡Gadas, Álvaro! Muchas gracias Bueno, yo nunca he jodido un coche Cierra la boca Que te huele a pozo Te imaginas que explota el coche de repente Quiero hacer un cúmulo grande, tío A ver si ves que se ha ido muy lejos Voy a bajar un poquillo, eh La voy a jugar un poquitín aquí, eh Ahora que el que ha apostado al no diga Uy, ahora sí, ahora se muere, eh Y de repente No va a ocurrir, amigo Aquí tengo tiro Para tres Necesito Necesito cuatro Como mínimo Para que suba bien Necesito cuatro No te levantes, perra No te levantes No hagas el esfuerzo Ya estás muerta ¿Cómo va? Bien, bien Pasa que No sé qué ha pasado Se han quedado ya atrás algunos Ahora que llevamos a la puerta Y pegamos dos pitillitos Y listo Sale para afuera 100.079 Me quedan Cuatrocientos y pico puntos De experiencia para subir No mucho Pero tengo que intentar buscar un cúmulo de cuatro tíos Para reventar Si no, no subo rápido Oye, mira por aquí dentro En el parking a la derecha Tú puedes disparar a través de la valla Y los tienes todos en el parque En el patio de la prisión Mira Eso sí Tienes que escuchar esto, eh Un momento Una mochila aquí Más lo recuerdo Me trae esto Tú sabes que yo morí aquí En la antigua edición Ahí en la puerta ¿En serio? Murió ahí, tío Palma está aquí, no jodas Aquí mismo Pero también Palma está aquí en esta O sea, la única vez que muriste Claro En la puerta de la cárcel Veníamos a una misión Veníamos todo el mundo Yo venía con mi pase guardado En la riñonera delante Y me puse el primero Para bajarme a todos los zombies Mientras que cubrimos Y me Me tarjeteó a los de adelante Pero mató a los de atrás Y me mordieron a los dos Y me quedé en el sitio De tiro Sí, hay que tener cuidado de eso ¡Eh! Es que tú no sabes Los que hemos matado el otro día ¿Sabes? Uh, mira aquí ¿Se les puede dar a través de la valla? Creo que sí Acércate a la valla Y mira ahí te tarjetea Putitas No Solo uno Si quiere hacer un cupo de cuatro Ah, pega un disparo Por lo menos A ver si se acercan Con el agro Si te pegan a la valla Pero no sé Nah, ya está hecho Para que no Tenemos delante Vienen más por aquí Por el campo Pero ya están fuera Zona un poco peleaguda Agus Hay muchos aquí Detrás de esta valla Mira, mira Yo espero que no rodeen Y vengan por detrás Y nos cogan al callejón Esa es la movida A ver, yo no paro de meter mira Y está limpio por detrás Deja el segundo botón Y la arrastra para lejos Y se te abre la visión Fua, pues aquí no hay nada O sea, damos la vuelta ¡Ajú! Vamos rodeado por aquí Por fuera de la valla Limpiamos Y cogemos como seguridad La valla de vuelta Para atrás Sí, salir por aquí fuera Por el campo Y matar a estos Único Ajá Venga, vamos Está peligroso en la zona, sí Nada, es Álvaro por los cinco meses, tío Mucho mejor pibiotar tú Bueno, a ver Tampoco soy tan malo, eh Cabronazo Respeta Los rangos ¿Cuánto habrá subido esto? No sube nada, eh Tienes que matar a un grupo de cuatro Si no, no te sube nada, literal Hay que hacerlo con un disparo múltiple Sí O sea, pegarle a múltiples tangos No vale uno, tío No subes nada de uno ¡Flea! La de los de meses, tío De Prime Muchas gracias Es súper easy, eh Bueno, serlo Pero está muy limpio, de verdad Está muy chill Y si vienen varios Me lo follo, de verdad La Magnum hace insta kill La Magnum tiene que pegar hostias fuerte Por eso no la quiero gastar en zombies ¿Sabes? ¿Esto lo llegamos a lutear bien, tío? ¿Este edificio? Este sí Lo que no está tan luteado Lo de allí Yo creo Pero aquí tú sabes que hay una armería ¿Tú entraste en la armería? Sí De hecho, me vino a formar el otro día A revisarlo del todo Por si ya Va a salir de dudas No, vale, ok ¿Por qué no son Las notificaciones de mi Prime? No lo sé, Wilson Muchas gracias De Prime, tío Ahora ha sonado Muchas gracias, macho ¿Se ve de RP? ¿De Taricen? ¿De RDR? ¿De Ente un 2? ¿Cómo lo ves? Yo tengo un personaje ya para eso Ya lo jugué en su día Y haría lo mismo Y es una salvajada Fue de los mejores personajes Que hice en rol No lo veo nadie nunca eso Eso nunca se vio Porque Lo hacía off stream Jugué off stream, literal Pero Lo tengo ahí Y lo saco Con cosas nuevas Pero flipáis, eh Es una locura ese rol Pasa que me tienen que Dar permisos de Godmode y de esto Porque yo hago fumada Rollo espiritualismos ¿Sabes? Y apariciones Y locuras Está guapo, está guapo Es como muy claro Porque ahí Tiene más sentido hacerlo ahí Porque En esa época La sugestión de las personas Es mucho mayor ¿Sabes lo que te digo? Entonces Si ahí te fumas un porro De que aparece un búho Y ese búho ¿Sabes? La sugestión de las personas Las leyendas Todo esto Los chamanes Tengo la excusa de la ayahuasca Me puedo hacer como fumadas Que Son lo típico que dices ¿Es magia o no? No se sabe Como Cuando una serie juega un poco Con esa duda ¿Sabes? De si es magia Si realmente son Hechos aleatorios Que a la gente les causa Su gestión Ahí lo voy a poder hacer Y cuidado Vais a flipar ¿Eh? Vais a flipar Como el coyote Por la onda Os gustaría mucho ver a ese tío ¿Eh? La verdad Y la voz era Dios La voz era Como la de Troy Pero aún más Hecho una mierda ¿Sabes? Era un Aparte que Era la representación De lo que había hecho Los Los Lo que pasaba En Norteamérica Con los Nativos ¿No? Que los estaban Eliminando ¿Vale? Porque bueno Que los nativos Obviamente querían luchar Por el territorio Que le habían arrebatado ¿Sabes? Y empezaba la industrialización El tema del vapor El carbón Toda esta mierda ¿No? Las industrias Entonces está basado en eso Desde el lado indígena De un De un indio Chamán Que tiene Poderes Que intenta Avisarles De que no sigan Por ese camino Porque la tierra Algún día va a llorar Y se va a acabar Y se va a morir Que es un poco la Era todo una puta metáfora De eso ¿Sabes? Y creo Creo que os iba a molar mucho Y tengo la música Toda preparada ahí Incluso La que usaba en su día O sea Os puede gustar mucho Yo creo que os puede gustar mucho La verdad Así que si Si me invita a Tannis Que tampoco lo sé Pues Seguramente Hiciera ese Pero claro Necesitaría permisos De De GM Yo creo que me los deja Porque a Tannis Ya me conoce Y sabe que no la voy a liar Yo de hecho Para que sepáis En ese rol No saqué ni un arma Yo iba con arco solo O sea Yo no me voy a sacar Ni arma ni dinero Nada nada Yo estoy en el monte Y hago mis mierdas ¿Sabes? Yo no necesito Pero yo creo que os va a gustar Está muy guapo Y vais a sentir Va a ser muy duro ese De ver La verdad Es durillo Durillo Ese es muy triste Ese rol si que es triste La verdad Bueno como que es esto ¿Cómo voy? Buah Ya casi estoy Ya casi estoy Yagus Un par de 4 o 5 más Del tirón seguidos Se nota un huevo Cuando matas 4 juntos O disparas Tío Es una locura Vengan 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 Vamos 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 Dentro de media Desde luego No es difícil De hacer esa serie Porque al final Tienes que poner El servidor para programar Y tal Y ya está Luego lo que es la historia Y todo esto Te la montan los jugadores Es lo bueno del roleplay Yo no necesito Plugins Ni hostias Yo necesito solamente Tener un espectador La capacidad De transformarme en anima Bueno no voy a hacer Muchos spoilers Pero eso si lo necesitaría yo Para eso Ya casi estamos Ya casi estoy Y aparte que yo me sé Todos los mapas de Red Redemption Que tienen como cosas Con las que yo jugaba Del mapa Es que los que lo vieron Saben a lo que me refiero Pero yo jugaba Como con Sí con escopeta Además un tío Yo jugaba con la ambientación Del mapa Para hacer como Profecías Y cosas ¿Sabes? Y molaba mucho Porque hacía acertijos Que yo pensaba Para que la gente En el juego Tuviese que descifrarlos De a qué me refería Tal ¿Sabes? O sea Nos va a molar Ya estamos ¿No? Casi Vale ya está Y aparte que Red Redemption En cuanto a inmersión Es Dios ¡Vamos! Ya he subido Y ahora le meto a este Por imbécil ¡Vamos! Que viene malito Perdí hombre ¡Ay pobichito! Espérate que hay una escopeta aquí Oye mira los cuerpos A ver Sí sí hay una escopeta Vente vente Una casina a la derecha Que tiene una escena contigo Algo así Mírala Me la llevo Mira viene más gente Me los cargo Grutea por ahí Tranquilo Coincidimos ¿no? Dios verde Pues mira No sé si seguiste el rol Pero estuvo muy guapo Y luego todo finalizó Y convergió en una cosa Que no os voy a contar Porque la haré Para este Para esta vez Es que me gustaría Enseñaros eso Tío No quiero contar nada Ni Y como no lo habéis visto Me parece guay Porque lo vais a ver La primera vez Y puedo como incluso Hacerlo mejor ¿no? Mejorarlo Entonces ya me callo Pero todo converge en un final Y ya está pensadete Y podría añadir De más cosas Porque al final Me voy inventando siempre cosas ¿Qué temazo? Very clean La tienes La escopeta Perfecto Sí, sí, la tengo Ya he desmontado Los relojes de ahí Vámonos que ya voy Tochísimo No lo sé Algún arma tendría que tener Es un puesto de vigilancia ¿Sabes? ¿Qué te pasa, idiota? La de Konichiks Muchas gracias Y Camilo Cano Gracias por el plan también Bienvenido Hostia, pues me habéis dado Todo el mono ahora Con el tema de lo de Tannis La verdad Mira que no sé Si este año Querría yo hacer No tenía pensado ningún rol La verdad Pero hostia Cuidado Se puede venir Se puede venir Si hace Tannis En este año la movida Le meto Y Creo que es de las mejores historias Que voy a hacer Yo creo Si sale La verdad Creo que sí Creo que puede ser La mejor de hecho Que he hecho hasta la fecha Si sale bien Y puedo hacer esto Hablé con Tannis Le mandaré un mensaje igual Porque Igualmente ¿Se acaba de caer? August, ¿te acabas de caer? No Eso es la animación Que era calvacío O algo así Listo Vamos Si te invita Hombre, claro, claro Por supuesto Me faltaría más Si me dice Oye, mira, no No puedes entrar Pues mira, oye Pues es eso Con Ichi Mucha valor 20 meses Es que claro Tu alce veterano Tiene la bonificación De puntería Por eso te sube Tu mantequera Flipas Que soy nivel 5 Ahora mismo Pillo a 1 Y le hago 4 hijos Por eso te lo he dicho Que tú ya con el level Que tienes Tienes más level Que cualquiera de aquí Seguro Mira Mira como lo tarjeteo Ya en amarillo Moviéndome Mira Es que mira Te estás moviendo Tú y me estoy moviendo Yo Y te tarjeteo en amarillo Ya Mirad chicos Mirad Mirad Ahí ya no me da el rango Ahí Bueno Porque esa escopeta También ¿Sabes? No me te imaginas Que disparo sin querer Un porro Dios Lloro Dani ya dijo Que te quería la serie Si Pues le mandaré Igual le mando un smith Esta noche Chicos Y lo vemos Hostia Me ha entrado todo el mono De repente Buah Esta noche Ya me pongo a ver vídeos Para hacer Ya me empiezo a hacer cosas Me fue un porro ya No me mientas Verati Ahora estoy ya motivado Esta noche Me pongo ya a mirar cositas Para Voy a escribir algo Voy a hacer un guion No No quiero involucrar a nadie Sino mío Voy a pensar yo en cosas Y yo moveré Moveré la movida O sea yo solo Pero Eso no lo voy a hacer con nadie Voy a ser solo yo ¿Vale? Luego igualmente Le pediré que tenga un personaje secundario Por si yo que sé Me apetece rolear Sin eso Porque eso es como Esa historia la quiero cuidar mucho Quiero que sea perfecta No quiero Que se me vea demasiado Quiero ser como Lo que hacía yo en Despis Yo en Despis a lo mejor Que era el servidor que había Éramos unos cuantos En un servidor cerrado Yo lo que hacía Era aparecer cada dos días De repente Y les daba role ¿Sabes? Era como muy misterioso En plan Y la gente Me acuerdo que en el pueblo Preguntaba Oye Y el chamán tío ¿Dónde habrá ido? Y tal Llevas dos días sin aparecer Eso es lo que me mola Que sea como Que aparece cada Que no aburra ¿Sabes? Que la gente tenga ganas de verle ¿No? Y que haya como pistas Tal ¿Sabes? Ese rollo Ata Gabito hijo Con 50 bits ¿Habrás un final guapo Como el de Troy? Está guapo El final Está muy guapo El final Pero Va a ser algo Bueno Ya da igual ¡Calla! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Serpi ¿Me recibe? Es verdad El puto Serpi Loco Oye ¿Dónde has cogido La tienda de campaña Que tiene montada En el teso del jeep? No Es que No Pero es que yo he visto otra Ah Está aquí Está aquí Está aquí Agus Mira Tiene puesta ya el jeep Es esa Qué guapa ¿No? Esa era la puta tienda de campaña Loco ¿Esto qué te da? Métele Métele Yo me hago una cosa ¿Eso qué te da tío? ¿Qué hace eso? Ahí me fumo porro Pero cojo otro Voy a por la pieza Y vengo para acá No tardo Pero es eso Esa serie Eso lo voy a hacer solo O sea No voy a ir con nadie más Ese personaje Tiene que ser solo yo Porque si no Es un cristo Porque tengo que hacer Un par de cosas Que Quiero hacerlo muy pulido Para que no moleste Al espectador Quiero cuidar mucho Y que no Que no avasalle Que no se vea Mucho contenido de eso Tiene que ser Plas puntual Cada muy poco tiempo Con toques sutiles ¿Sabes? No quiero movidas ¿Sabes? Igualmente Claro La movida es Ahí sí que yo tengo Un Un dilema ¿Cómo hago yo eso? Sin estar en Claro Porque lo último Es hacerlo sin estar en stream Esa es la movida Porque se ve más bonito Así Esa es la mierda Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Voy a ver cómo lo hago Tendría que pedirle a un staff Que hiciese algunas cosas Mientras yo roleo ¿Sabes? Eso sí lo podría hacer Pedirle a un staff Que hiciese cosas Mientras yo roleo Hazme esto tal tú ¿Sabes? Eso sí lo podría hacer Con alguien Se veían los comandos Claro Es que Ya no es que se veían los comandos Porque eso me da igual Pero el problema es que Queda Antiestético Y yo para eso Soy muy pulcro Soy como Uff No me mola nada ¿Sabes? Que sea un poco inversivo Me gusta que sea lo más inversivo Posible Ya lo miraré Ya le preguntaré A Tanizen igual O sea Que esto Todo es hablarlo con él Si le apetece Que haga yo eso Ya está Con macros Ya bueno sí Pero Hay cosas que me tengo yo Que desplazar Con el este ¿Sabes? Vale Pues la escopeta Me la voy a dejar aquí Porque está medio rotilla ¿Quién puede reparar armas? Tío Tenemos para reparar armas Que son Yo no lo sé Tío Estoy un poco preocupado Por eso la verdad ¿Alguien sabe reparar armas Del equipo? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues mira Pillar Mi pistoliña Cargador Y cartuchos De 9 milímetros He pillado demasiado Ah es que esta es la M1 Esta no es la que yo Esta no es la mía ¿Verdad? Me cago en la hostia Esta no es la mía ¿Verdad? Es la MSR Esta rara La mía es esta La M9 ¿Verdad? Es la M9 La mía Y luego está El cargador De la M9 Que es Es este No M1 M1 9 Es esta M1 9 Si no Es esta Esta no vale Eso es Y ahora si que He metido la bala Porque soy gilipollas Estas son del 45 Bueno pues llevo del 45 Tampoco pasa nada ¿Cuánto llevo? 7 Del 45 Auto No, no Listo ¿Cuántas tengo? 37 Vale Por eso tengo que hacer una cosa Tengo que Cargador Insertar Serpi 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 ¿Eres Serpi? No, no es Serpi Porque tengo la caca ¿Ese calibre no te va a servir? Como que no Cabrón Si es de esta pistola Esto El M1911 Usa Del 45 ¿No? ¿Ago? ¿Me oyes Serpi? No Pues eso Que ya te deje Las barras del techo ¡Serpi! ¿Qué pasa Carola? Ah coño Escúchame Serpi No me caliente ahora Que soy nivel 5 No solo estás Te escucho como si Estuvieras en China ¿Ah sí? Pues estoy delante tuya tú Te escucho muy bajo Carola De veras Bajísimo Es un poquito de abono Ha hecho Ya está creciendo aquí Toda la manteca buena Tiene ¿Tú tenéis chapas de metal? Y así ya termino el Jambi Y me voy a la mierda Si tengo que Chapas Por el casco ¿El que lleva? Puede ser No porque si no No escucharía a Agus Joder No Estoy reventado Aunque te descanse un poco Para modificar el grande Se hace con la V En un botón extra que tiene Y para abrir la tienda de campaña Igual con la V O sea pero yo entiendo Que con esto puedo disparar De 45 no chicos Si no Me monto un coche y me verá Si hago eso Ah el clín de la alarma Quiero verlo si Ahora me oye Serpi Alto y claro Carola Hostia puta ¿Me ves ahora? Pasa mi despacho Si Hostia pues yo te veo malillo Joder el otro Te veo malillo Serpi ¿Qué momento estoy dejando los coches? Escucha soy Tengo nivel 5 de puntería Poco te cuento Al que pillo ahora mismo Le hago 4 hijos Y me quedo tan a gusto Mientras tú te estabas amigando tu propia polla Yo estaba blindándote Para que nadie te mate Gracias Serpi te quiero Pero que los coches Has blindado Si mira los jeeps Y mira el Humvee Dios a ver El Humvee está en mi casa Claro este no ¿Verdad atrás mamón? Si si el El marrón Mamón me dice Este no? Mira la ventana Con rejilla todo Dios Mamón Hostia que goz Si si Te va muy andaludos ¿A ti te gusta ¿Cómo se llama? Joder el Mamona El resu El resu Claro claro Imagínate que estás en el resu Y ligas con una menita Y dices Uy no tengo donde coger La típica tiene campaña en el resu Donde pasan cosas Tito Chepi Te lo soluciono Que buen Tito tengo Que me deja fornicar En la tienda de campaña Encima del coche Gracias Tito A ver el otro tío Quiero ver el otro Es que si se lo he visto Está todo guapo ¿Y para qué ¿Cuál función ya tiene eso Realmente? Aparte de follar Me imagino que para descansar On the way Si se complica la cosa Hombre tenemos refugios móviles El Humvee Hostia claro Te subes y fuera Y este tiene para dormir Claro A ver el otro El Humvee El Humvee El Humvee le falta una puerta todavía ¡Ramvee el pecho del Humvee! El Humvee si puede respirar Le falta que le cambie una rueda Que le voy a poner el repuesto Y ya está Perdón Lo he hecho nadie en TikTok Y se me quedó ¿Ale? Puedo hacer una mejora de maletero Pero pide demasiado metal Si me acompañáis un momento al cruce En cinco minutos Lo tengo todo para terminarlo ¿Qué le has puesto? ¿Una puerta nueva o qué? Dale la vuelta Sí Muévelo Para que lo veas entero blindado Dios Salvaje ¿no? Cuanto menos ¡Hostias! La base móvil Y los coches rápidos Si lo ponemos al revés Lo ves entero blindado Y el cristal también es antibalas ¡Dios! ¡Qué bicho eh! ¿En verdad? Me cago en la puta Estoy Completamente directo Me alegro Lo bueno es eso Que estos antibalas O sea Ahora mismo En el momento que le echar Pelota a puerta Vamos a estar tranquilos Muy goce Servi Pues listo Ya tenemos movida Al final Es que Como os vi tan si mismo Dije mira Me voy a poner al cruce Y ya está Pero me molaría volver Tiene siete balas Esto tiene que pegar una hostia La del 45 Tiene siete balas Escucha La del 45 pegaba Bueno esto ¿No? Porque tienes siete balas Tú O seis ¿De pistola dices? Sí, sí Esto tiene que pegar Unas hostias De cuidado Yo armas de este juego No controlo nada Tío, sorry Mira el targeteo Que le hago chicos Mira esto De todas formas Hoy cogí como tres venetas Y un montón de balas Si quieres una Mira Como pilla uno Chaval Como pilla un tío Con esto Buah Que me teman Chaval Llevas alcance También Tiene un alcance largo Este arma Oh maravilla El daño El daño es similar El daño es similar ¿No? Pues el handbag Ya tiene todo Todo en verde Menos una Como le voy a pegar Un tiro que lo reviento Creo que no es necesario Repararla Le pongo alarma Yo creo que no es un buen momento Yo creo que debería Guardarme lo de la alarma Para mañana Para cuando estemos todos juntos Generar el caos No creo que sea buena idea Gastar el comodín de la alarma Para rayarle Esperar a mañana Que estemos todos Y meterles una puta alarma En el medio del camino En el coche Y ponerlos super alterados Estas ruedas Son propias Si no encontramos un handbag O un vehículo del mod No se pueden reparar Mañana le damos Ok Serpy Buen trabajo Puedo hacer Puedo hacer todas las piezas De hecho he reparado también El parachoques Que estaba reventado ¿Pero qué nivel tienes de mecánica? 6 5 de metalistería Y casi 3 de electrónica Buah De locos Ya te he dicho Que me conecté De las 11 Carola De la mañana ¿De la mañana? Llevo aquí desde las 11 de la mañana ¿Llevas chino farmeando De las 11 de la mañana? Sí Para que mis niños Estuvieran bien protegidos Hostia Creo que te gusta el juego La verdad No, no, no Te juro que es Por la obsesión que tengo De protegeros Bueno Si hay Serpy De verdad Qué guapa La obsesión de protegeros Y luego metes a un traidor En el coche Sí, sí El traidor Que nos ha dado más información Ya bueno En verdad Sí Es que eso salió un poco Grande Serpy hijo Pues yo me he ido a subir La puntería Por salvaros también A vosotros Cuando mañana un hombre Os apunte Desde una distancia Elocuente Yo estaré ahí Dispararé Y escucharás Y dirás ¿Por qué ha muerto Mi enemigo? Porque yo estaré Detrás de ti Serpy Velando por tu seguridad Pero desde cuando la distancia Tiene las mismas capacidades Verbales de usted Ah, verás ¿Cómo disparas Elocuentemente? Serpy ¿Disparas como Mientras hablas? Serpy Dispara de una forma Elocuente Es una forma en la que yo Te lo cuente a ti ¿Sabes? Claro Que te lo cuente Claro Que te lo cuente Te lo cuento Ya te lo contado Coño Voy a ver Hay mucho que celebrar Serpy Dios Vente, vente Toma un trago Soy un chaz Cabrón Chin, chin Coge esto Ah A ver Mírate Por cierto Te presento A mi arma única Coge el burbu y brinda Vamos Voy, voy, voy No hay tiempo Serpy Mi adicción es incontrolable Estoy Chin, chin Carola Chin, chin Chin, chin También está buena Salud ¿Te lo ha habido todo? ¿Me cago en tu muerto? No, no No me jodas ¿Te lo ha habido todo? Joder, macho Era mi mejor botella Joder, macho Agustí No me gusta vivir Con un alcohólico Son agresivos Y violentos Y no tienden a razones Claro No entiendo No me juzguéis Ya me juzgaba ella Ay, la madre Que me parió Ay, la madre Que me parió Tengo sueño Por no me extraña Oye, me ha dado la sueneca Voy a dormir un poco No sé por qué será Yolanda Yolanda Thank you so much Yolanda Muchas gracias Yolanda, niña Por las 50 Dios santo Tío Qué salvajada Muchas gracias Yolanda De verdad Se agradece de corazón Muchas gracias Por las 50 regaladas A la comunidad De gente guapa ¿Vale? Que es esta Concretamente Muchísimas gracias Yolanda De verdad Muchas, muchas Gracias De corazón No sé cómo agradecer Semejante regalo Es que es mucho dinero Y de verdad Muchísimas gracias Yolanda Gracias de corazón ¿Hay algún plan o...? Pues yo, en principio Lo único que puede quedar Por hacer Es Para hoy Vaya No sé Podríamos ir A otro sitio De materiales rollo Almacén Dejarlo limpio Y volvernos Con todo hasta arriba El coche Yo tanto No te voy a aguantar Ya O sea No de aguantarte a ti Sino de despierto No, yo creo que Yo mire ya Creo que por hoy Estamos finos Porque entre que llueve Y no llueve Se llena el pozo Mañana estará lleno Se supone Coño Yolanda Mucha hora de a las 50 Niña Muchísimas gracias De verdad No sé ni cómo agradecerlo Sí, por hoy está muy bien Un día perfecto ¿Cómo? Hay que moverlo Esa ni A verdad Hay que hacerlo antes de irse Nada, pediré tipo Los 27 meses también a ti Muchas gracias, tío Y nada, Yolanda De nuevo Soy muy pesado Pero gracias Es que no sé Gracias De verdad Yolanda No tienes por qué Y aún así lo haces Gracias, de verdad Yolanda Muchas gracias Gracias, Yolanda Hay que ver el clip de Augusto Espérate ¿Me han pasado? Mira, ha pasado una rosa Grande, nueva rosa A ver Me quedan dos Y necesito cuatro O me queda una No sé Me queda una o dos Y necesito cuatro A ver Es que yo creo que necesito Solo una chapa metálica Y le pongo El cristal blindado Pero el delantero ¿Sabes? Es lo que me preocupa No, 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 no El delantero Me lo explicaron Solo es para cuando Los atropellas Por eso no me molesta En ponerlo ¿Qué solo es cuando Los atropellas? Pues me han mordido Por el cristal delantero Se me escucha El chillido a mí Pero me he pasado cortado Se me escucha El chillido Tú Qué puto asco Tío Dios santo Hostia Sí que parece Por lo envolvente Que se hace Si lo aparece Sí, sí Lo voy a ver vídeo Sí Ya lo sabía Niña De verdad ¿Qué te crees Que llevo streameando Cuatro años? Pues sí La verdad A ver A ver el chat Se me escucha el chillido Qué puto asco Tío Es que si te fijas No se ve Cuando hablas Arriba de tu personaje A ver Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir El ópera Ahí Está bueno Pongo alerta ¿No? Sí Vamos Me he levantado Con tortículo El delantero A ver el chat Ah bueno Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vamos a ir por aquí Yo lo que quiero mirar Qué guapo What? Claro Es que encima Yo puedo hablar Sobre el audio Entonces Eso en su cerebro Ya no lo asocia Que soy yo Si yo como puedo hablar No lo asocia El sonido Es lo bueno ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vamos a ir por aquí Goff ¿Qué es eso? ¿Veis? ¿Eso es evento? No, no sé si evento Pero tú sabes Carmen en todos los zombies ¿No? Pero que no los para Buah Suena que flipas Mira, mira No lo asocias Porque hablo yo ¿Sabes? Mira la gente La gente Corran, corran Pero esto no ha pasado nunca ¿No? No, nunca Pero ya te lo digo yo Esto es como el helicóptero El helicóptero del juego Uy, ahí se nota un poco Cuando suena por arriba Mueve todos los zombies Y te persiguen Igual las tengo yo Pero no Dios Qué puto asco Tío Dios santo El helicóptero del juego Cuando suena por arriba Mueve todos los zombies Y te persiguen Voy a mirar Toda la chapa Por eso de la propia alarma Agu Era yo La cara de tal cojón Estaba siguiendo Es que me ha dado rollo La cara de tal cojón Las caras, Juan Las caras Lo siento Este Hijo de la Hijo de la grandísima Puta Te lo ha creído de verdad Mátalo, pone uno ¡Ey! Tío, y yo corriendo Tiene barra Serpi ¿Cuántas quieres? Agu Era yo Un segundo Un segundo Nada más ¿Te lo ha creído? Estaba siguiendo Las caras Dos, dos más Sí, al hacer una misión Meto esta alarma Dos, dos, dos Tengo radio Radio Pone uno Un pepazo Y pa'l río Me cago en su puta madre Te lo ha creído de verdad ¿En serio? O sea, me ha quitado Hasta la tortícula Y del personaje Todo lo que tiene En el cuello De dormir Dice uno Dale Guille Dale, mátalo Que bueno Y ahora dice Lo que dice Que él es verdad Ahora pa' que suene De verdad Imaginas que ahora Pone un evento De verdad Que suena esa puta alarma La misma Porque está en YouTube La puedes obtener Suena la misma alarma Y dice Agu Nah, tranquilo Siento ser el carola Que está por aquí Pero también sonaba Tío Parecía Que si sonaba bien Como que todo Ese carola Se lo merece Con todas las letras Pero tío Y este odio Loco Empieza a decir Corre, corre pa' casa O sea, pa' que te haga una idea Bueno, igual han sido Algunos Pa' hacerlo más creíble Se habrán enterado Y te lo han ido ya a trolear Esto no me los apunto Ya a la cabeza No, no Yo me lo he tragado El sexto Y dice No, no Yo me lo he tragado Le metes el tiro Ya Este es increíble Tío Me cae Tengo que hacer a alguien El Zorman Yo creo que le ha dado Un tabardillo Esto lo hace en caza Tan tranquilo Yo me lo he tragado Enterito Yo creo que muchos Lo han creído Porque Realmente es el típico sonido Que se usa en las series De este rollo ¿Sabes? Rollo Permadez ¿Sabes? Bueno, que permadez es esta Pero rollo la de Minecraft Hardcore O sea Y aparte que como Suena relativamente bien Y tiene como ese rollo envolvente La propia alarma Es realista de cojones Sí, me escucho Lo vamos a dejar por aquí chicos Por hoy Qué guapo tío A ver el pozo A ver el pozo Como va Por curiosidad Tengo los coches a tope A ver Cómo va el pozo Por curiosidad chicos Y de armas En cuanto tenga un poco Subido puntería Seguramente me coja un rifle En el En este En el grande de Pochi Había un rifle Si tú hubieses visto La que te cayó Con la de 13 Ya Que me metieron Merda en el chat Bueno, me lo imagino Pero cuando Cuando le dije Lo de las 12 horas Lo de que estuviera hasta las 12 ¿Me cayó mierda en el chat o qué? ¿Qué le hago chicos? A mí lo que me importa Es que a TC no se moleste A mí el resto Lo que diga la gente Poco lo puedo hacer yo ¿Sabes? Sí, pero supongo Que se le haría en el chat ¿No? Es que hubo un momento Ahí un poco tenso ¿No? Entonces supongo que el chat Oh no, ¿a qué te refieres? Ah, lo de la cura Sí Ah Ya A ver, tampoco hay que ser intensos Joder Al final también mola Yo creo que De cara a espectador Una cosa es que lo vivas Y digas tú Joder, tío Pues yo haría esto Tal Yo tengo que insultar A la gente que Se lió con Agus Oye, por tener una opinión Diferente, tío Si es que es lo que hace Que el momento sea duro ¿Sabes? O sea, no tienes por qué Estar de acuerdo en algo Es totalmente lícito y válido Y tiene sus motivos también Y aparte también Buscaría ese rollo, ¿no? No sé, tío A ver, tú puedes estar en desacuerdo Y decir, no, pues yo lo salvaría Trece Pues sí, joder Pero coño, no sé Tampoco hacía falta Ponerse loco En los muebles Vamos allá Voy a hacer una cosa De extrema urgencia Ahora vengo Y me voy, ¿eh? Y les voy a robar Una lata de comida, por cierto Estoy dando demasiado alcohol A esta gente Ay, somos colegas Y es que al final Tú imagínate Que Trece tuviese que matar A Pochi Para conseguir la cura, tío Buah, sería gozo Hay mucha gente Lo de la cosa No puedo mover esto Y salir de la casa No es un buen momento, ¿eh? Le voy a robar algo No tiene nada, colega Mira, tiene las muestras aquí Mira Pero está podrida esta muestra Soy un cerdo Serpi, ¿por qué? Una de las muestras Que tenéis en la nevera Está podrida Es normal No, no Carla Los huevos No están en esa gallina Si las quieres ver Sube para arriba Pero yo porque Así batado, cabrón Pero Pero Serpi De verdad Los huevos no están en esa gallina Si quieres subir para arriba Y entrando a la derecha Te encuentras el pollo español Caroco Caroco Serpi Hola, soy Serpi Trabajo en el FBI Y desvelaré el mayor secreto del FBI ¿Por qué no? Ya, pero a tu hermano de batalla Lo ve mucha otra gente Que igual A ver, confiemos en la raza humana A ver Agus lo sabe Nia lo sabe Trece lo sabe O sea Ya, bueno Me he volado, sale Quiero robarles comida, coño ¿Por qué tienen cacerolas aquí? Opa, ya ¿Qué como, tío? ¿Qué les co... Les quiero comer algo, coño ¿Por qué tienen la comida esta gente? Loco Cacerola, que sí, chicos Cacerola Me tienen guardadico ahí Les quiero comer algo, coño Loco ¿Qué hago, tío? Una cacerola Viendo a sus hermanas Cacerolas puestas en un estante Que sí Que eres súper guay Y súper loco Y de verdad ¿Cómo tienes tanta imaginación? No lo entiendo Lo malo es que se hiciera el cerco Si se ponen... Si Serpi me vende... Vamos a mover otro mobiliario, chicos Esto es de la música No hay caso Le cambié un poco la movida Hoy me siento un poco más pillo-pillote La voy a cambiar un poco más De hecho le voy a poner más cosas esta vez Es que nos ha puesto en el mismo sitio Sí que la tengo que joder Buah, ni él lo pasa muy mal Yo creo con esto Oh, qué toc Qué toc Qué toc Porque está como... Es muy raro ahí eso Mirando para la puerta, ¿sabes? Dios Vale, esto lo voy a mover también ¿Qué les puedo mover? ¿Le muevo la máquina a esta? Uy, que me da un malo, ¿eh? ¡Faz! Ya hoy literal inicio una investigación A ver quién le mueve a las cosas de sitio ¿En serio? Le muevo en la alfombra ¡No puede ser! ¿Se puede quitar esto? ¡Ay, qué toc! ¡Dios santo! Soy un hijo de puta, ¿no? ¡Ah! Me duele hasta a mí ya, coño O sea, mira que yo soy gilipollas Cada día un poquito más, chicos Tampoco nos garantemos Ya está Lo que pasa es que igual lo ve Serpi No cambia él, no creo Serpi no creo que no se irá a dormir De manera no pasa... Como... Como se entera... Claro, ni ya estará investigando ahora ¿A quién coño le está moviendo el inmobiliario? Pero no ha dicho nada hoy, ¿eh? Lo está como investigando en secreto Supongo, ¿no? Porque no nos ha dicho nada, ¿eh? Hostias Me va a caer una como se entere, loco Me pega dos tiros, yo creo No broma, ¿eh? Pues va a ser mi final de la serie El otro Que se cuente por aquí, amigos Por supuesto Dime la verdad, no mientas Un carajillo No, era una sopiña de tomatiños Ah, vale, vale Sí, sí Bueno, muchachos Creo que hasta aquí Haya concluido mi día Bien, bien Estoy esperando que a gustar ¿Te puedes poner por el otro lado? No te importa, Carola Es que no te ríe Me dispongo a irme ¡Oh! Ahí, perfecto ¡Es bueno, Carola! ¡Hasta luego! Y dice que era Una sopita de tomatiño Y decía Una polla, vamos ¡Hasta mañana, le llore! ¡Hasta mañana! ¡Una! Qué música para el cierre, ¿no? Precioso La verdad El cierre perfecto A ver Ekion ¿Tenéis un cli de Nia? Haciendo eso Sería goz, ¿eh? Esto, bueno Me enfumo antes de dormir Uno Siempre entra, ¿no? Un cigarrillo antes de dormir Increíble No, vaya a ser un día de la hostia, ¿eh? Hemos avanzado mucho Seguimos vivos Interces ha curado Zorman está bien Buah Todo va bien, ¿eh, chicos? La verdad Por dicho esto A la verga El cierre perfecto, cabrón Esta es la mejor banda de suelo Para mí de la historia del cine Lo siento Esto es opinión personal, ¿vale? Y después está Interesterar Vale Pues nada, chicos Oye, me lo he pasado muy bien hoy, chicos De verdad Muy divertido el día Unas risas del copón Pero como siempre Me estoy riendo muchísimo Esta puta serie No tiene sentido No sé vosotros Pero yo Me parto la goma Maxiano Gracias por lo vís también, ¿eh? Gracias también a Muni Con los siete meses Yolanda de nuevo Gracias por los cincuenta Gracias por regalos A Gabo, a todo el mundo Muchas gracias, Jacob Gracias a Pedretti Con los veintisiete meses Un beso enorme Donde más te pueda Gustar Pedretti Muchas gracias por apoyarme Tantísimo tiempo Que son veintisiete putos meses Se dice pronto, cabrón Son muchas probabilidades De que me fueses infiel ¿Tú sabes las probabilidades que hay De que una persona me sea infiel En veintisiete meses? Cuidado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Pedretti Gracias también a Mandy Con el Prime A Konichix Con los veinte meses Muchas, muchas Y poco más, chicos Sí, vamos y con Sili, ¿no? Un poquito Voy a dejarlos con Sili Y amigos míos Y amigas mías Nos vamos Con el silicio ¿Vale? Y que os dará La bienvenida A su refugio Es un poco la cosa Chicos Buenísimas noches Mis reyes y mis reinas Mañana más Si Dios quiere y no me muero Claro No Buenísimas noches ¿Vale? Buenísimas noches Buenísimas noches